Ahí está, güey, ya tiene calidad Ya, dale Dale Dale, cabrón Ay, güey A ver, deja pongo esto Otro poquito para acá Ahí, así Oof Es para revivir, güey ¿Qué? Ah, todavía no voy ¿Viste lo que falta? ¿Viste lo que falta? Lo que falta y luego el DLC y el otro DLC y a ver qué pedo Los dos DLC y una es continuación del otro Por eso Te invito a unirte a un Discord con más de 50 mil miembros Muchísimas salas de distintos juegos reconocidos No, no lo sé Los dos DLC y una es noción No sé, vamos A ver, vamos Vamos ¡Amonguz, Argentina! es una cocina, eh yo mejoraste esas chingadas espaldas a lo máximo no pero ahora ya bajan más que la mano oscura me falta pero ahora ya bajan no hay que bajar hay que bajar pues se puede bajar y hay que bajar ¿Qué es esta madre? ¿Cómo parar eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué suena la tele? Ahí sí, ¿no? Jajaja, que nomás me suena re duro Se va a ir doble ¿Qué? 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 Gato Tengo que ir a... Ah, hay un putero de gente, ¿no? Sí, ahorita sí ¿Qué? ¿Qué? Jugaba y salió el juego, eh? ¿Qué breve evento? Me acuerdo que sí me metí en el Play Y los que tenían Plus jugaban Pero pues... Como son todos pobres en el Play Y juegan con sus cuentas Free2Play Que hacían de 7 días ¿Ves? Era raro que encontrarse algún mismo Pero ya no lo es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué pasa? ¿Ni juegas Zelda, cabrón? Allí sí ¿Día cuando jugaron Zelda? A ver si te gusta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la mierda ¿Qué pasa? Esas pinches monos que atarrotean la vida ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. Tu si lo jugaste? Si Yo ni lo he jugado No recuerdo haberlo jugado Bueno completo? No recuerdo No recuerdo A lo mejor lo si No hay que volver a ver Me acuerdo que me aburrió porque era bien lineal esa madre ¿Quieres que lo aguante? No se, a ver No No, es que el otro Dios que viene el boy que está ahí Veo que tiene aquí las pelotitas negras Las vuela, las mete Y les quita estas Se las pone aquí, es medio igual Y les echa Y les echa Oye güey, ya no has jugado con tu arcade Si Si? Ah Ah Un poquito a poquito güey O no Uhhh Casi que el de sin madera Oh No 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 O No 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 jaja casi que el de sin magra y 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 ya me imagino qué dirían si saben del trabajo que a veces streamen me corren o me van a decir que qué pedo jajaja ah pues qué tiene que ver y 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 que juegas en tu xbox príncipe en quienes en el game pass me imagino no que le hiciste a tu xbox one x estaba jugando al forza y el de desesperado ah el de vaqueros no ese lo he querido jugar lo tengo aquí bro no he podido venderla y ni creo que la venda yo tampoco aquí está mi precioso el precioso xbox serie xbox one x a ver yo creo que me hace falta una limpiadita eh el mio es todo negro nada mas ah pues es que este lo compre en barata wey que estaba buscando en la tienda a ver en cuanto estaban unos y ese mismo día wey tenía como como seis mil pesos wey y lo bajaron a nueve mil y feria me presto un amigo tres mil baros para poderlo comprar wey y ya la siguiente quincena le pagué pero lo agarre en oferta wey estaba como en doce mil y le agarre en nueve y dije a huevo no mames me va a estar en el boxeo te vas a encontrar ok ya vamos ahorita a 4b nuevos a ver si salen mas esa consola es una maravilla la verdad si el pinche el xbox one x de hecho wey del xbox one serie cs y todo eso al x si notas un pinche cambiesote pero del series x al xbox one x no hay tanto cambio eh a lo mejor si esta el hecho de que van mejores fps en los juegos wey pero asi como que una super mejora grafica wey no se nota tanto del x del como la que te digo wey del xbox one del xbox one normal el s y de ahí brincas al x si se nota un chingo pero un chingo a ver como chingase abri esta madre ah es para aca ahi esta ya te quito la tapa porque de momento no se siente porque de momento no se siente el cambio pues es que no hay asi un cambio muy cabrón wey me compre unos juegos que son de x del xbox one x si se ve un poquito mejor wey pero no asi que digas uuh no mames por ejemplo este juego tiene un parche en el playstation wey que hace que vaya a 60 fps wey en xbox nunca salio ese parche wey entonces asi este jugando en el pinche refrigerador esta madre sigue yendo a 30 fps de hecho el dark souls 2 wey asi wey el dark souls 2 este jala mas bonito que el 3 se ve mas bonito verdad se ve mas pinche bonito el 2 wey ja que el 3 es que el 2 se hizo con la m***** wey wey y cuando vas a hacer un video wey de ver cuantos cuantos resultados recibes tu refrigerador madre jaja como el wey ese no? que compro la play y luego el lo desmadro no? esta loco no mames pichis lo uso no son baratos y hacer un video chila tiene que tener dinero en la cabeza wey para hacer algo tiene que tener un chingo de dinero wey mas wey bueno tambien no yo de pronto nunca lo haria eh digo si en algun momento yo eras a ser tan famoso y las empresas te regalen consolas tiene asi wey que cambio yo para descubriirlas no es que eso ya es mamada wey las dos consolas son procesadas de la serie x se va a dejar la va a dejar atras con otros juegos next gen lo mas seguro wey en el futuro a ver que tal esta el fable wey yo estoy esperando el fable a ver que tal y no vas a jugar el nether nightmare 2 wey tambien ahi te vi que algunos ya lo estabamos jugando ah no pero ahorita no wey todavia ya que me paguen ahora si ja ves que sabes que pinches contrataciones tardan ahi años en salir si al asum asum gracias Ya tenía que hacerlo. Llevo un rato. Lo que también tengo que limpiar es el Gamecube. Si güey, de hecho, no reparaciones de piezas. Limpiarlo más que nada por dentro. Empieza con el señor Poison. Aprende a limpiar tus consolas al estilo marido. El Fabio va a ser el juego que le va a partir la cara a Sony porque están haciendo los mismos que hicieron el Forza 4. O sea que va a ser un juego increíble. Más que eso, si están presumiendo de sus pinches gráficas, güey, que les partan su madre con eso. Para que no tengan ni de qué chingados presumir. Siempre que se enfocan en las gráficas, terminan perdiendo rendimiento en otras cosas. Si güey, el juego ese de los X-Men, que decían, no, que ese juego iba a ser la verga, que se iba a ver hermoso. Y juegan más el de los X-Men de Nintendo... ¿Cómo se llama? Del Switch. Que esa madre, güey. Nueva. De hecho, la historia está fea. Se supone que se le baja el rendimiento. Espero que no se nos enfocen en los gráficos, porque si no, luego dejes la jugabilidad, los controles, la historia... Yo, por ejemplo, hay personas que defienden a su consola, ¿no? Nintendo o la otra chingadera del Play, ¿no? Xbox. Pero, por ejemplo, cuando compras un juego que es multiplataforma y tú sabes que va a jalar mejor en una consola que la otra, pues digo, no mames, mejor lo juego y lo compro solo en una. Varios de los juegos que llegué a comprar, que son multiplataforma en Switch, güey, van bien de la verga, güey. Los FPS feos. Se ve de la verga. Ahora sí que sí, se ve de la verga el juego. Y es que lo mezclado de todo, güey, es que te lo venden cuando fueran a chingadaría. Güey, no, te lo venden bien pinche caro, güey. El de Nintendo, y digo, ¿qué pedo? Pues sí, esta chingadera va mal. A veces hasta se cierra el juego. Estás a media partida y se cierra, se traba. No, 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 no. es que sin hate lo único que corre bien en Nintendo son los Marios casi casi los juegos que son solamente de Nintendo son los que corren bien en esa madre varios otros jueguitos digo no ¿cómo? ¿sabes de dónde es el Sci-Trek? de Colombia igual ¿no? es vecino de El Tobar no te dije también compré una RTX 3090 ¡ah su verga me! ¡que chido eh! ¿qué? ¿te va a matar? ¿dónde está aquí? el teléfono el teléfono de allá me dije no mames quien me habla ah pero me dice no mames si me ha planteado no mames no mames que me ha planteado vamos a ver si no esta abierto vamos a ver si pasan esto que onda tu vergas vamos a ver hasta cuanto duran me imagino hasta que salgan las series 4000 yo creo wey ya ves que le sacan una versión luego otra luego luego no 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 Está culerísimo Si wey El mono ha reaccionado bien lento Me acuerdo que me compre el Play 4 Y tuve que comprar un control porque el que tenia Cuando le hacía así A veces el mono se hacía como que En lugar de jalar para abajo Se regresaba y se volvía a hacer para arriba Tenia como ese Es de esos pinches Controles todos culeros que Como que se jalonea el análogo Si 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 No no Luego estaba jugando Monster Hunter wey Y tenias que poner el escudo o algo Y te volteaba wey Y dices no mames me volteo y Me metio un putazo el monstruo Si wey Yo dije no marisco Pues mira mintan Tu dices ya cuando regresas Si ya empezamos a hacer arena Mira ayer en la noche Cuando estaba haciendo stream Oye ya está bien ese wey Mintan pues parece que ya se siente mejor Ah De hecho el me dijo que se fue al tienguis Al tienguis con covid cabrón Si Si wey Si dice que se va al tienguis Digo que ya se siente que está bien Cabrón Que ya más que se tenga ganas ya de empezar a jugar otra vez Con razón no se acaba esta pandemia wey Jajajaja Quise hacer este arena noob Y carrera dos chavitos Bueno dos A dos personas wey Eran nivel 110 de Tamer Pero uno de ellos estaba haciendo support con una cabrita Ahora vengo a ver si viene ese güey Podríamos haber intentado 40 Pero no se quisieron la reserva Mejor aquí Entonces ayer hice arena dos veces hasta el 1.35 Y considerando que nada más le metí un bujo de ataque al AOX Creo que estuvo bien Ahorita a ver si de pura casualidad sale alguna arena Y alguna arena para aunque siga ir juntando los puntos O que deben para estar comprando las cajas de arena Porque ya me estoy viendo sin bujos de skin ganadoras Usé un buen para subir a todos los ríos del Ogromón Y ya nada más lo harán que cuando 10 Hay 3 días y 15 O algo ahí Ok vamos a dejar que acabe de cargar el skin y vamos a guardarlo pescado Oye Jekat saca todo esto de porto Conexión o lo de arena del asado potes Y que onda salgas como estas man Si mintante voy estoy usando tu cuenta para sacar todas las cosas de Por estar por conectado Y también lo de ahorita ¿El de xbox? Y que onda men ¿Qué haciendo? Aquí está mi carnalito terminando el Dark Souls Si es que no lo vuelven a matar Re planquere wey Dice el mixtante que ya no contagia Ya no contagia Ya no tiene posibilidad de contagiar Pero aún así wey Una cosa es que ya no contagies toda la gente Y dice que tú puedas llegar a contagiar a ti Si yo creo que si Y más que apenas saliste de ese desmadre Ajá digo no es que acabas de salir Dice que ya no se puede contagiar Por si te digo ten mucho cuidado O sea que no te digan no 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 le quieras ver este La bicha cara No le hagas alberga eso O sea esos wey si los puedes hacer par con rinco Si Y a las personas no Exacto Ya regresamos otra vez pero Ryan La mayoría de enemigos Aquí tengo que ver Ya en mi OBS Ya no tengo pérdidas de frames Este Ni nada Mames media vida ahí nomás porque si Mira Tienes dos opciones para ver exactamente Este En donde está la bumona Si es que tienes esa posibilidad Te dice directamente en que mapa está Y a donde ir Mira A presión Agua es que va con la build de Parry King Acuérdate la letra L de tu culpado Y se abre automáticamente la pestaña de las misiones Y aquí se ven todas las misiones que tengas Y busque específicamente en la misión que te está diciendo Hablar con el apomón Y del lado derecho Te aparece toda esta información Por lo general Te pone Reward Con que mano tienes que ir a hablar Y si le das click Algunas misiones Te desmarcan Con que mano tienes que ir a hablar Y ya nada más Sigues las flechas Acuérdate que te decía Que te aparecen flechas Si de plano no aparece No aparece esa opción Este güey estaba flaco Cuando estábamos en la uni A veces Ya está todo marrano De que no hacen nada En donde está En que parte del mundo está Revisen que parte es Y apuntanme en el chat Y ya te digo Ah sabes que Tienes que ir a hablar con este man Cómo cambian las cosas Varios agumontes Es para diferentes Este misiones Cuidate que tienes Esta madre Pero mira Este Este Lo de la diabetes Yo no estoy general Tengo Un poco controlada Porque Me acuerdo Mi medicamento No es un problema Pero si Si no te la creo Si Ya poco un poco No es un problema No es un problema No es un problema No es un problema Si no te preocupes No es un problema No es un problema Espérame Se cerró el juego Si Es lo que te comentaba De vez en cuando Se cerramos seguida El juego Vamos a ver Lo que me importa Es contarla Si es parecido No tienes que comprarla No es un problema O bueno, ahorita lo intento, si me salen alguna de 7k de vida, a veces me las quedo las demás salidas vaciladas. Verga, todos quitaron un vergo de vida. Hay una caída tan pequeña que quita en vida, pero bueno. ¿Postaría poder mostrar lo que estoy viendo? Que digo, yo nada más venía a ver las fotos de Instagram, no que se me parara el pito. Lo... ¿Qué? Güey, no mames. Creo que hay más porno aquí que... ¿En Instagram? Sí, güey. Sí, güey. Güey, nada más me metí a ver que han subido mis amigos y... De repente el putero de porno, güey. Y digo, ¿qué pedo? Ya ni las páginas de porno muestran tanto porno. Sí, güey, casi, casi. Es que las páginas de porno, güey, ni son de paga en Instagram, ¿no? No, no, es que estas son mamadas. Tengo una misión de conseguir carne de aves. ¿Ya puedo ir a conseguir mi gatombón? Acuérdate lo que te dije, ¿cuál era la única opción para poder conseguir el gatombón? Bueno, tus opciones que tienes ahorita, comprarlo a alguna otra persona si tuvieras dinero del juego, recargar, este... 5 dólares y comprártelo tú mismo y escanearlo. Ay, güey. O... O vender dinero de Runescape, güey. Para que te alcance para comprar dinero del Digimon. Pues no creo que alguien vaya a jugar. Bueno, podría hacerlo conmigo. O déjame checar. Creo que si hay una tercer forma, nada más que esa tendrías que esperarte hasta cierta fecha para que hagan el reinicio del servidor. Sí. Porque te dan unas monedas. Y con esas monedas puedes llegar a comprar algo. Pero esa es la que reinicien el server, güey. No le hagas caso. Gasta, gasta, gasta. ¿Quieres al gatomón? Oiga, acuérdate. Acuérdate que te había dicho que había tres tipos de gatomón y el único que valía la pena era el gatomón que traía la cabra. ¿Qué onda, Javi? Básicamente, yo le dije a un gatomón que le conviene directamente ir por el gatomón. O sea, el gatomón que traía la cabra. ¿Qué pasó con el marisco, Javi? ¿Otra vez murió? Pues ni mucho menos dinero, o sea, lo bueno. Al final de cuentas tiene las mismas soluciones que un gatomón normal, pero el gatomón que traía el gatomón, ¿está bien? Entonces, según yo, no puedes perder los huevos del gatomón que traía la cabra. Pero sí los puedes comprar, creo que en la final... Dicen que le quitaron el internet los de CanTV. ¿Por qué? ¿No pagó? No, simplemente porque era marisco. Al final de haber cachado bien un hijo chatuarte, le dijeron... No, no, no. Han de haber dicho, Este negro marisco nos roba demasiado internet. Se la pasa streameando y pierde. Vamos a quitarle ya el internet. GG. No, ahí está. ¡Ah, güey! ¡Corre, güey! Ah, mira. ¿Te explica la single blade? Es una mamada. ¿Cómo te va a seguir eso, no? Pero bueno. ¿Te acuerdas? Sí, ahorita te tengo que llegar a siempre. Espérame, no me lo he pasado. Aquí, no sabes, no te tengo que ir a siempre. Ahora es parte que vamos por el siguiente. Falta una, la vamos a entrar, que no saliera. Ah, justo ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién no le acordamos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por completo, por exceso de pago, más bien. Exceso de pago. Exceso de pago. Sí, güey, conociendo al marisco, que ya no le pagó a Nana Medina también. Dijo, no, yo ya no voy a streamear. Yo no voy a streamear para no pagarle a Nana Medina. Sí, güey, así dijo el negro. Sí, 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 pero ni siquiera las gracias, no manches. Sí, güey. Y luego le dio una dirección de un vecino, güey. Para que le llegara a la computadora. Al rato le digo a Nana. No, para mí que te chamaqueo, porque su dirección es otra. Nos dijo el negro que se fue ahí a esperar al del correo tres días seguidos. Ah, sí. Acuérdate que en ese lugar donde estás mal, te llama la D-Terminal. Yo nada más por ahorita voy dando vueltas por todos y busca... Oh, no, Javi. Al rato que streameé Nana, le digo, güey. El Black Creek y abajo el lecón. Ah, bueno, creo que hace rato estaba, ¿no? Pero más tarde. Más tarde le digo, a ver qué me dice. Mira, se supone que tú no debes estar aquí en el segundo lugar. Debes estar en este pequeño mapa. Este pequeño mapa, nos debes llamar D-Terminal. ¿Tienes, pues, a los... Hasta lo va a correr del equipo, este, ¿cómo se llama? O del grupo. ¿Cómo se llamaba? ¿Gualeros o qué? Y se madre. Eso, Gualeros Gaming, esa madre. Sí, güey, por no pagar. Hasta lo va a correr del team. Y ya llegas a la ciudad de 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 la ciudad. Y está jugando el Kick Frank... Ah, está jugando el Pokémon. El Pokémon Black, ¿no? Sí. Nada, está viendo un video, creo. ¿Ya viste el juego de Valhain? No wey, ni se de que es A ver Ah chingada me deja darle copiar Control C Es de vikingos Valhain, a ver Me sale el de arena of valor wey El Valhain ¿Ya viste wey? Ese wey me gustaba su build Que le hacía en el juego Build de magia wey No haces ni madres de daño con sus ataques básicos Pero con su ulti wey, un pinche escopetazo En la cara los matabas Decía wey, que pedo con este daño Está bien pasado de lanza Si todas las balas le pegan a un enemigo Con Valhain Este, todas hacen el daño del ulti wey Y dije, a su madre O sea, lo tienes que tener casi casi en la cara el wey Pero de un pinche plomazo Te vienes bajando a todo un team A ver, que desee Cuidado su lado En la cara el mey Ahhhhh Yo te ayudo Es un pecho de 4 de lanza de caja A ver si ya no me vas más a este casino Y ya valga Lo bueno es que ya tenemos las 100 para 15 sets Ya tenemos las... 100 para 15 sets O sea, la primera sets que te tenías pensado con tal Y completadas Y completadas Completadas O sea, la primera misión Completadas Completadas Ah, me chocaste este. Y yo ya estaba mirando un minuto. Déjenme borrar. Y yo ya estaba mirando un minuto. Invadidísimo. Me va a aparecer un. Y ya están. A ver, vamos a poner una sigla de ahí. Uy, que me terminaron pasando la billaguarda. Es que no hay. Deberían sacarle así pero un parche al Bloodborne, ¿no? Que te pueden invalar cuando quieran. Ay, güey. Uy, mertísimo, mertísimo. Pero duro. Otras chafas. Anís, anís, anís. A ver si no va a terminar. Uy, bien. Conseguimos expansiones para el inventario. Para el botón, a ver. No, hombre. Se va a morir este güey. A ver. Y avise el barge de vikingos. El modo de juego es con motorraria. Y la jugualidad de este tipo nio. Esta verga. Ah, chinga. A ver. Vamos a meter. A ver. Ha vuelto para quedarse. ¿Es ese juego? ¿Así se llama nada más? ¿Valheim? O con M, güey. Más bien. Valheim. Most Deadly en MSP. Asunti. Ah, quién sabe. Sí. Sí. Ay, güey. ¿Qué dice el negro? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pueden entrar hasta diez personas en una partida... pero es de PC, ¿no? Ahn, no. De hecho tenía tener llevarme a minato... Un, queutch. Chaco wey, empece nomas juego Rune A la verga no ve mensajes A la verga no ve mensajes Me va a costar mucho trabajo Estar matando a los Digimones de Minato Pues por ahorita me voy a dejar que suba Es free to play Es de pago wey También tiene barcos Como los de los piratas Eso está mamón eh Pero a 10 personas es muy poco no Se me hace como un juego más para pvp Así como se ve No puedo Porque sea más sincero No puedes agarrar a alguien que apenas empieza el juego Luego luego mandarlo a algo difícil Algo complicado Algo complicado No te han ido por la chica verdad? A ver Creí que me iban a quedar Los de Gashimon Mira te voy a guardar... Es puro grindeo no mames Ahorita creo que ya no quiero jugar juegos de grindear Porque no tengo tiempo Antes al rune Porque digo bueno Puedes comprar algo para Para esquilear no? Digamos Pues no se conecto al disco Para estarme haciendo preguntas Ya me la esta haciendo directamente ahí En el Twitch Mejor que no Cuesta 10 dólares la verga No tengo ni 10 dólares wey Con 10 dólares Mejor compraré otro juego de aquí del Xbox Cuesta 10 dólares la verga No tengo ni 10 dólares wey Con 10 dólares mejor compraré otro juego de aquí del Xbox Los Tsunomonde Los Tsunomonde Le estas parando una Una dragón De ahí solo entro al rune Para ver ser estrellas para el evento De la doble XP Si Yo tengo un chingo de experiencia Tengo como Casi 2 millones ya de experiencia En Airflory wey Pero no No tengo hierbas para eso wey Y si eres igual que el evento de Jumping pasado Ahorita que suba nivel 41 Deben de darle En una de las bolsas de escaneo Joyería Yo subía 90er verga Y ves que le dan anillo Aretes No Anillo Collar Y neclase Nada mas seria cuestión de darle aretes Gané 6M Pero con que dijiste que subiste wey? Ya me puse a ver las hierbas y las pociones Y para todo le perdí Pues mira no me fue ni mal en las de Ay wey Que me hagas un poco de dinero No es cierto Espérame a ver esto Eso Que mamada wey Aja si wey Como te va a dar eso Pero bueno Con Super Magic Y con el scroll de Dunggione Ring Que... Con el scroll de Dunggione Ring le ganas Ok voy a tener que ver esa parte wey De nada no confiar a... No confiar a... 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 El negro me vend de un perro Wey Estas loco Eeeeh... A la verga, es Cristo, ¿no? ¿Ya viste? A la verga, es pinches tú, un loco ahí todo loco. Ajá, por eso, el leomón sale de... También usando el collar para hacer las pociones al 4. ¿Y si le sacas, güey, a esa madre de collar? ¿Cuánto vale el collar y cuánto le sacas por una poción de una dosis? Ahorita la única forma para tenerlo es con el leomón, que es el que evoluciona el leomón y todas esas versiones. ¿Ya te moviste de aquí? Vamos por el set. Voy a tener que checar eso, güey. ¿Ahora dónde andas, güey? Ay, güey. No te veo. Ah, ya te vi, ya te vi. Tengo 25M, güey. Yo creo que los voy a invertir en eso. Espérate, 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 espérate. No te veo que no hay nada que... 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 Ay, que feo de lujo. A ver si subo igual como a 90. Tengo 80 y tanto. A ver si subo igual como a 90. Tengo 80 y tanto. A ver si subo igual como a 90. Espérame, espérame... Que lo... Déjamelo chacar. Ya, dale, dale, dale. ¿Estás solito? ¿Estás solito? ¿Estás solito? ¿Estás solito? Claro. Tengo de 15M en el pasado. No sé si me agarra. 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 Déjame ahí. Mira, sí, vamos por el secuestro. Tengo anillo. Cuesta como chocar el collar. Pero creo que puedes hacer... 5 pociones. A la cuarta le ganas como... 4 o 5K por cada una. O sea, sacas como 25K por collar. Y lo resto lo puedes chocar. Mmm... Suena bien, güey. Ay, güey. Eh, para subir el barbarian... Si hay forma de 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 ir ganando dinero, güey. Nomás es para sacar su sit. No mames, nada más 160. Es Gabel, ¿qué esperabas? No. Eh, sí, me encantan. Andamos en el Discord. Andamos en el Discord del... Negro Marisco. Sí, ahí que estamos en el Discord a los que quieran entrar. Uy, pinche verga Yo tengo 100 M Yo no compre dulces No mames Bueno, y tampoco tengo una secundaria Como para andar generando oro No, no, de nada se ve que le demos cogería Si no tiene 100 stones Tampoco tiene dinero para invertir Para buscarle buenos costados Pues con esta ya está bien Yo sé que minando nomás Si, ese es el pedo minando Que aburrido Ay, güey Cuál beño No, no tengo un detiento Solo le piden que se lo indiquen en el pantallón Estimando que no se lo indiquen en el pantallón ¿Ya? ¿Sí me escucho? Con el lapco No, 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 no... ¿Qué? Es que ya Serían los aretes No, pero ya me acordé Esa joyería creo que no se puede mejorar Las estadísticas que te da Ya no las puedes cambiar Debería Tenía cuatro intentos para cambiar Pero según yo no Así como te sale Ya se quedó Entonces por eso mejor dale Ya la buena No tienes nada de espacio Acuérdate que vende la Basura que no vayas a usar ¿Dónde? Mira, sígueme Ay que huevo Y si necesitas evolucion Yo tengo en mi cuenta un montón ¿Tienes evolucion normales? ¿Que no se entera aquí? Sí Ok, pero primero déjame le enseño Que vaya siendo espacio Ay, ya Prefiero estar así que escribiendo Pinche gato Está bien dormidote Sí, porque No sé qué pasó Y creo un personaje Antes que este Y es que cuando subes a nivel 60 Te dan recompensas Y se creó este nuevo No te dieron nada Entonces ya no has jugado ¿Ya no habías jugado? ¿Eh? ¿Ya no habías jugado? No he jugado desde Creo que un mes Ya voy, ¿no? Sí, pues sí Yo igual dije ¿Qué no jugaban diario Digimon? A ver, Herobrine Habla con el pouch Es más negro Y dale en Return Items Y regresa Si es que tienes experimentario Regresa a los que se llaman CracketDGX Y todos los DGX Bueno, todos los Digibobos que tengas Que no sean mercenarios Acuérdate que te dije Cuáles son mercenarios Los que aparecen Con nombre de Digimon Y justo Bajo todo el nombre Dice DigiX Entre comillas Mercenarios Esos no nos regresa Todo lo demás Que sean 10 PeggyDX Regresalo ¿Qué te iba a decir? Es que yo sé Que es la página Del evento Y se supone Que hay dos cajas Una por el nivel Del Digi Y otra por el nivel Del Tamer Y se supone Que las dos Tienen que llegar Hasta el nivel 99 Tanto el Tamer Como el Digi Para sacar todo No Creo que el Digi Es nivel 100 Y le regalan El Gareth Cobre ¿Una de Tamer? Nunca compré Otro objeto Play 4 Para jugar No me acuerdo en cuál Pero el sin los dos Terminan Dando 3 cajas Para sacar X-Hackle Este Mínimo ahorita Con que suba Al Betamon A nivel 60 70 También le van a Jafar la BN Ese juego Se lo optimizaron Chingón Para el Play 4 Original Entonces Ah Te decía Vende eso Aquí con el Cochismo negro Dándole en la opción De reto un títer Y el resto No te hagas este Mal Tú darte Dale show Y el Que tengas de objeto Que quieras vender Dale click derecho Desde tu inventario Se abre tu inventario Y ya te dice Ah Te van a pagar Tanto Ahorita Te andas siguiendo Si Ya tienes Inversario Marista Para que te pase Lo que te iba Bueno Lo que te voy a dar Se supone Que le van a dar 7 De 8 Pero no sirve De nada Ay Ay Españaba Los perros Yo no wey Pinches perros Matalos Todavía tuvieras perros Chidos Pero de los putos Enanos Esos ¿Los desagotes Todas están chidosas Wey? Hmm Mi canal vende perros Wey ¿No quieres? 200 baros 500 No sé Cuántos chingas Si wey Oye Pero Deja en mi cuenta Si tengo joyería Que le pueda servir Ah Ahorita me estoy poniendo Hasta que Me respondan No sé Si ando Vendiendo algo Todavía O no Lo único Que le puedes vender A ese mono Son cosas Basura Que no sé Si tienes Si tienes Te puedes No los puedes vender Ah Si Ah Ah Deja Verga Te hicieron El HP Mierda Adiós Mira Bien cargado El catmura De cosas Ah Se me va lo suficiente para que me desconecte de los juegos, pero no para que me desconecte Se me va lo suficiente para que me desconecte de los juegos, pero no para que me desconecte Se me va lo suficiente para que me desconecte de los juegos, pero no para que me desconecte de los juegos ¿Y los juegos por qué te cansan? ¿Y los juegos por qué te cansan o cómo? No, tengo también una tos horrible y fea y molesta No quiero estar estornudando a cada vez Mira, no hay problema, si están, no puedes contactar, ¿qué hace que el micrófono? ¿Llegaras a la estupada? No, de mí no Pero es bonito ¿Eh? ¿No hiciste la cueza de donde llega el güey este? No 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 Esta como el replay wey, cuando jugamos Twisted Metal, y que por jugar un ratito ya le dolía todo. ¿Tengo el chico que llevo a los fósulos dando? Acuérdate, los que aparezcan con un número que vengan en este proyecto de la unión. ¿Eh? Esos no, esos guardan. Se murió y se fue a vomitar la arepa, si wey. Se me ocurrió a unos que tenían un solo brillante. Uy, wey, no mames, media vida de un baragazo. Esos indican los guanos. Tengo un guano que está así como guito. Tengo un guano como guito. Ajá, o sea, está el titulado y alrededor de un guano tiene un guano así. ¿Esto no? No, es un guano de más. Todo lo demás es un guano. Regresalos al guano que tenemos al guano. Si me ha ido, dale a hablar con el que están muy rápido. Si me gusta los goos. Si me quedan los goos, eh. Se van a regresar. No mucho, pero a una cantidad de monos. Tengo un... Para que ayude... Tengo un muy chico O también... Para que... Eh... Estas necesitas para conseguir Que se llaman... Pero ahorita si quieres tiran Ahí está... Ahorita... Es por... Ahí es el mejor modo de picarle... Para que... Por lo que... Por lo que... Tiene una... Dale... ¡Ariwey! Verga, llegas bien lejos Verga, llegas bien lejos No, 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 no No, 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 no Tengo unos cascarones de huevo, ¿esos los tiro? No, no me choca eso Te ponen en una hogar allí si no lo puedes Si tengo quest items Extra, ¿lo tiro? No, no, los quest items Si tengo quest items Si te acabaste la misión Si, ya la acabé Si, ya la acabé, si Si no, todavía aguardas ¿Para qué sirven los Peace of Rising Flame? ¿What? El beso negro del marisco Tengo 10 bolitas de color rosa Ah, ok, ok Tienes a tu hermano haciendo trofeos No, no lo había jugado yo en este En este Xbox, wey, en esta cuenta, wey Este yo cuando lo jugué, lo jugué en PC, wey Y lo jugué en Play 4 Tengo unas madres que se llaman El Xbox nunca lo, no, no lo pasé, wey ¿What? Son unos cristales, si Son unos cristales de luz pequeña, algo así dice En mi cuenta tengo un pesito de luz profeta ¿Cómo te llamó? No, igual Yo nomás le dije a este, wey, ¿quieres acabártelo en vivo? Y dijo que sí Dijo, sí, sí, me lo chingo Dijo, sí, sí, me lo chingo Dijo, sí, sí, me lo chingo Es comida, es comida, es Ah, ya, ya me corré, ya me corré Ahorita te van a dar mucha comida Para que te subas de nido Ajá Acércate más Mientras, casi no se te escucha Ahorita Tengo una Time Dimension Bomb ¿Eso para qué es? Se supone que esa te da permiso Que hay un área en específico Pero esa sí tirana Porque luego consigues los Jump Busters Y los Jump Busters Y los Jump Busters Ajá Y desbloquear es la solución ¿Viste el alfatipo ese que sale en gris? Ah, la bestia A ver, ¿cuántos puedo desbloquear? Pues, los que puedas ¿Todos esos que salen ahí? No, el dos, solamente es lo que ibas Sí, los demás Ah, la otra es La otra es la Burr Que te la van a regalar Y el otro es Apocalimon Este es el otro que te lo regalen Y el otro es la X Este es Apocalimon Están hablando puras cosas del diablo Yo ni les entiendo Se quedó Se quedó con Candadito Uno que dice Gigas y Dramon Ah, esa es la desbloquear después Cuando subas al nivel No me acuerdo si es 70 o 60 del Digimon Vas a poder escanear las cajas Que te dan recompensas ¿Te acuerdas? ¿Y ahora? ¿Vas a ir a la campaña o vas a ir a...? Y esa caja te va a dar el ítem Para desbloquear esa evolución No Es muy bien Ah, eso es loco Eh Si no te la dan pues estás bien barato Che gato güey No man, tienes sueño pero de madre ¿Qué te pasas, no? O sale muy seguido Si, pues yo sabía que si le dan la BM Porque en la su cuenta anterior Me dieron la BM para el NAD Si tó Si te la dan Pero el problema es Si todo, no nada Se supone que todavía puedes evolucionarlo una vez más, mamá. Es que si me voy al DLC es porque ya voy a sacar mi arma. No, es la última ahí. Si, no, no. Ah, no, esa es la última ahí. Podría haber podido desbloquear la mega también. No, pero le falta nivel. ¿Al nivel? La mega es a nivel 40. A ver, Catmull. Me sobró un once de vuelo tres. Eh, ¿desbloqueaste la mega de este también? Y... Solo desbloqueaste la mega de este gran monte. Ya puedes jugar Final Fantasy XII con mi game. A la mierda. Yo gasté 60 dólares en esa mil, vio. Jajaja. Ah, la falta de este, a la mejor que está loco. No, 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 no. Usa una comida. Porque si no tienes pesca no puedes evolucionar. No, 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 no. Ah, dice que me gustan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que sí, necesito llegar al 65 de Tana. Ajá, sí, activiza Open Level 65. Ah, manches. Es que le cambiaron. ¿Neta? Que yo sepa. No, no, no. Jurassic World Evolution. Las... No, es que yo tengo con nivel 50 ya se acaba la... La mena. La mena. Del Garth 2. Pues yo no recuerdo que la primera vez... Y el Wolfenstein Jung Blood. A Android. No, no. Es importante recordar que esta semana habrá conozco que abandonan el Xbox Game Pass. En la lista, Ninja Gaiden 2, Shadow Botan, lo que es el... Ayuda lo que te explicaba, se conviene usar uno y subirlo hasta nivel 50. Yo ahí tengo al Ninja Gaiden, wey. Para que me... Pero mira, no te muevas tan bien. Me preocupo. Dale a aceptar. No dale, yes. Ay, que la puta. Gira, Marisco. Gira. Dale donde dice... En tu inventario, dale donde dice Tray. Ah, no, aquí ha sido una pequeña ventanita, dale donde dice ok, y luego dale donde dice el trase de personaje a personaje, como si fuera un trase de Runescape, más o menos. Ahora, el trase que pase, solo es que sea para intentar sacar al legmon, para sacar al legmon, si quieres, sígueme. El no quiere legmon, quiere gato mon. Oye, yo no quiero legmon Nononono, más es un mono we, pero que quieres veinte ahí, más vas a usar uno En donde recomendamos que tenga, o sea, el Georgmon está bueno, pero ahí está el carrymon Si, wey ¡Quiero ver culos! dice jajajaja si ya puedes verlo en el mapa si no estoy cerca de aquí yo creo que lo voy a acompañar este... como le hago para desbloquear mas slots de vizmox acompañantes? ahi si tienes cartelos con dinero... con mucho dinero si ya no o que es un patacera pero si el pack se va a hacer mucho patacera pero el pack se va a hacer mucho patacera pero el pack se va a hacer mucho patacera no, pero el pack se refiere a los slots de aquí man para traerlos contigo ah, esos slots están creo que... casi sin final, no? si, ahorita... tengo 19M, eso es mucho o poco? no, esto... mira, venlo de esta manera 19M más son apenas 19K en RoadScape mas o menos a ver, pero es que no te veo LOL el mapa está aquí a ver, yo voy a ver sigue, sigue, sigue ahora, aquí que dice incubador dale click dale click a nadie y para que metas al ELECT1 busca el Dillibobo que te di y dale click derecho y se pone el que se puede exponer ajá y ahora más, con los 3 data que te di le das el apartamento de... a su madre, hay un putro de gente jugando Dark Souls y siempre que estar haciendo eso para que suban mínimo 3 niveles ajá ¿Ves? ¿ya la tengo? ¿Log Data? si, si, tu dale se te pueden llegar a romper porque estos no son 100% de que suban o sea, como que pueden subir o pueden bajar hay que darle... ah, se desapareció wey y así tienes que hacer si te rompe, metes otro y otra vez Low Data, Low Data y así ahorita nada más porque lo quieres o sea, digamos nada más por el hecho de que lo quieres sácalo cuando te diga que lo subiste a 3d5 si este... no malle no, 3d5 que no eso comienza a aparecer ya le puedo dar Low Data estás bien marisco hasta que suba a 3d5 ya está a 3d5 ah, lo subí a 4 lo subiste a 4 si vamos a subirle ahora hasta más 10 wey si tienes suerte wey puede que se te... que suba a 5d5 tu decides si quieres intentarlo al tener de cuenta esas cosas las puedes farmear después ah, ya lo perdí wey es impresion tienes muchas probabilidades de que se rompan los huevos cuando sube, pero... síguele, si quieres, síguele así wey hasta que suba a 5d5 o si quieres, a ver si tienes huevos pero así tiene cantidad suficiente mira, según esto le pasé 120 lejón eggs y le pasé 200 como 300 veces la taqueran para 50 y tantos intentos y pide 5 5 best data por intento madre si lo consigue, yo lo saqué un huevo pero usé hashbaku si, y él no tiene hashbaku así que a ver si le sale 5d5 si, tengo un hashbaku si, tengo un hashbaku pero los que necesitas son los que sean hashbaku level 4 o level 5 si todavía tienes el de tutorial acuérdate que no servía para nada lo puedes tirar ah, ok, ok si, no ya no pasa nivel 1 wey, que queda es lo que te decía a veces tienes suerte, a veces te da de la patada no man, me estuviera agarrando de 4 si nada más por tenerlo así porque lo querías y ya, si jajaja acuérdate que en este juego el tamaño se importa ahorita de hecho lo voy a sacar este suena feo pero es la verdad entre más grande el digimon mejores estadísticas por eso ahorita este intentan sacar todo a 5 de 5 yo parece que le decía que se enfocara solo a subir al betam no? oye, se están rompiendo todos los huevos este juego este juego ojo no llega a la incubadora y vuelve al abrir negro luego se buguea esa madre ya se le rompió jajaja lo bueno es que me doy cuenta las animaciones que hace tu la animación si a ver ya tenía uno nivel 3 wey y aparte creo que esto lo digo es para chausmon pero tendrías que sufrir un montón ahorita en dos meses de emisiones si lo vas a sacar pecan en hash te pide que le escribas un nombre y le pones ok y ya vale le estoy picando hash pero dice mercenaries load full ah eso que te dice mercenaries load full es que aquí estas pequeñas imágenes chiquitas lo tienes lleno lo que tienes que hacer es métete a esta cosa que se llama mercenaries load y se supone que se te abre una ventana como la que tengo yo es que no estoy viendo lo que tienes tu ah como veo lo que tienes tu en el stream wey en el stream jajaja si no como te digo así así de donde está el man al lado del incubador esta en lo que se llama Digimon Archive dale a interactuar dale a mercenaries storage y se te abre la ventana en esa ventana debes de tener creo que nada mas esta primera que tienes vacia que quiere decir que son espacios y lo que tienes que hacer es que Digimon es que están del lado izquierdo superior de esa ventana agarras uno y lo arrastras hacia ese lugar y te va a decir que necesitas tanto dinero para meterlo tu le das que si y automáticamente lo mete al ajá si Remod del incubador se quita eso no pero no ahí se queda guardado ajá se queda guardado el Digimon si no y ahora como como este acuérdate dale al archivo ok te aparece la ventana y tienes unos cuantos este cuadritos azules vacios no ajá ahora del lado izquierdo tienes deberías de tener ahorita al el Betamon al Kunemon y al primer Dimon que sacaste que fue la flor no me acuerdo cual agárralo que dale click izquierdo y arrastralos a los cuadritos azules te va a salir un mensaje y tu dale que si al mensaje y automáticamente los mete ahí que chingale esto jites a la Alamon no me acuerdo cual es yo no no a la Alamon es una cosita flotante si si ya metiste alguno de ellos si ya los guardé los ok entonces si ya vuelve a ir otra vez a la incubadora dale hatch metele el nombre del Digimon que quieras y automáticamente ya sale y se mete a esas flora bueno se metieron que Digimon es ese que tienes que? cual es el Digimon que tienes ahí? en la incubadora fue un Agumon nomas para mostrarle cual era no, no, no por nomas es chico porque si se me olvidó quitarlo mandigo, mandigo que no sale la jabria de perros no ay loquito ay men ay es un agumon normal chapa chapa a ver ya nació mi ahora desbloquearle las revoluciones no puedo subir en Leomón? si pero necesita que te permite hacer y solo dura un día no te dura finitamente pero necesita te dar tiene un periodo para poder suerte a Leomón necesitas desbloquearlo en la mega y en la mega te puedes subir en la mega te subes ahora mira sácalo acuérdate de lo que te dije le das clic derecho abajo del Leomón que tienes ahorita y le das change parameter presionan a X presionan a X y presionan a X si puedes darle a X pero ahorita dedícate a subir a Betamon porque es ese el que te va a dar las cajas si no le subas mira dices tú si te puedes subir a Leomón exactamente el que acabas de sacar voy es el mismo que yo te digo y en esta revolución si lo tengo desbloqueado te puedes meter en el te puedes meter en el no la tengo yo si la tengo yo si solo en esta o también en su siguiente evolución te pide dos en la bus si la bus te pide mucho lejos a ver este pero es que tengo más cosas en el inventario para que sirve una que te habla así si le diste marisco esa guárdala guárdala esas que sirven después para encontrarse especiales o sea esa va a ser y el huevito que tiene el número 3 para que sirve? ah es para sacar el huevo 3 de 5 no sirve tanto ajá tíralo no sirve el único que sirve es el darejogres que te van a dar que va a ser 5 de 5 a fuerza pero es random el que me salga 3 de 5 no es no es a ver es si ese modo donde lo meto? tíralo es que es a puerta nada más eh? no quiero saber donde se puede meter ah lo tienes que escanear lo tienes que abrir con el pauchismo blanco habla y dale scan ah no es negro es negro cuando el churmon negro dale scan ítem mete el huevo y le das este eh escanear le das ok aparece ok pero son aquí limón limón ah mira te puede servir para lo agudo como sacrificio si pero si ahorita enfócate en subirle solamente al betamon al betamon al betamon porque es el que te va a dar todas las recompensas cuando llegues a nivel 100 betamer y a nivel 100 betamer y a nivel 100 betamer veja 5 sí osen a nivel espera te deja de viso a ver ahora que hago wey vete a mi nato Sí, ya lleva la minato ya, la fregada. La mega evolución, te dije, ¿cómo que no lo voy a dejar, güey? Eso nunca va a haber. Pero, pero, ayúdalo a aliviar, porque no creo que tenga... Pero para desbloquear el Digimon que dijiste, ¿qué hago? No, ya no tienes ese, ese, ese. ¿Pero no dices que me iban a dar otro por acabar todas las misiones? Pero ahorita, este, te van a dar la evolución que sigue este, cuando lo tuvas a nivel, por ejemplo, 70 o 60 más o menos. Ah, ando revisando. Tienes que subirle de nivel. En tu inventario, fíjate, si tienes comida, puedes tener varias cosas. Puedes, este tenga todo que se llame Chicken Combo, o Bananas, este... La comida. Así que... La comida, que te suba DS, que te suba HP. Y me signo para que compre y te dé alguna. Y lo tengo, Tasty Stick Breed, Condensed, Vitamina Drinca. Una chingadita de la mitad. Llévate. No, 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 no. Ah, cabrón, tengo 22 chocolates. Mira, dame Troy, y esta comida, mira. Tira todas esas comidas chafones. No, es con lo que estoy leveleando, güey. Espérate, las que te van a ayudar más, güey. Pero las quiero comer. Oye, ¿qué nivel de tamer eres? 60. 60. Espérate, no te me vas a dar. Te faltan 5 niveles y te empiezan a dar las cajas. A ver, mira. Esta comida, que te voy a pasar, es la que vas a estar utilizando. Es bueno esto, güey. Pues mira, tira lo que se llama la Condensed, Vitamina Drin, digo, porque ahorita no los vas a usar. Y la Tasty Stick Breed, solo quédate con los que dicen Heat Capacity Bisc. Esta sí, mira. Así, haciéndole así. Quédate, ¿sabes qué? Quédate la que es la Vitamina Drin A, también te vas a dar en tu carita. Para no gastar, que lo estés bien como sin chino. No me deja quitarlo. Ya, tal de hora, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas cómo te dije que podías hacer que la comida se fuera al inventario? Lo tengo al inventario. ¿De acceso rápido? Ah, sí, arrastrándola. Ah, ok. ¿Tienes las tres barras así como las tengo yo? ¿Y de abajo? Pues es que no está yendo el imprim, güey, lo tengo cerrado. No, no, no. Bueno, ¿cuántas barras tienes de acceso rápido puesta? ¿De dos o tres? ¿Tres? Mete toda la comida en la barra del medio. Le las poniendo así. ¿Cómo que solo tres barras, güey? ¿Tienes que meter diez? Voy rápido al baño. Diez, para que se vean toda tu pantalla ahí, que no te tapen todo. Mira, ya, güey, se supone que lo que estuve checando es que al nivel sesenta y cinco te van a empezar a dar cosas de tamer. Te van a dar un traje amarillo, el que trae este capnur. Sí, ya lo tengo acá. Para que puedas, para que puedas leviar. Esa, póntelo. Es un Newbie Yellow, pero según este güey dijo que no me lo pusiera, güey. Póntelo, te vas. Te vas a subir en friega. Es mil por ciento pasivamente. Más los rosters, todo eso que te ponga. Vas a subir, güey. Y cada cinco niveles de tamer te van a dar. No, güey, paga, paga para subir de nivel. Es que le van a seguir regalando los Yellow Sonsers de 15 días, entonces... No, güey, paga, la verga, paga. Paga. Y de, y de Digi, se supone que hasta que llegues a 65 de Digi, te van a dar tu item, este, tu item Burst. ¿Ahí sigues mal? Sí mal. Ok, mira. Eh, espérame, espérame, no te mueves de ahí, déjame buscar una vez. A ver, la cajita... Ay, en la de Digi, tiene que ser de 50. Sí, sí, sí. Espérame, no te mueves de ahí. Ah, esa ya la puedes abrir, me vuelvo en 55. Y luego luego se ve que esta madre de... Es el Bloodborne, ¿verdad? Uh-huh. Me dieron la voluntad. Bloodborne con el lavado de cara. Ah, en pelo estuando, para tienes que... ¡No me merezco! Uy, mordisimo Vean los espacios pelos buscando Te agarran en la escalera Me dieron un cofre ese para que es ¿Un cofre? Al chip CDR8 Random Box Ah, eso tíralo, pones de 8 Para que le ayuden Si, choco, pescate Muerto Haz la compu mas para allá Que nos tire, vayan a caer los vasos Te estoy vacando mi Expansión de inventario Me dieron unos tréboles Creo que es una experiencia Si, güey, si tiene 4 hojas te da Más suerte ¿Tenía forma de tréboles? No, creo que equistan este Creo que si es joyería Si es joyería, ponte la Si es joyería, nada más equipatela Automáticamente se la pone a altamente Te va a ayudar ¿Y Yellow Soccer? Ay, es que estoy checando Le van a regalar como 3 Yellow Soccer De 15 días, entonces que se ponga este Y los otros dos los guarde Ah, bueno, eso sí ¿Cómo? No me deja abrir el cofre Ay, entonces ya no tienes nivel No, lo tiene que escanear Eh, el mejor Con el Valdeza madre Con la Cochismon Con la Cochismon O sea, el scan item Mete el cofre Y dale ok Y te debe de dar un chip El chip es un R820 Ajá, te va a dar todos El de defensa, el de ataque, el de... Te va a dar todos ¿Por qué estás? Ya tienes el chip No ahorita, entonces ¿Eh? ¿Tienes un chip chip? ¿Qué dice que... ¿De qué es? ¿Cómo se llama? Mmm, llámalo al chip, wey No sé qué decía No, no está bien No importa Ok A ver, mira Otra vez dame trade Para que vayas a venir a tomar un chip trade Segura en mí, wey Igual es que... ¿Cómo hago trade? Eh, selecciona a mi personaje Dale click Izquierda Y aparece la imagen de arriba En la imagen Le click derecho Y dale trade Report ¿Donde dije report? No Mames, bajó un jugotero Y nomás te hice eso Ahí Esto Esto Guárdalo Ahorita yo te digo cuánto usarlo Si no Identifica dónde se van a quedar en el cementerio Para que los utilices No mames ¿Pero todo este pedo? ¿Lo puedo conseguir yo? Eh, eh, sí Pero ahorita Para rápidos Esto lo que hace Es que te van a matar Los pedidos Te niegan al matar El humor Ok Ahora Dame otra vez Trade No hay otra vez Este Pero La cuestión ¿Necesita llevar el Skill damage? ¿Cuál? No No, no, no Ahorita vas a ver Cómo le voy a ayudar Para que suba del nivel Oye Lo vas a matar tú ¿Qué pasó? ¿Tú me puedes tremear mi armadura? Ah, no, no se puede A ver Estas cosas que te voy a dar Van a ayudar A que puedas subir el tamaño de estos limones Hasta cierto punto Este Mono que tienes específicamente Puedes subir hasta Tamaño 128 Creo ¿No? No, 130 Según yo es 130 O sea Usalos ahorita 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 Usalos todos Se chinga A ver ¿Tú puedes subirle el tamaño al limón? Todo eso lo puedo conseguir Este dinero Ajá No wey Paga 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 Va a llegar el punto Que hasta las vas a estar tirando Porque te sueltan un buen Si Así es mucha Y mucho Y los vas a estar tiros No wey No wey No tiene a vez paga A ver cuál es el limón más caro Cómpralo Hable el inventario Y dale clic derecho Te va a hacer ir un mensaje Para rápida Tu dale clic derecho Y entre el clic derecho En cuanto ves Te aparece Un mensaje que diga Que el limón Mire 127 Para arriba Así de fe Y el Digimon más caro Este milenio compañero Han gastado 800 dólares o más Y no le sale Acuérdate Ay te redujo 121 wey Que pedo No tú sigas así Es que como puedes Síguelo Ajá Hasta que se te acaben O hasta que suba A más de 125 Para arriba Se me regresa de nivel wey Así es esto Pues está a 126 Así lo dejo Si así déjalo ya Por ahorita Por el tiempo Y el rosito Para que sirve Pues igual Son las mismas cosas Hace la misma Se supone que el rosita Tiene más chance De subirte más Pero pues es la misma porquería ¿Verdad? Jajaja 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 Ahora Habla con el pastor No me la interna Y acuérdate que este es tu banco Guarda todo lo que no vayas a utilizar Guarda los corazones Lo que te di Ni cualquier otra cosa que no utilices No vayas a guardar la comida que te puse Dale Mucho menos Este Los cristales que te di Ese cristales que te di Ya se me perdió De donde te metí Oye Oye Ah ya El banco es tu banco Te levátenlo Te levátenlo El banco es tu banco Es tu banco Está chido ¿no? Como se avintan y dan morir Todo Lo que te di hace rato No Digo Guarda nada más tus corazones Todo lo demás Que quieras Menos lo que te di hace rato ¿Puedo guardar mis cajitas? Ah si Si también Pero De cierta manera te conviene entrar en el inventario Porque Si me vas a subir un nivel oricano Te vas a abrir y vas a subir más cosas Pero creo que me vas a aprestar Guárdalos Esos quédatelos en el inventario LOL Mirisco A ver si puedes brincar De así Otro lado Eso Andale Ahí está A ver Ya estoy Ok Ahora Sígale Bueno Primero La magia de esas Es porquería ¿Quieres? Para que no estés ¿Cómo lo revoluciono? Ese es el arma más cerda de PVP No Si No te puedo avanzar así como que te persigua siempre De follow no No hay Es que ir caminando Habla con el Edmont Y dale a D Terminal Ahí Ahí Habla con el Edmont Y dale A D Terminal Oye me salió una misión wey Ah Ya Espérame ahí Porque tu pece parece que te veo más sentido que la mía Hace que no eres que se ve Ya me Lo vas a llevar a mi nato ¿Ya me ve? Si Si ¿Verdad? Si Si ¿Verdad? 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 Un escape para poder entrar? Yo te lo voy a dar Ay wey Generoso el nene ¿Verdad? 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 No manches no Eh ¿Verdad? ¿Te acuerdas que me dijiste que Tenías algo que se llama June Buster? Pues desde que entremos a ese mapa Usas esas cosas que se llaman June Buster Para entrar al mapa Para que ya no te cobren otra vez un millón Y ya te vas a salir gratis No me vas a usar esos June Buster Dale Dale Pero que esta A ver que hago Otra vez A ver Acerca el trailer Para que te pase el dinero Me te he muerto Me va a pasar el money Che gato Ya este no esta pegando al sueño wey Dale A Pinche zábado de hueva A ver Espérame tantito A Espérame Ay 14 Que rica chon Ay 12 Enconten El Represivo Disco Dale wey Y el parry Enconten Parry King Parry King Creo que a tu ya no te cobra porque tienes la misión Y ahora un lo soy Porque tengo que Ya hiciste la misión, por eso no te cobra A ver ahora que hago Habla con este mono y dime que opciones aparecen en su diálogo Porque no me acuerdo ¿Cuántos me faltaron? Si, si, si Si, si, si Si, si, si Tu también dale Ya viste, me sigo cobrando entera No te lo cobra No te lo cobra Si, tu dale que si, este Asasin, te va a pedir un teral Si, paga, paga No te muevas de donde estas, ahorita yo voy para allá contigo Tu nada mas ahí, espérame Que verga Es que tengo que ver aquel mapa, si te pegó wey No mames Esa es, yo en Duster No te muevas, no te muevas de ahí Está todo muerto wey Ah Se supone que es el inicio de la serie Te acuerdas que los arrastraba un arco iris Ajá Se supone que es esa parte El patio daiba Es el lugar a donde van de campamento Cuando regresan con el arco iris Es que quedan ahí todos tirados A ver A ver, sígueme Aquí estoy a medir Si, aquí, aquí nada mas es, digamos que la entrada Al lugar a donde estoy ahí abajo Ay, quiero entrar a jugar Ya mañana entro A ver si puedo Es que es un pollito ¿Eh? Es un pollito No, ya no te abrí Ya tenia un buen que no viene a este mapa Si, de derecha Ay, nadie pasa por ahí Nada mas hace la misión y ya se van a ver Vaya play Te van a ver Y ahora se supone que ya tienes que ir un poco mas rapido Por el uniforme este De hecho vamos a la misma Están dando el uniforme ese como amarillo de fútbol Alguien Mete, ahora es que pasate por el portal Acuérdate Cada que pases un portal a un área nueva Te vas a desercar la posibilidad de telecomportarte Utilizando el de un bosta ¿Vale? Ay, jambata es bien pendejo Consejo, no le pegues a ningún Digimon en esa área No, no, ahorita Ni en la que sigue No, no, ahorita Ahorita es que tarda Mi PC tarda en cargar los mapas Yo no tengo ese CD No, yo tampoco A chinga, pero pues entra A ver, espérame un poquito, espérame, espérame Si Me dice que no tiene ese CD Y mira, entró mucho antes que yo, que pedo Y me dice que se puede ir El porno El porno, ya bóralo ¿Cuál? No, no lo borres wey ¿Qué tal se va el internet? ¿Qué vas a ver? Si, ya bóralo Esta pinche porno Ya la ve como veinte veces, es un clásico Tiene eso para repillar los jugadores en mi PC ¿Tiene esto para repillar los jugadores en mi PC, por ejemplo? Voy a jugar a Digimon Ay, no sé Son cosas del diablo No le pegas a ningún Digimon Porque están súper fuertotos Ese mono que tienes, ¿por qué brilla? Acuérdate que los Digimon Porque le echó este, ¿cómo se llama esa madre? Brillantina, güey Son auras que salen de los Digis La primera aura es al 46 Se supone que consumen menos de ese Diferentes colores, ¿no? La que ves de color rojo es por los clones que le subí O sea, lo que le aumento de ataques, de HP y esas cosas Lo hago más fuerte La dorada que se debe es porque ya lo subí a nivel 100 ¿Cuántas luzes? Necesito 12 ¿Cuántas? Ah, sube, ¿eh? Ajá, la roja es la de los clones Y la amarilla con rayitos es porque está trascendido Por si ves que el tamón tiene un aura verde Esa es porque apenas llegaste a 46 Luego se cambia de color Y también cuando le empiezas a meter clones Si no te recomiendo Que le empiezas a salir aura Yo soy el presidente del posito Pero es muy molesto Y muchos lo quitan Por esa mamada, güey Chiapas regresa a semáforo verde Y estos 21 estados están en naranja Este limón que tienes Tú tienes algo especial Sí, güey Es muy fuerte De hecho es el que voy a usar ahorita Para ayudarte a salir de nivel ¿Vocos ya está? A ver Ahí donde estás Vete para allá Vete tú para allá No, no te metas ahí No, no, no Regresa, te metes Ay, güey Déjame llevarlo Espérame en este canal Bueno, no, no Lo vuelvan Dale un bot Para atacar y te va a matar Si, porque si no lo ocupo al rato Nada más que se me quita el calambre Ay, güey Si no, ahorita tiro el console Ah, mira aquí hay fantasmas, güey No les pegues Te van a matar El chino Son muy fuertes La área que está Merciada es Minapo Están peleando, güey Es que no te tienes que acercar Son un agresivo Aquí no están agresivos Corre Corre Regresa Ya, ya Yo estoy aquí con el visito Eh Tú Y una cosa más Eh En Todas estas áreas Te pegan con skill Entonces te van a guamear Si, ahí te pueden matar Mira Lo que vamos a hacer Para que pase Sin que te maten mal Es Primero Evoluciona la versión mega Del Digimon Y yo voy a ir enfrente de ti siempre Tú procura ir atrás de ti Para que no te peguen nada más ¿Sí? Espérame, espérame, espérame Uy, qué onda Sobre Gracias por La Raidman Mira, como puedes ver Estaba echándole la mano A un compa nuevo Y me llevan que Esa la mano Lo voy a llevar a caminar Pero no No todavía Esa es el Minimon Que tienes tú ¿Qué? Este, este, Oriomon ¿Es la evolución del que tenías pequeñito? Sí Ajá Ok, acuérdate Vas a mover Yo me voy a mover primero Que tú vas atrás de mí, ¿va? Ajá Ok, ajá Si puedes, de hecho, ves del lado derecho de mi mono Yo me voy a ir para donde están los Minimon Si te empiezan a pegar Simplemente corre Corre, corre Corre y corre Te puedes mover también con las No, con ASW ¿Qué te está jugando? Claro, ¿no? Sí, con eso me estoy moviendo ¿Y le puedes cambiar la interfaz al Digimon? Para que el que se mueva sea el Digimon o el TAMER Este, pasta el portal Ya pasamos a la agenda de Ari Ah, ok Y una cosa, te recomiendo que saques una Jogre Eh, y gracias Jogre, gracias, man Y provecho, provecho Yo ya lo hice en un recorrido No, ya no, pero si no sacas Por eso te digo Espérate a ver que el Jogre es que te van a dar Y depende de lo que te den Sacas esa Jogre Ajá, ya te diré, mon Si desatas o no Puede que te den un Blitz Greymon Un alqueroso En principio, ¿no? Oh, no, no Decían, ¿tarda mi computadora a encargar? Ah, ok, 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 ok Ok, ahí no En eso no te preocupes De hecho, se me hace extraño que la tía carga es la que me dice Es que no tiene PSFD El gamer Internet Tiene Tiene 4 de RAM ¿Ya me ves? Sí, ya te vi ¿Sí? A ver ¿Sí? ¿Sí? Eh, aquí es donde no se lo recibe Respondes porque se vieron los tiempos de guerra Pero... ¿Dónde? Creo que por ese mapa Si hay una parte en donde no te pegan Bueno Ya me decido a Luis Que si lleva a la señora Que le hagan De menos para ahorita De menos para ahorita De menos la experiencia de Tartumont Pero no puede recibir la misión No Decibe la de matarlo Pero de menos la misión por matarlo No Sigue caminando No está ¿Por qué no hay nadie? Ah, me lo voy a faltar más Pero no les pegué ¿Por qué no les pegué? Una cosa es Es data, ¿verdad? No, es... No, es... No, su disimón es data La... La... La naranja Ajá ¿Al mes? La naranja Que está ahí en la lavadora Es una evolución fodres Es el mismo que tenía Se supone que la evolución fodres Lo que hace es que combina Dos milimones en uno No voy a... A ver... Igual que en la otra Atrás de mi mano Atrás de mi... Ahora sí que... Pásalo Que me ataquen a mí Incluso pasa, pasa Pasa por el lado La te vea algo, tío ¿Está caminando hacia atrás? Voy a matarme a mi Digimon, wey Chico, no, 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 no ¿Dónde estás? A ver, espérate ahí, espérate ahí Espérate ahí, espérate ahí Espérate ahí No, o sea... Espérate ahí Eh... ¿Va a ser corta? También cúrate, te recomendamos que te cures No, ahorita ya No, pero te lo mantengo ¿Cuánta vida tiene tu Digimon? No, bien No, no, hasta que hay... No, hasta que hay... No, hasta que hay... Bien Yo creo que hay que tener como... ¿Cuánto crees tú? ¿Mitan? ¿Uno? ¿6k ahorita? Ay... Es muy poco, no manches No creo que tenga 7 Recuerda que no tiene sed No tiene ropa Ni joyería O sea, entonces... Si bien le vas a... No, puta madre Me regresé sin querer, wey Vuelve a meterte Luego pasa En este map... En este portal principalmente Está como que raro Ajá, espera que cargue Mueve la cámara Y ya, para que le puedas mover Porque a veces... Se regresa Siga, tú sale ya A gritar, me, wey Siga, que necesitas comer, wey Ajá Ok, ya tengo dos Y luego, de verdad no lo quieres cargar Uy, no Creo que de todos los mapas Este es el que más se me traba Para... Oye, wey No has visto... ¿Por qué chinga se te traba Si tienes una 1070? No, wey Oye, Poison No has tenido pedos con Steam La verdad no he jugado nada en Steam, wey Ah, yo estoy aquí, wey Esa madre se manda... Me anda trabando la PC bien ojete Ah, no sé, wey Lo único cabro de Steam es el rune, wey Y sí, se me ha trabado Pero yo creí que era la... Y dime... Y dime... Que... Abajo... Yo creí que era la tarjeta gráfica, wey Porque se me ha actualizado ahorita Como dos veces En esta semana En la bonita grande de la izquierda Dime que dice Si va... Da... Mi... Da... Entonces... ¿Qué? ¿Qué le ponemos a matar? Se ve con huevos Con los... Si es mi mono Para que no lo maten Porque acaso siguen en Steam No, o sea... El atributo de atrás solamente es... No te veo, wey Al rato... Al rato que termine esto, wey Checo y te digo A ver si también se me traba No te veo, no te veo No te veo, no te veo Ah, pero es que andamos en diferentes canales Espérame, no te vas a sentir Ah, estoy en el canal 2, wey Si, si Como es tu ¿Entraste y saliste? Es un canal 2 Ah, ya estoy bien Espérame, espérame Ah, no, no eres tu? Si, me debería de estar ahí Bien A ver, a ver si sigue medio Mira, lo que vamos a hacer ahorita Es... Tú le vas a pegar al Digimon Pero está bien calientito O el F1 No te hagas ir fuera ya Y yo voy a meter la cámara A ti le vas a dar un F1 Espérame Entonces, si consiguió ese compresor Para sacar el agua Él le vas a dar un S1 Y vas a correr Hacia el lado contrario del Digimon Para quitarle el agua en los demás Ajá Y yo lo voy a acabar de matar Ay, el pelinchigato Ay, el pelinchigato ¿Aquí? Ah, no Si, si, bájate, bájate Pero antes de... ¿Te acuerdas que te di dos objetos Antes de los corazones? Ajá Uno se llama... ¿Cómo se llama? Este... ¿Vobus Chilincompo? No, no, no No... Crystal Edge ¿Viste? Más 1000 Ah, no mames Lo dejé en el banco, güey ¿Neta? Sí Ahí hay un banco Sí, ahorita lo llevo Eh... Y el otro debe de llamarse... Eh... Amplificador Busca ¿Lo tienes? ¿O también vas a cerrar? Los de... Las cuatro cosas que me diste las dejé en el banco Ok, sígueme No, 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 no... Andale, guay ¿Vale, todo? De verdad, te creo... Ahí están los pies dando mis cuentas No, 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 ya está un verdadito mamá No, 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 dale por visto de los pies, güey A ver, voy a decir a mi mamá El man que es el del banco es el que se llama White Barret Buru El viejito Todos los que digan White House es el banco, ¿eh? Ajá Ajá Y saca a los que buscan de usted Gracias Bueno, yo voy saliendo de él ¿Qué? ¿Se atoró, pinche mamá? Sí, los mapas tienen que tener varias soluciones Mamá Acá uno, Panty Entonces, ¿entendiste lo que te vas a hacer para que Ya te lleven un lugar a buscar? ¡Morista, tomate! Lo que vamos a hacer es... ...comitéres armáticos ...comitéres armáticos Un chica tonti, wey, no mames Está bien sabroso Nada más que ya se me está La mierda, wey, no mames Está bien pesado No, no pesa No mames Como 30 kilos el wey Bueno, para una misión Espérame ¿Los puedo tener? ¿Eh? ¿Los puedo tener? ¿Los puedo tener? Quiero que puedes llegar a tener No salen con esa obra Incluso los puedes tener Ya parió Ya parió Yo me acuerdo que en el primer parche, wey Del Dark Souls Te podías pasar ahí El fuego Girando, girando, girando Te daba tiempo de echarte un trago Y seguías girando como puto loco ¿La han atacado? Ya no No, wey Luego, luego que parcharon eso Ya nomás lo intentabas Y salió un mago roto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pégale ese borisco Pégale ese borisco Espera, me llevo ahí Quien sabe Andale, más o menos así Sí, pero no te he quitado tanto fuego. ¡Tíbalo, tíbalo, tíbalo! ¡Ándale! Se cayó. Ay, ya voy, ya voy, ya voy. Mira, vamos a manejarlo de otra forma. Se supone que ahorita... ...en las habilidades de tu Dilimon te aparecen dos. Uno, el mete otro y el mete otro, ¿no? Los. Ok, mira, ven siempre. Digo, a lo mejor te va a ocupar un poco más de trabajo, pero yo te ayudo a tener... ¡Qué mamada! ¿Por qué atravesó? Seleccionas uno de los Dilimon, pero los que digan... ...los que no tengan nada arriba. Porque aquí aparecen tres tipos de Dilimon. Los normales, los medio difíciles y los difíciles. ...y obviamente tienen más... ...entonces vas a buscar solamente los que tengan... ...los que tengan solamente... ...es Buimón y no tengan nada arriba. Por ejemplo, esto, está acá. Sí. Güey, ya viste su pata, se ve todo el... ...low details. ¿No? ¿No? Ay, no. Esa es la tendida que te viene el chip en combi ¿La mano? Mira Esa es la tendida que te viene el chip en combi Pégale, voy, pégale, lo va a matar Te voy a intentar el chip en combi Por eso te digo, por lo general siempre empiezas usando EP2 Él se te va a acercar y luego usas el EP1 Y cuando acabes de usar el EP1 a veces ya se cargó el EP2 Como no tienes de nada, nada, nada Tú los vas a matar utilizando un EP2 Luego un EP1 y luego un EP2 Ya está cargando, ya está cargando chicos Ya voy para allá Uy, marisco, muertísimo Te atoraste ahí Estas bien pendejo, wey. ¿Pues acá tomas? Eh, vos desapareció en este mismo maja. Dice que sí, dice que sí. Necesito más bombas para ir por el otro dragón. No te preocupes, ahorita te ayudamos. Entro yo también a ayudarte. Me dieron una tuna, wey. ¿Sí vas a jugar entonces? ¿Una misión que me dé tuna? ¿Una tuna? Ah, ya no me dio. Estos vatos me dropean una tuna. ¿Tuna? Sí, wey, una tuna. ¿Una tuna? O sea, ¿la fruta o el pez, wey? No, 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 un pez, un pez, un pez. Ah, ya dije una tuna, wey. No mames. Ahora yo llegué, wey. A ver, mira, vamos a intentar otra forma. Me voy a salir en la parte. Déjame cambiar de turmón. Ahora, abre tu inventario y utiliza los de esos sistemas que sacamos. Usa uno de cada uno. Uno va a durar dos horas y el otro va a durar 31 minutos. El amplificador y el cristal y el cristal, ¿verdad? Ajá. Usa uno. Mira, vas a subir muy rápido. Demasiado rápido. ¿Ya los usaste los dos? Sí, no. Chavo. Lo que vas a hacer es, vas a usar un skill en el Digimon y yo me voy a sacar a acabar de matarlo. Empieza. Ah, manches. Hubo un... Ah, sí, sí. La verdad que metieron los mapas. De hecho, computadora está bien polvosa. De que no lo he usado. Lo... Mátalo, mátalo, güey. Tranquilo. Antes de ir con ustedes, déjenme checar este... No me pegas, güey. Es bien marisco, güey. No te vayas, güey. No te vayas, güey. Ay, güey, gato. Es que lo que lo pongo a la piel. No mames, güey. Végale, güey, que me mapa. No te vayas, güey. No te vayas. 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 Es un... ¿Qué? ¿Otra vez huevo? Un chica... Un chica... Espérame, espérame. Antes de que lo sigas, déjame ir con mi comida. No me pongo el perro. El amigo sigue cargando Ah, tengo tunas, todo junto ¿De cuáles de las frutas o del pez? Del pez, güey No creo que metan tunas de los pinches De los nopales, ¿no? No han ayudado a nadie Bueno, por suerte todos los partidas vale, mire oye güey, también estaba subiendo el... ¿cómo se llama? el blasfemo, ¿no? yo si ya me lo acabé no güey, en vivo no mames, creo que ni lo empecé no mames, si ya ibas adelantado, ¿no? no me acuerdo ya, ¿dónde te quedaste? no me acuerdo ya, ¿dónde te quedaste? espérame, espérame ¿verdad gato marisco? probablemente si me lo des, yo ni me acuerdo qué ha sido ah, pues pobrecito mi pinche gato tengo, güey no, 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 no eso por ejemplo me encanta estarlo chingando eh, vamos a seguir de la misma forma ataca y yo los termino matando, ¿va? si necesitas curarte, pues curarte porque luego no veo cuál es el que le estoy pegando ataca que me está dando para que lo termine de matar pero no es que no veo nada, güey esto no carga es un brillito si? si se muere, se muere o la verga, apérate güey deja de cero es que tienes que alejarte del hijo a veces las skills de los 10 quedan mucha distancia si no, haz lo que te decía primero ahorita, aprieta el botón de su contra aquí, aprieta el botón de escape aprieta escape aprieta escape los te parece se actualiza lo que vas a hacer es que la cabeza se va a los que se va aole le pita si se sale ok madre que persona se supone que ya se va a harina ahora, lo que vas a hacer ataca al mujer y no lo dan finalmente a otro lado Ya lo mojé, ya lo mojé, pégale Por eso no para que... El lo... Ya lo mojé, ay, pégale Avientales un skill y yo los acabo de hacer ¿Por qué no me daban un alma por esos? Ah, me estoy muriendo wey Ah, me muero Yo quiero en el runner la capa que es una lengua wey de estos Ah, está bien caro esa madre wey Si wey, la lengüita esa está chida A ver si me la deja el cofre Ah, ahí tengo más tokens por si quieres wey Si? Si, si me he metido a matarlo a veces Ah, es que cuesta un pedo, si no salen los especiales de las Bragrimel Esa madre no mames, si no sale ese pinche especial no mato el cofre Ay wey, me muero wey No, no, no hay una forma de lootear el área wey No, no, no hay una forma de lootear el área wey Bueno, si pero necesitas gastar dinero real No mames, no tenemos jamones wey Puro gastar y gastar, eh Ay, 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 ayúda wey, ayuda, mi Atari Vuelve a tratar Orales ¿A ti te da un XP wey? No, ya mi nivel de Digimon ya es nivel máximo Y aparte lo que estamos haciendo es para que te den la experiencia a ti Cuando ya estés a nivel máximo ¿Qué chiste de jugar? Pues puedes ir a hacer Dungeons para sacar dinero Comprar cosas Prácticamente el engine es que tengas un Digimon super mega fuerte wey Para que vayas a hacer Dungeons Y prácticamente le digas a Digimon, a ver pon tu culito Te lo voy a dejar arriba Casi, casi Me quedan 5 días de uniforme Y no he hecho arena Pues vas a tener que aguantar Yo también tengo que comprar Y el día de hoy te haría más de sobra 16 días ¿Y esta comida de aquí está del evento, no? Dijiste Ah, ¿qué pasó? ¿Somos a regalar los aretes que saqué el otro día? Ah, sí, pues nos sacaste esto ¿Y le regalamos los otros chafitas que salieron, no? ¿Está prepara que los tengan? Si quieren, sí Y ahorita te pasa todo el dinero Entonces wey, ya lo quieren llevar a contenido de nivel alto Y apenas está empezando Mira, salió otro mono wey, un mago rojo Eh, es que mira Yo tengo efectivamente esas alertas, man Pero mira Prácticamente esas alertas lo que te dicen es que Alguien mató suficientes Digimon Para, este Para invocar un jefe De zona No me pegues ¿Quién es Cadmur? Yo soy Cadmur Si te preguntes ¿Quién es Cadmur aquí en la cuenta? O los que se trae a... ¿Quién es Cadmur? ¿El streamer o los que están hablando, no? Jajaja Jajaja Dijabó Jajaja No, man, no Bueno, no soy el más pro, pero de qué primera vez yo soy de que el más echa la mano a las personas nuevas que quieran empezar en el mes Y... Y de qué te van a dejar que no me imagino descubrir lo otro, no sé Que luego no busquen Y antes de que el más y 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 el más Oye, regálame un cerámico Una mierda, estás de marisco Regálame un cerámico, no tengo loco para mí, quieren que les regale todo el más Vas compartir Ah, juntaste, ah, lo fui yo Oye, güey Cadmur ¿Qué pasó, güey? Regálame un cerámico Regálame un cerámico Es cierto, güey Es cierto, güey Es cierto, güey Las moneditas que junto, ¿cuánto dan, güey? Eh, los huevitos esos que brillan, güey, te dan 450 moneditas Máles Pero cuando sale una moneda dorada en el piso No sé, puedes verlo en el chat que te aparece arriba del chat normal No, ya, ya vi, ya vi Pégale, pégale que mata, güey Le vas al necaxa, pues yo no le voy a ir a ningún equipo de football, mano No, güey, yo creo que se refiere a lo del chavo, güey Ya están llamando Ahora sí, ya volví Otra vez ¿O el travisito de football? No, no, no Ah, lo más seguro No, yo no le voy a ir a América Uy, pinche gato Ay, si le voy a utilizar el football, yo no le voy a la América A ver, déjame ver ¿Quién habla? Ay, pinche gato Jejeje Ah, ese dimón que tiene ese güey, está bien vergas Ya, mira, 55, me lo voy a ir a la América Ya, mira, 55, me lo voy a ir a la América Ya, mira, 55, me lo voy a ir a la América Ya me están dando un poquito XP No, te manches, te estás dando un buen, mano Es al 65, al 65 te van a empezar a dar las cajas del DJ No mames, hicieron chingos de huevos brillosos Ay, sueltan un montón A ver, yo no le voy a tirar nada, porque no tengo ni idea de qué carajo sea Lo que te aparece, creo que tienes un test Eeeh, tres utensilios son para la caja de la caja A ver Y no, yo no, no no Pero la textura de zapas van a ser Toda la de vis Tata que Te dispaste No puedo tener mucha habilidad No Mira, por ahorita los guisos que estás jugando No son tanto Este Akanagi Y nosotros Y El otro se llama un tan Ya estoy aquí. ¿Van a escuchar? Ah, allá en el mapa. No, en el mapa no estoy. ¿Quién es el Nacho? Me dice ese güey. No me conoces, soy el Nacho. A la verga, ¿quién es ese güey? Ese, es un viejito. Así como de... Ah, cabrón, te pedo. Déjamelo hablar a mamá. A ver, a ver... Ahí está, un pan, un pan. Qué chingas, un contacto. ¿Cómo le puedes llamar a mamá? Mamá, ¿no? Mamá. Ah, sí, aquí está. Uff, no subió. Bueno, voy a checar la joyería que según yo tenía. Mira, tengo... Mira, tengo... Me chingan, no me deja hablarlo. Por el más 52, creo. Alguna clase... Deja ver si tengo... No le llega, ¿verdad? No le llega, ¿verdad? Ya. Anillo, no tengo anillo. Ah, no. Yo vengo a collar. No. Sí, también. Collar y los aretecitos chatones que le vamos abajo. A ver, este es el marco. A ver, este es el marco. Es el marco. Mira, me dice que... La batalla. La batalla. A ver, yo voy para allá. El pan en una torta, ¿verdad? Sí. Después, porque un demonio. Und... Ay, me dan a estornudar. Les parece a la estornudar un montón. ¿Dónde están? Ay no, esperen, 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 esperen Se me olvidó comprar mis gotitas Pero no tienes dinero, ven acá Ay si es cierto, no tengo dinero ¿Vendas? Acuérdate, evoluciona lo primero y ya empieza a atacar Me dieron un bajumón sobrecito Uy No mames, bajo más así wey, qué pedo Méndigo, me quitaste mi Te debo 8 teras Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo bueno es que tengo un montón de jumpers No, no es cierto, no bajo nada No importa que nos guste lo que está en el piso Se me acabó el shit, pobres No, 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 no Ay no El número, la tecla 4 No manches No manches ¿Dónde están las shit cobres? ¿Aquí? ¿Quieres amar un video bien machino y qué? Claro, esos son de los tipos que te digo Que son para sacar al Digimon Cuando veas esos Son para sacar al Digimon que estás matando Algunos dejan, algunos no O sea, hay algunos que... Oye, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo Está atacando, ahí va Pues te digo, no te, no te acertan allá Ah, ahorita voy con mi cara al amor ¿Dónde están? En los Digimon, Channel 2 Ah, Channel 2, Channel 2 ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Podemos mostrar uno de los que está ahí atrás bien? Ah, fíjate bien ¿No quieres matarte los pecados azules? No, quiero ver que... Matar un, este... Metal Gear o Rumo Negro Ah, el de allá arriba es de misión Pero no sé a qué tan muertes Si quieres, no sé si te vaya a dar algo Pero no, 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 a ver Pégale, pégale Ya, si necesito Aguanten, yo voy bien lento Algo dice un chingo de vida Ay, bananas No había más XP, la verdad ¿Neta? No, te pregunto que si no había más XP es... Ah, no, pero... Que a fin de cuentas dice que no Que se espera la otra semana Si te das cuenta cuanta que dice, te da Igual en el chat te aparece el chat general ¿De qué güey? Te aparece ahí este... Si te aparece el chat general Y el chat general Alguien me dijo que hoy íbamos a jugar Runescape Pero está en Digimon Ah, vamos, vamos Ja, ja, ya se aburrió No, sí que el 4DG, pero también el 4DG No, pues ahora se van a esperar a que mi carnal acabe el... ¿Cómo se llama? Dark Souls Pues dame pa botitas, no seas cruel Ah, sí, espérame Ah, yo creo que más tarde vamos a hacer una raid, ¿no? ¿Cómo ven? No, atacó, espérate Vamos a hacer una raid al rato Uy, uy, ya te pego La cosa es que te debo 6 teras después, ¿va? ¿Qué buscan? No quiero botitas, no sean cruel Pues pásamelo Ah, sí, traigo el collar y el areque Pásame todo tu equipo Y el otro lo dejé en el... ...vueruerja O sea, ahorita que regrese acá al lado, te los traigo A ver, mira... Dale eso a ese chico Dame , dame 3... L Natomiast tengo que ir al tr recognizable Dame 3... Uy, voy por mis botitas, chicos todo bien lento 5 días necesitas hacer arena esto que te voy a pasar man es collería más o menos aceptable pero no la voy a poder usar a mi canal, pide 70 de tamber no lo eches oye, algo es algo, man ya no tienes espacio me acuerdo que la primera vez que lo jugué me quedé aquí, pasando hasta ahí y después dejé el juego y ya no lo volví a tocar en un buen rato de que me ríe y dije no, esto no es lo mío estos ahorita no los vas a poder usar hasta que no suba de nivel este juego no está hecho para estarlo jugando mucho ya vamos a seguirle y luego que aquí su rejugabilidad nada más es llegar hasta en eje más 3 para sacar de los amigos lo intenté disfrutar con pvp pero se me hace una mierda que un arma pegaba aquí te pegaba hasta la chingada y eso me cagan en estos juegos ah, pero estos salen cada dos horas, no sé a qué hora los mataron si te hubieses dicho para morir mi pvp tal vez te lo pasaba en el Dark Souls 2 cuando se lagueaba, no? ajá, pero había lag pero había lag, pero la distancia del golpe del arma no estaba tan pendejo como aquí órale, tengo misiones no mames no mames, es que se va despide las misiones del Black Moon despide las misiones del Black Moon despide las misiones del Black Moon que se mató ajá, ahorita voy ay pendejo me regresé Mátalo 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 Lola, se haya subido de nivel tamer Ese está bien, el que importa es el tamer También No tengo ni ahora No tengo ni cajas Me quedo pobre A ver Me se quedan a poner una cosa en una pantalla y luego esta en la otra Cuando los cambio de lado A ver También le puedes dar si presionas el tabulador del teclado Lo seleccionas Seleccionan Seleccionan El Digimon que tengas más cerca Crees que desaparezca el marisco Oye, ¿y no se ha conectado para nada, güey? El marisco Sí, güey, anoche se conectó, pero no dejó ni madre No De acuerdo Ya está verga, ¿no? Metelo a la cabeza en cera Ajá Porque es un paquete de vencerla aquí cuando ya no sirve para nada Porque es raro que te las rompen aquí, no es muy común Tu matalos Tu matalos Para que sepan que eres el cabeza de Bill Entonces tengo que ir a matar a Dicaralamones Oye, ¿y cómo consigues la comida del océano? ¿Cuál comida del océano? ¿Para la última caja te pide... Pues ahora sí como que pescados? ¿Te pide tunas? Pido, porque aquí me estuvieron dando tunas La entrada, ¿no? Luego esto Porque no sé Yo solo he estado yendo a conseguirla Yo creo que el que diseñó el juego no lo anotó, ¿no? Acaba de matar un boss y sale la... Y luego, luego enfrentó a... ¡Ah! Te da... Juras ¿Y los corazones? ¿Cuáles corazones? ¿La caja con corazones? Te daba ingredientes para sacar comida Bueno, pero ese sí no tiene sentido Y eso para sacar mejores comida ¿Sabes si tenés, no? No Espero estar tan preferida Va, 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 va... Va, 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 va... No lo sé... No lo sé... No lo sé... ¡Eli, güey! Sino cuándo se va a morir Necesitas 65 de DG Te va a matar ¡Eli, güey! Te va a matar Para que le empiecen a dar algo ¿Y ya le dieron guil al chico este nuevo? Muertísimo No que estaba rota la arma Ay, pero ya voy a regresar No, 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 de quien Ayúdame, vamos aquí al wilderness Llévate tus ítems más caros Ayúdame a matar un boss Te lleva hasta deep wilderness Te mata Yo una vez entré ahí Creo que para ir al Dunjonal Y o algo así Y me fui por las orillitas así Nadie me vea, nadie me vea Yo ayer en el wilderness encontré un arco Que hace que a todo mundo que esté ahí Te targetee, ¿no? Ese güey está en tal nivel del wilderness Te hizo ser el más buscado de cosmo Uy, no mames No sube ni Al perezo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Uy, no, pero así no Ay, güey, no muero A ver, pégale uno de esos, güey Ay, no manches, el de 120 Los va a desertir ¿Y cuándo fuiste a QDG? Ayúdame, bris ¿Cuánto no te hizo un backstab? ¿O no? Ajá Dale, güey Ya se va a morir Ahí está A ver si ya loco ¿Todavía tienes los dos busos que te usaste más? Eh, sí Antes de acabar busos tres minutos y el otro una hora Ok, cuando se acabe en los tres minutos busas nuevamente Ajá, la blanca no, es la negra No, la negra es la buena La negra es la buena A ver, luego le gustas el que dice que dura 31 minutos El amarillo Bien malta y humeado Ajá Mmm, marisco, no ¿Verdad, gato? Está bien güey Sí No me acuerdo ni de dónde se sacó aquí en el escudo ¿Verdad, gato? Me está fallando otra vez ¿Te acuerdas dónde se sacó aquí en el escudo de hierro? Espérame Espérame, no, no pierdes Espérame Eh, por ahorita Para el stream Espero que les haya agradado lo que hicimos Que ya te vas a quitar el stream, güey Gracias Tan temprano Le está fallando Ah Yo ni he visto el mío, güey A ver No, está bien los 6,000 Gracias a todos los que le dieron follow A los que estuvieron desde el inicio A los que estuvieron aguantando mis información Todos No Si es que lo puedo arreglar Si no, pues Por ahorita vamos a seguir echándole la mano aquí al compa Para que sube de nivel A ver, hasta Dice que tengo un Ah, no mames Con una daguita, eh, güey Si ese mago sí te quiere, güey Ese sí Me mataron Uy Acá te espero otra vez ¿Dónde andas? No, no manches Doy como odio esto ¿Qué? Dale, 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 dale Uy, no manches Quieren ir a más, eh Quieren ir a más, eh Eh, la misión del mono este Me pide ir a Mace Pero yo no te Ay, sí, debímon En Mace Ya vale, güey En Mace En Mace F2 Creo que sí, en Mace F2 Por razón no lo que encontré Yo no estaba buscando esa vez, ¿sabes? ¿Vera? Un cuan A ver Pinche humillación, güey Me mató tan culo que me regresó al canal de uno, güey Ahí están tus almas Y como no estamos en partidos Le manda a otros canales Mira, dice que Mace D.I.I.S. de Mace F2 No, no manches Pero yo no tengo llaves de Mace Pero yo no tengo llaves de Mace Yo puedo ir hasta acá Pues le estoy echando las manos a él No, échale la mano a él No, échale la mano a él Te van a matar, eh Ja Uy, ese sí Es que necesitas un item llamado, este Esquil Esquil al 100%, ¿no? Sí, a lo mejor no me esquil al 100% a él Dale, ya, güey Ajá Pero, ¿cuáles son las misiones de Mace? Para que te den la llave No me acuerdo No me acuerdo Cabrón ¿Ve? No, no me acuerdo No me acuerdo Me odia ese malo ¡Qué mierda! Oye, mira Te ayudó a botar un 65 en Digimon A ver qué habrá hasta acá Pégale con otro ataque, güey Porque... No te va a ser, güey ¡Hasta con el ataque fuerte, güey! Puntela a dos manos, güey A dos manos Este, dos manos Porque... Lo que le queda a este chico ¿Qué es este? Ya es para que están las ultra espadas, güey ¡No! Me chico Es decir sea guatero Vale En el Waterfall, ¿verdad? Puedes despegar Ah, sí es en el Waterfall Ya, sí puede despegar Ya, de ahí voy Cabrón Que Mero del puto, güey Wey, todo me hacía parry Ahí, ve por el otro No manches Sí, es más importante Bendigas llaves de más, yo las tiré La decepción El sensor, ¿no? Ah, ya no tengo agüita Una pregunta, ¿el sensor es matando a cualquiera de aquí? No, te lo damos por una misión Que yo recuerdo Por eso, o sea, te dan la misión Pero te puedes matar a cualquiera No, se supone que el sensor Lo que hace es invocar a un... Hoy quería streamear Pokémon, wey Quería volver a streamear Pokémon Coliseum, wey Pero dije, que termine este wey su juego Y ya después le damos al Pokémon Y si no es el Pokémon Coliseum Yo creo que el blanco y negro, ¿no? Ahorita vamos a arena No es cierto, ni siquiera está mate hoy No importa, llegaremos a la arena ¿Tú qué onda, wey? ¿Cómo vas con el rune? El old school Ya chequeé que estuviste viendo los mapas nuevos Sí, nada más fui a ver el primero en tu cuenta ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a los mapas nuevos? No me acuerdo Dejé de jugar hace unas semanas Me aburrí Pásate al Runescape 3, wey Nosotros estamos jugando a esa madre diario Por lo menos un rato ¿Un rato? ¿Un rato? Ajá, un rato Yo sí, un rato, wey Ustedes tú sí Jajaja, jadrón Yo quisiera jugar así Y eso es un rato No me hagas targetear, wey, jefe Es que a veces se volvían De intentar darle a una Usa el tabulador ¿Y con el tabulador no me deja? Es donde estás muy lejos Debes de estar cerquitas Es que es lo que te digo, wey No, sacan contenido en ese juego, wey ¿En Digimon? No, en el old runescape El contenido que sacan Ahorita quieren cambiarle el nivel A los objetos, ¿no? A la site, a nivel, ¿qué? ¿85? Twisted Bow Y le quieren quitar Prager Bueno, es que en Digimon Tampoco es que metan muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo no? Meten para que te ganes Más lana Sí, de hecho sí, wey Ya vi Las openers están en descuento No, pero fíjate Que las puedes sacar con las monedas Que te decía Estás ahí en el... Habla con el... Bueno, no sé, wey A veces me da ganas de jugar A veces el old school un rato Pero... Luego me acuerdo que digo Nah, lo único que tengo que hacer Es slayer ahí Y es slayer del viejo, wey No, mames Está bien aburrido Todavía el otro slayer Por lo menos me mandan luego matar plantas Unos pinches dinosaurios, wey Ya le varían Jadinkos, wey Si me mandan matar dragones Mejor hago Elite Dungeons de dragones, wey Que cara más F2 está de la hueva A mí me llegó un celular súper bueno Hace semanas y me puse a jugar Genshin Impact Que pues preferí A la verga, ¿qué es ese ruido? Sí, ahí va ¿A quién le llovió? Verga, qué pedo sonó re feo Es la licuadora Ah ¿Qué metiste el micrófono a la licuadora? ¿Qué onda? No, pero se escucha mucho A ver, creo que no tengo desactivado el Ah, no la tengo Y después preferí eso que jugar Old School No creo que vuelva a jugar ¿El Old School? Pues yo creo que sí, wey Pero no sé ¿Por qué no intentas el Runescape 3 de celular, wey? Se ve bien bonito A mí me gustó cómo se veía A ver Les quedó de 10, wey Puedes usar las habilidades con esto así, wey Inténtalo, wey No más es Que lo instales y que cheques La misma cuenta, wey Del rune del Old School Es la misma del otro Y te regalan llaves Ajá, y te regalan llaves, wey Para que inicie Iniciendo Y es la misma membresía Prefiero antes dedicarle más tiempo al Genshin ¡Neeh! ¡Qué malos gustos, men! ¡Qué malos gustos! ¡Genshin, men! ¡Qué malos gustos! ¡Qué malos gustos! ¡Qué malos gustos! ¡Ay, a mí me mareó! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué malos gustos! ¿El Genshin lo está procesado? Sí, wey ¡Uy, no mames! ¡Te mató de un verga! Lo malo es que el Black Desert no deja ¿Qué puede abrir con 25? ¡Ah, el Black Desert está muy bueno, pero no lo entendí ahorita! ¡Ah, sí! ¿Qué malos gustos? ¡Ah, ya lo abrí, ya lo abrí! ¿Y qué fue lo que te dio? Buen día Espacios para inventario Sí, le puede hacer parro ¡Ajá! De hecho, ahorita que estoy viendo tengo que limpiar el mueble, wey Lo limpio una vez a la semana De que no estoy aquí ¡Ah, sí me dejó ahorita! Pues evolucionalo y usa ese ahorita para estar matando Si no mañana, ya es tarde Mejor mañana que hay luz Agarro y limpio ahora sí aquí en el pinche cuarto, wey Así que nada más llego a mi cuarto casi casi a dormir a veces Prendo la compu, me quedo un ratito y ya Te piden, creo que es como dos o cinco Cada que quieras hacer la evolución de mega Uy, wey Entonces ahorita procura que no se quite la evolución Si ves que el tamer tiene poco DS, come ¿El Black Desert de celular se verá chido? Porque aquí se va a consumir en China A ver ahora si hago daño, wey Pero ya no hago como una habilidad, wey Ah, porque la ilumina... Estos con magia, no? La desbloquea ese nivel creo que es 70 ¿No hay nadie? No mames, falta un pingo No, que ahorita las subes Tengo que hacer nivel 4 la moneda Pero claro, aquí nunca hay nadie Para sacar las 6 openers, ¿no? Ajá A ver, corre pinche dragón Wey, me estoy muriendo aquí tú Ay, no me importa Nos dieron high-run monster My god Guárdalas, ¿te acuerdas de lo que están haciendo con mi PSA y listo? Tengo que tocar a muchos monos ¿Qué es eso? ¿Para eso? ¡Ajá! ¡Para eso! ¡Cale el culo! A ver, espérame ¿Hasta? Tengo tu cofre ¡Uy, wey! Ay, estabas haciendo misiones en Chibuya, en los nuevos mapas Las que hice, porque hicieron la ropa en la... Tengo, eh, eh, tengo una cama Tarbox, tengo un saldúculo Eh, no, no habrás Se supone que es ropa en la intuación de Madrigal Se supone que se va a convertirse en el Destino de una Art Si, en Chibuya, está un saldúculo Sí, el Chibuya, está un saldúculo Me acuerdo de la Rapier de Cristal del otro... Porque los dejabas en Bleeding igual, no? Estaba chido ...Estaba chido ¿Acero la posibilidad de combinar es como para los nuevos empujeros? ¿Acero las dos de una? ¿Se llama el nombre de Metant? ¿Para más allá? G.G.O.R.D.A.P. Abrelo, a ver Se supone que es un regalo De la gente Pero está gratis Y lo puede subir a 5 de 5 En tu momento, fotado Voy a Voy a Este güey vale madre ¿Verdad? Oye, ¿le diste la lata a la abuela? ¿Eso qué? No, ¿verdad? No, nadie me la lleve Se lo hubieras dado, porque si no va a decir mamá Que si te di cerveza No le den cerveza a sus hermanos Chiquitos Lo que sí ya me hacía falta un trago Después de toda la semana Ay, no manches Por lo menos un vaso ya Tengo que dejar esos vicios Pero para subir a ese nivel Necesitas comprar un objeto Y los objetos para hacer eso son caros Se llaman skin code ¿Vaya lo que no te venden aquí? No, güey El aire no te da Bueno, es como de momento Se llaman en el aire No, es un juego muy... Muy manchado Para que se llaman el skill Presiona X Y las skills del Digimon aparecen hasta abajo No sé si ves que aparecen las... Ah, sí, ahí le doy Y arriba de la imagen aparece un más Dale el más Y se sube de nivel Y tienes los puntos de skill necesarios para mejorarlo ¿Y cómo consigo los puntos de skill? Matando Vamos matando Digimones Vas subiendo tanto el nivel de tu Digimon Como el nivel de las skills Yo creo que no me subí nada para cargar, güey Tienes un punto de habilidad Cada vez que sale ese mensaje de skill Y puse lo más... Lo que me daba más defensa de lo más ligero Que no me rebasaba ahí el porcentaje para girar bien Yo realmente está por bien Ya bajo más, ya bajo más, güey Sí, desde el momento... Ya, más, sí Pesada... Pesada, ajá Que traigas una altra espada más que nada ¿Qué es lo otro que son de experiencia? ¿De 31 minutos? Se me acabó y activé otro Ah, va El logo se olvida Sí, buena música se olvida Tengo... Tengo una de esas madres, ¿ves? De XP Pero se llama Super Amplificador Booster Paz 1000 ¿No lo puedo activar? No, no me deja Nada más puedes tener dos Los que ya te di ¿Destacaban los que te di de 31 minutos? ¿Se usa esto? No, 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 no Es que sí le están regalando busters también de 1000% Sí, mira Sí, mira Uy, güey Uy, güey Ay, no mal Ay, no mal Ahora de todo hay de tamón Hasta que sea 100 Ah, pícalo dos veces Y después de la tercera ya Que siempre te da Ya me perdí Ya me perdí Como 8 años en llegar a más que 4 Ya está, esos dos creo que es riesgo, ¿no? Jajaja Te supone que son 4 Duns por cada S Uy, grisco Sí, y tus misiones son horribles De punta, 90 ítems Y árcate la vida ahí porque No te van a salir ¿Te van a salir? ¿Qué es lo que está haciendo? No, no está, no, no No, no, no No, no ¡Es la verdad! ¡Están matando! Tanto, tranquilo Como mierda, mi Dios Permiso El huevo 67 ¿Qué pasa? No te caes No te caes nada, güey ¿Qué cuándo es? ¡Jaja! ¿Lo filmo, lo filmo, lo filmo? ¿Lo que compro? Andale, güey Nooo, gato, gato, gato Según este güey dice que sí se pasa al juego No? Me está decepcionando Dítense estos diarios que has dejado ahí Es que, ¿no te acuerdas que hubo error de desconexión por abrir la ventana de evento? Ah Sí, es cierto ¿Ya lo arreglaron? Esperemos que sí Ahora sí, está bien Disculpa Los niveles de habilidad puedo subir sin gastar cosas ¿Qué? ¿Nada? Por abrir ¡Linteras! Solo los puedes subir a nivel No, hombre ¿Qué aquí te vas a quedar todo el día? 15, 20, 25, ahora tienes que comprar objetos para subir Porque ya no hay DOT Linteras, compañero Este juego se llama Money, 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 si no, no pasa Sí, aquí tienes que, aquí es, gastas mucho dinero, güey F1, por lo general casi no baja El F2 es el que baja más El que sí se nota el cambio Es el que va a bajar Mejor ahorita no le subes nada al F2 Antes te está enseñando bien, güey, porque cuando me enseñó a mí, yo me decía El F1, el F2, digo, what? ¿De qué me hablas? ¿Le aprieto el F1, el F2 al pinche teclado, güey? ¿O qué pedo? Jajaja ¿Dónde están? ¿Hasta ahí? ¿Dónde están? ¿Hasta ahí? ¿Dónde están? Sí, ahorita no te cubras los skills del F1 Espérate a que desbloques el F2 Y le subes todo lo que tengas a ese Ah, qué pendejo Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Es que luego sí se aparece Ah, mira, ven, sígueme, sígueme, sígueme ¡Dismón! Ya no le des, ya no le des ¿No hay? Sí Rápido, rápido, rápido No hay poco lo ponen en la entrada del boss No hay poco lo ponen en la entrada del boss ¿Qué? ¿En este juego lo ponen para que te acompañe todo el tramo? Mira, lo que vas a hacer aquí es Le vas a salvar un skill al F1 al que vamos a ir Y te vas a dejar Ahorita yo te digo hasta dónde te metes Porque este bomba te metes Porque este bomba te metes ¿Está bien? Sí, ya tiene ahorita la entrevista Pícalo 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 Y aquí Le vas a dar al Chamer con el que no con el tablador Porque para que lo des con el tablador Es que después lo jugamos pero tú y yo Es que le dejes felices Para que ya te dejes de marisqueadas Porque ve Cero daño Cero daño Cero daño Me voy a llevar mi cuchillote ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡ measured inaudible! Hzzzzzzzzzzzzzzz Yo tengo que estar muy bien No lo sé No sé qué es eso ¿Y qué pasa? ¿Esto puede abrir éste? ¿Y que Miguel...? ¿Dónde el carajo está la flecha? ¿Có a la mamá? jajaja que onda con esto, nunca, nunca, en mi maldita vida me ha salido eso, en nuestra primera vez, y salió mal, verdad gato, verdad gato, hay que mojar a su trompita, se llaman Ryze porque el Digimon que vas a matar es un jefe fuerte, y al matarlo te da recompensa, la recompensa es por el tema de albergarlo, me mando el canal, no, me si estas ahí no? no, no, fai atención, no mames, no mames, te apretaste el culo, guarda! te siguen en el canal, voy, no te ves, píralo, 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 pero me pasaste el portal? que mal! atитанis agumرة si ya te vi, sí ya me guen me acerdo y te puedo decir mira en este, mi nuncho, esta esta lista lo que vas a hacer es, unable marisco lo que tu vas a hacer es darle unь skill, unI si no lo hagas en la prud gonna, le das una km Si ven aquí, no hay que hacerse una arma, no hay que hacerse un arma, no hay que hacerse una arma. No hay que hacerse el arma. No, no hay que hacerse. No hay que hacerse. Te avienta el fin y te pueden matar. Ahorita cuando muera, lo que va a hacer es que te va a hacer el teléfono. ¡Uy, uuuh! este salen todos los canales y el orden para que no salen y es desde el channel 10 hasta el channel 10 no, marisco, marisco, marisco pero si la típica no, no salen que te guste la verga que mucho lazer aventó si, ten cuidado si, gatita, está bien pendejo como ves no, le meto todos los colores no puedes con la presión estás como el Dark Souls 1 cuando te lo pasas en el Switch ay, no, es que me pegan dos veces y si, está bugueada esa madre está bien culero me pegan dos veces y te lo intentaste e igual te pegan en la dos eso si me sacó bien de onda porque hay attacks que nada más te pegaban uno y ahí como que se buguea no sé qué pedo y como si te pegara doble golpe si te dejan la porquería aquí te vuelves a cierre si, 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 si yo hasta dije que estabas muy güey pero no así era el juego ahorita que muera cambiate luego luego al channel ay güey voy a ir a querer en punto lugar güey si, es que por lo general los que vienen es para tratar de violencia no me dejó cajita güey pero no me dejes de tener en el comentario tenga en el comentario el canal 1 eh si, el canal 1 y hace un pico pégale un escudo y se lo paga un pico taito de los y ya lo están matando güey no mames y estos bots que pedo está tanqueando porque nadie de ellos lo aguanta güey no mames dice que está en el zone 1 yo no vi nada llevas 3 horas güey y no lo acabas de hacer pero yo no te dije esta bogeada no mames ya le diste ¿verdad? ahorita dale test al online porque es más seguro que no haya nadie o sea se ven fantasmas pero no se ve nadie o no hay nadie jugando ¿no? pícalo 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 deberías pegarse con las pinches pavos boblies güey el bleeding creo que nos hace más según todo el mundo se debería rescatando unos 2 o 3 millones de proyectos cada vez que lo mamá es que el bleeding cuando se llena se pega duro güey si esta es una buena experiencia tú relajate a lo mejor ya está lo conmigo no se ve en la medida que no se ve en la medida que no se ve en la medida que no se ve en la medida ¿te digo esto? en 3 sí el problema es que lo hago el bleeding no se permite como Ray pero lo que estamos haciendo ahorita lo conmigo o el chest lo agrega como tan peligros gracias y tú dices ya está ahí para que lo hicieras sí sí muertísimo el marisco ufff solo tengo una eliminación es que se acumulan son estaqueables debería de aparecer la cajita ah sí ya vi el número 2 es que no es el contra verde es como blanco ah te decía esto que estamos haciendo lo escuchan en el chat uy muertísimo muertísimo por no agarrar las jajajajaj estás bien güey estás bien pendejo canal 3 luego luego corren al siguiente mapa no 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 otra vergüenza familiar también te vas a dar la caja pero diferente a la que te da este no me dijiste que ya lo habías pasado no 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 hacemos en el siguiente canal simplemente después me sigues por eso te decimos que es mejor este los jones porque te vas a echar jones más rápido y pasas más rápido el portal llegas más rápido al la raid voy a subir de nivel voy a subir de nivel porque no puedo no voy a ir a mejorar se me olvidó que yo tenía necesita el nene mejorar su arma porque no puede Katmur ya encontran los aismon están en mace f2 y un 1 por los boblimones ah ya me acordé viste que ya te dejé más bolitas verdes te compré un car de bolitas verdes tengo que limpiar ese mueble se ve un chingo ahí el polvo yo las vi ando ahorita con la joven al máximo a ver si ya haces algo que dice arma suprema quiero ahorita eso de todos los voces este es el más fácil porque tienes la probabilidad de sobrevivir los que si si tienes que tener más cuidado porque tienen más skills y más daño de área más power compañero más power wow eso le falta al vince runny más habilidades de daño de área al siguiente mapa al siguiente mapa ya es mucho ya es mucho el orden de matar a los jefes siempre es desde el channel cero hasta el último channel que tenga el mapa en este canal es del channel cero al channel c y luego luego se bajan las escaleras tu vas a ver ahí cuando llueves ahí y sería del channel cero es el único que tiene ese orden me da tu nariz me da tu nariz se dio casi en las patas se dio casi en las patas uy no mames corre wey pues no mames cargan chingas el mio todavía no acaba de cargar te digo wey que deberías checar tu compu wey porque se me hace raro que con una mil setenta y te vaya así de culero pues a mil tantas mil le tardan cargar no wey vamos mira que pedo ya me viste hay eventos de servidor en donde tienes que entrar con todo el reductivo osea todo bonita y malismo siguen acabando en el neotismo anterior te vienes a este mapa y sigues este camino para que no te maten los neotismo no aquí nada más hay un solo jefe igual es un neotismo debes por no hacer quest perro si te puede matar no mames aquí no lleven este ya se debe sale ya 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 pícalo pícalo gira ahí recoge tus almas en esta fase otra la que sigue otra la que sigue ahora si no mames pero gira 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 no hay problema pero si yo también se ve te voy a caer por la orilla si es aquí ya se me acabo el espacio no mames pero si le iba a romper algo jajaja y nada más muy malos acerco laguna y se me enra ya ¡Suscríbete! Oh, yo no estoy en poca ¿Llevan cabras? ¡Ahí voy a y me devolucionó! Acuérdate que luego vinte a esa madre... ¡Viva! ¡Marisco! ¡Viva el marisco, ¡va a todo! Nooo, seas un mamuto Está Homer Dale, 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 dale Gira Dale, 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 dale Dale, dale, dale Nada más Agües 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 de camisa magia después Es difícil porque se gastaba algo acá Que afectaba de evolución A la aceleradora Aléjate aquí No No le peguen mientras Uy, uy, marisco No, sí, pero no Pero mi cuerpo me la fue increíble Y eso lo puedo conseguir fácil Este güey, qué pedo Le estoy dando a tirar No, me estás diciendo que el control no sirve, ¿no? No Le doy a tirar y no a tirar Jajajaja Te has visto Llevas aquí como una hora, güey No, él me mató No manches, se le pegó lo ripley a mi hermano, güey No, ya no Al menos que ellos lo maten, pero lo dudo Quedan 5%, güey Si lo matamos No creo que aguanten a esos vatos No te creo que te hayas pasado, por ejemplo, el... 3%, güey El Sekiro, güey, no mames Es bien pinche manco ¿Pero qué? Si el Sekiro no más es estar spameando de uno a lo loco Si, güey Hasta el tercer lugar, güey Ya ves el chanel uno Me cayeron El Sekiro así no más es estar... Ehhh Salgo más bubufo Si no tengo Me falta un bubuf de hk Echegatito Ahí voy, ahí voy Ahí siguen esperando, güey Me echan el... Ahí está el... Ahí está el... Ahí está el... Ahora déjales, güey, ayudo A bajar las cosas Ah, no, no, me echan A la hora de irse en la vista ¡No! A la Nikoni ¡No! A la Nikoni ¿Book? No ¡Suscríbete! 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 Yo creí que traían más ¿Tú te imaginas que esa vaina de agarre? ¿Qué? Aarón, loco, gracias por el follow ¿Y qué? ¿Te imaginarías que esa vaina de agarre? ¿Esa vaina de agarre? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, wey Pausalo Ah, no No se pausa, la verdad, esa madre No lo entendí, pero... Ha de ser... ¿Te imaginas que esa vaina de... No te entendí bien, pero bueno Que esa vaina te agarre, ¿no? Ah, dicen... No, aquí para que quédese el primer no ver si te asumiré tu vida Dicen que bonito el español Entre nosotros no nos entendemos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Palita... Te he hosteado, once espectadores Y te inmuta hasta poco No me sale, a ver, espérame Ah, mira No, pues muchas gracias, sí es cierto Ahorita ya salió aquí los viewers Estaba, estaba FK, el que está jugando Es mi hermanito, no, muchas gracias ¿Qué estabas jugando? ¿Igual esto? Esta cosa no me avisó A ver, déjame ver Esta cosa de acá Oh, sí es cierto ¿Quién sabe por qué no están saliendo los anuncios? ¿En qué? ¿En el Twitch? Ajá, sí, no están saliendo en Twitch Pero por el OBS Ahí es como verde Sí me suenan las alejas de No, es que como Como no estaba, güey No vi, no vi que me dieron el host Pero sí, muchas gracias Te ha hosteado con 13 viewers A su madre Va a explotar el canal, eh Muchas personas Yo también le doy al Dark Souls A ver, déjame checar tu canal, man A saber A mí me gusta ese juego ¿Tú qué juegas? ¿Tú haces speedruns o nada más lo juegas? A ver, vamos a ver Espero quedar en tercer lugar Hoy rompo el mando y luego qué A ver, mira Y luego mato zombies Lol Ah, también juegas World War, sí A ver, yo te voy a dar follow, man A ver qué tal Luego cuando streames te paso a visitar igual Ahí está Eh, ¿cuál es, güey? ¿Qué se llama? ¿Mintan? El que sigue después de mi Vamos a ver qué onda, ¿no? Ja, ja Bueno, ahorita O sea, vas a usar el new boost Para llegar en la siguiente Pues ahorita el que está jugando Es mi hermanito Ya lleva dos streams jugando Según él, sí se lo acaba Pues ahorita ya mató los voces Ahorita, sí, ya nomás le faltan los DLC Y según yo, ya Ya mataste todo, ¿verdad? Me faltará el transporte Ajá, no, o sea, de los demás Sí Sí, ya Odaiva A donde vamos se llama Odaiva Y también otra vez Cuando te pases Ahorita lo está jugando en Xbox No sé en qué lo estén jugando los demás A lo mejor es en PC, ¿no? La mayoría de ellos juegan en PC En el PC para que te salga gratis el online Ja, ja, ja Porque sí Creo que es lo único que le aplaudo al PC ahorita Oye, ¿y esta madre tiene auto HD, güey? No, ¿verdad? A ver, dale al botón del Xbox Nada más dale Sí, güey Se ve bien feo, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Sí, güey Se le activó el... No, no A ver, préstame el control Es lo mismo Aquí, aquí hay dos Digimones No mames, no se le ve el HDR Sí, güey, mira No mames, se ve bien pinche feo A ver, espérame Estos también te pueden llegar a mandar Aquí dales desde la escalera Justo desde la escalera Y después de estar Estará bugueado Porque yo no veo el HDR a este juego Otra cosa que aquí no más se ha sentido Viste que acabas de salir y tengo hoguera Ajá, una hoguera y luego, luego... Y me dejan la siguiente hoguera Sí Ah, va, güey Sí, el es Que sí, el es Ah, mira Porque el de la moto no hace nada, güey Es que por lo general Algunos nada más vienen para darle... Este juego es muy intuitivo Me da mucho... Mucha hoguera, güey Tres seguidas O sea, avientas un solo skin y ya No tienes que dudar en bajarle toda la vida al... Por lo general aquí sí hay gente Para qué Oye, güey, a ver, revisa cómo está el status de Lonely A ver, déjame ver Falta que no esté jalando bien los servers del Xbox Se me va a cerrar, a ver ¿Qué será? ¿Qué hago por favor? Los que sí siempre tienen que estar usando sus skills son los que ahora sí ¿Dónde está? Los que lo... los tenean, güey ¿Sí le diste, verdad? Sebo que ahora el status Pero eso se me hace raro, que no se te hayan invadido ¿Qué dice? Sí, solo dale un skill y aléjate Se acaba de dar para invadir A pesar de ser real ya tiene mucho raro Todos los servicios están funcionando Entonces quién sabe, güey Sí, mamita, pero oye, en la mañana no sé Aquí siempre hay gente A ver, espérate Sí, no pasa el skill y volvete a subir las escaleras Ay, güey, pero pégame, yo le iba a pegar Luego parchearon el bug ¿Cuál bug? El de... para matar a ese sin que se mueva Ah, sí, sí me acuerdo La primera vez que lo pasé lo quise hacer y ya no me salió Ya choqué y dije... Ah, ya lo parchearon Lo quitaron ¿Vas a hacer un 24 horas? Nada, güey, abrón Con skills Nada más es que acabe este juego y ya Nada más aléjate Después yo streameo Yo creo que a lo mejor juego Tengo que... quiero jugar un Pokémon, men A ver... Vete a... Salte del juego Salte del juego Mientras estés pineado Todos resuelven llegar a una otra Súbete otra vez a las escaleras ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto te faltará? Como unas... Dos horas más Salte del juego A ver, espérame ¿Lo voto? Sí, votalo Espérame tantito Vamos a checar el status Sí, votalo a la verga Checa ahí el status del... Del Xbox Live La conexión, güey Toma, tú, güey Tú checa A ver Yo no sé si eres Si la volvieron a la acción ya ¿Quieres que te canta pegarle bien? No, no lo puedo ya Mientras estés pineado Hasta lo puedes pegar Con básico A ver, a ver, a ver Ni siquiera había checado Si tiene algún patch en la consola No, ok ¿70? De Digimon Acuérdate de ponernos Busters de experiencia Porque estos no nos siguen Buena experiencia Ahorita No, pues está conectado Bien A ver Hasta, ya me estoy curando Con los pollos Que me dijiste que tirara Güey, ¿eh? ¿Cuáles pollos? Debo dar espía A ver No sé qué verga No, esos no te dije Que los tiraras Yo dije Tráetelos Con esos te vas a estar curando Lo que te dije Que tiraras Fueron las vitaminas ¿Quién sabe qué pedo con esta cosa? Te dije que tiraras Unas que eran como Como un baguete Con pan Oh, ya Sí, no Los chicken combos Que yo te dije No, esos no Los tiras De cierta manera Buena comida Acuérdate Este mapa Se llama Hodaida En el En el En el En el No, sí, está bien Güey La pistona Que pareciera un tiro Güey ¿O no tendrá Un line ahorita Otra vez En Dark Souls? A ver Dale ya Pues a ver Si es que te dejo Ya lo tengo Ya lo tengo Como un mismo Tienes una pequeña ventana abierta Sí A ver ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El Jump Buster Ay güey No me acuerdo Como se ve ¿Qué decía? Es una bolita ¿Qué decía güey? El negro Con un punto Muy verde Ah ya Ajá Mira dale click Y del lado izquierdo Te aparece una ventana Con diferentes nombres Seleccionada En Tokio Odaida Y el seleccionada Del lado derecho Aparecen diferentes nombres Ajá ¿En Odaida o voy? No, no, no Espérate No le hagas nada En el momento En el que matamos Al mitismón anterior Tú le vas a dar A Odaidaida Y te vas a dar A ver ahorita Güey A ver si ya A ver Dale otra ¿Qué? Va ¿Qué? 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 Le seleccionan la Cuarta opción Y luego Daiba Ajá Y se supone Que te trae aquí O sea Después Te vas a aprender Los nombres De los nombres En el mapa En el que estamos Específicamente se llama este tokyo tendría que conectarlo con cable y la sección del mapa que estamos ahorita matando a estos limones se llama hodaiwa y para ir a la primera zona ah no el canal 2 verdad? si el canal 2 se acuerda que el canal 2 ya no está en el flash nadie me ayuda ya no vamos a ver el canal 3 o no? no porque este no tiene canal 3 hay motos que tienen 3 canales que tienen 2 mmmm te di en risco si quieren ya no se rica otra vez ahorita aquí ya acabamos matando a estos enemigos y vamos a ir al ultimo mapa donde también hay otros dos enemigos a huevo quien te lo ve tiran y se esperan las cabritas we ahhh es que se lo ponen si lo ponen si lo ponen se lo ponen si te digo que tiene si yo creo que es 22 o 33% de probabilidades de selector si si Por ahí en la meta de que la toneda Siege hasta aventar la scuba Si tiene la tierra Y tienes Que tiene la segunda Que todavía se cura Ahora El de regenerarse Que si atacara de verdad la magia Agarra ilesia Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee A ver, aquí está la Freeza que está en el skin desde ahi A su hogar al eliminar ¿Pero es un pedo de 70%? No, no se puede cambiar No, no, no se puede cambiar No, no, no se puede cambiar Es un jamejamejame Ja 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 Uy, no me acerrastremos Ah, 73, 73 El tour, o lo que estamos haciendo ahorita, el ride tour, termina en este norte Che mamá Este, o las tribunas, este pequeño evento Procure que juega cada dos horas Osea que digamos que si hay un poquito más de seis Este, y luego a un chavo yo voy a empezar a las ocho Pero a veces no hay alguien porque no hay alguien porque no hay alguien que se ha matado a los dos Es como el Dark Souls 2 cuando estaba la lanza bien rota, ¿no? Todo el mundo... Pero puedes estar viniendo a pasar a ver si hay alguien que se ha matado Igual aquí ya estamos en el canal entero Este, este, es de diferente parte ¿Por qué? Te digo, hay dos milimones El primero los vamos a matar en el dog Este es Channel 0 Milagros, se han de ataque más que la lanza y la pusieron en su... La fuerza Los vamos a matar desde el Channel 0 Este es el que está ahí, es el primero que vamos a matar Este también ten cuidado Este también ten cuidado Este debe su esquina El esquina te puede llenar a matar Este esquina o... Eh... No hombre... Ay gato 5 puntos Hasta para llevar 5 puntos Mientras estén afuera de ese esquina Creo que el looters lo están quedando Puedo estar lo más alejado de todas las esquinas Ok, ok Ok, ok ¿Cómo me dijiste que se construyeron los evoluters? Eh... Ahorita te digo, espera Ok Creo que esta tiene, si tiene ahorita el espacio No, no, no No, no, no Pero para concluirte el video No, no, no No, no No, no No, no Este... Ya no hay curitas, güey Sí, sí La... La tarjetita verde Uh-huh De esas te sacan De todas las... Que te hubieran matado, güey Uy Jajajaja Que te hubieran matado, güey ¿Te fueron por ti? Vamos Que te digo que este me baja mucho ¿Puede matar a las cabras, güey? De un golpe ¿Ese círculo? A la vega Ese círculo Es el que te tienes que alejar A la verga, pinche lazo Ya me van a matar Y estas cabras lo curan ¿Se quedaron afuera, güey? Los otros Sí, es que te digo Baja un buen Apenas se lo puedo tangar Ya morí Ya llegó otra cabra Ya llegó otra cabra Neta que no le veo el HDR Ni yo Se ve bien puto feo este juego Pero Ahora, si se murió Pásate al channel de Mario World Uh-huh Sí se murió Ah, güey, revió, qué pedo Ah, no ¿Sí murió? Sí, sí se murió Ok, pasate al channel Y de primer intento No quiero abrir mi pinche huevito de nivel 4, güey Pura jalada, no te mato Ah, pero dijiste que ocupaba mitis de esa data, ¿no? La luna, ¿no? Como en el Final Fantasy XIV que se iba acercando No, no, no Hasta que apagaron el servidor y sacaron el nuevo juego Lo que yo decía de mi data es para intentar subirlo de nivel 4 a nivel 5 de tamaño Oh, ya Creo que todavía, sí tengo todavía data que me dice Ah, no, no Sí, low-class data Sí, pero no Para ese vas a usar otro tipo de data Cada dinamón te pide una data diferente Creo que el dinamón te pide data insecto Y yo te di data bestia Oh, ok Ah, está entomando Mejor no va a vender, güey No puedes, como te lo regalaron Sí, pinche dimon, claro Lo único que puedes hacer es este Putarla en el banco Déjame matarla O sea, tampoco te digo que lo tienes por ti Subir el nivel de tu cámara hasta 120 Te va a pedir O subir el nivel Como 5, 6 dimons hasta 120 No Menos o más No estoy muy seguro Pero sí son varios, ya Necesitas subir varios digimons hasta 120 Entonces necesitas más digimons Ok Porque te acercas en el tránsito Sí, sí Vas a estar echando un poco No hay un lugar donde pueda ver qué digimons hay Eh... ¿Cuáles puedes oclusionar? No, qué digimons hay en todo el juego Eh... Sí, sí hay una pequeña wiki Ok Ok Pero... Si quieres saber específicamente qué digimons hay para que puedas eclosionar y tener como compañeros Ahorita te explico Si hay una pequeña wiki Para saber Pues se olvide la moto wey Nada más está parado Miran cayó mal Son VR Si te das cuenta en su nombre Dice Shadow Dark VR Los VR son bien objetos wey Que si no te ayudan ¿El de VR qué? ¿Qué significa Brasil? Eh... Creo que sí son brasileños Cuando veas que traen ese nombre Ni les pidas ayuda wey No te vayan a ayudar Ni te van a entender más bien wey Nooo Aquí entienden el inglés wey Pero son bien culeros Al menos aquí en el juego de demo wey son bien culeros ¿Si? Si, que no... No, mucho más que los que puedas encontrar en donde es que hay Si es que hay en donde es que hay Si wey hay un servidor de Brasil ¿Cuántos son películas wey? Gigi ¿Dónde le hicieron? No, ya me volvieron a matar otra vez Y justo cuando lo estudiaron No se come ni que la... No madre ¿Crees que no? ¿Que hago? ¿Me voy o no? No, pues sigue pegando a ver si esos ratos lo soportan Vamos cabrita a estudiarlo Primero el DLC, luego la comida ¿Qué? Prioridades 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 ¿Ya lo mataron? No, pinche cabrita wey Lo estudió tres veces seguidas Mira lo están refrescando cada rato wey Sí, tú... Hablamos justo cuando yo lo maté Ahora Vamos al último Digimon Síguenos Luego aquí se me hizo una cosa rara Quédate en este canal eh Por el tal vez del Channel 2 Hasta el Channel 2 Si necesitas un nuevo que no se subiera después Ajá Para Para... Igual afecta al tiempo de casting ¿No? Ajá La velocidad de hechizo Un poco complicado bajar No, no, no Este Digimon que está aquí es el último de la Toast Igual que en el otro Sí, cuidado con el... Yo me acordé de este capítulo wey ¿Ya lo subitaste? Sí, ya me acordé de esta parte Es cuando matan a Wissarmon, ¿no? Sí, wey Ah, wey, yo quiero un pinche Wissarmon ¿Para gato? ¿Primero el juego? No, voy a hacer... Intento a ver este, wey A ver si no me mata Lo chido es que aquí te preguntan ¿Quieres empezar tu viaje 2? Uno Ah, en el uno no No, pues en ninguno, wey Directo te mandan al NG Voy un poquito a 71 Te dice ¿Puedes empezar el viaje 2 desde la hoguera? No mames, no Sí Te mandaban directo No Que sí Que no No te dejan escoger Directo te mandan al siguiente NG Allí te dice ¿Puedes empezar el viaje 2 desde la hoguera? Y te dejan o no ¿Pero en cuál? ¿En el Scholar? Ah Ah Que más jugué fue el origine ¿No? Nada más terminabas y ya empezabas en NG2 La verga ahí chico cate Yo quiero bajar 21k Ay, si el que más le dediqué fue a la escuela ¿Cuánto? Yo quiero bajar 21k ¿Cuánto le dediqué 200 y cacho de horas? Sí, sí me gasto rápido bajar 21k Porque créeme Llegará hasta los 100 y Ya te quiero bajar 21k No Ah no, te pido 5 millones de daño Venta la verga ¿Qué otro bus donde vas a estar metido ahí 20 horas? Echiii ¿Lo voy al canal 0 o al 1? No, al 1, al 1 Acuérdate Este se mata channel 2, channel 1, channel 0 Ajá ¿Qué esperabas? Los grosajes viste Como un puerco ¿Y si lo mataste? No sé Cuando lo mate fue porque me metí lágrimas de negación Estaba con él A fuerza, hay alguien A ver ¿Qué pedo se trago? Me invadieron Me invadieron Ah, pinche dragón Ataca bien vergas wey O dinosaurio No sé qué es A ver wey Ve si no hay más Ponle, ponle las ballestas wey Las ramitas agarramos Vos, vos, vos La carnava wey La carnava Ay cabrón Si no me van a dejar más duro Sabes las carnava Me Vos 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 Te voy a doler Te voy a doler Te voy a doler porque vas a tirar mi cara de ingenio Muy bueno, fuera Te, ahorita te explico Acá te acabo Aquí Haciendo este puedes sacar dinero No mucho Pero habla de dinero Primera dependiendo de lo que se quede de las cajas Y en segunda Aparte de las cajas Lo mismo de otra vez Picole la cabeza Quítate De que tienen algo Que se llama Defensa Pero De cada Envergad 300 de daño Tiene la probabilidad del arte De 1 a 3 600 de daño Y esas botas No mames Lo giraste wey Igual la viene a venderla O sea Ahorita que todo No lo bajo Quítale Las patas Por lo menos Sí Uy La mano Se va a morir ese wey Se va a morir ese wey Dale 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 No mames Que pedo contigo Dale Jajajaja A lo mejor 300 Ay, voy de cierto Es que mira, hay una habilidad Te metes un skin que te deja en debut Y cuando te dejan en debut Te metes el Correble se ve Y si, 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 si Hace que si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Yo creo que lo que siguen Abre el inventario, acuérdate con lait Cuando lo mataste, fuer pro primera vez, y jajaja Son como cubitos de rubiixt Pero completamente morado con un centro blanco Ajá, ¿y, si las tiene 5 mira, lo que puedes hacer son dos cosas tienes que guardar, o que necesitas tomar grandes para sacar los bikes que te va a dar muy buenos estatus o, o irlos vendiendo hay gente que te los compra en 200M o en 150M o sea, básicamente, ahorita ya ganaste dinero cada uno, güey cada uno, güey no mames, ah, M, yo pensaba que te eras, güey acabo de usar un parvo para hacer mi lgbike ahora, las cajitas si, ahora sí se acaban las curas y se dale, dale, dale pícalo, 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 güey pícalo la de mi aprendizaje Ay wey ya lo no vieron Uy tío, te monta Ese va a necesitarle dinero ¿Pero espera? No, tampoco Ese wey que ya no traerá cobras Los Merga, men Se murió Ese wey va bloqueando así, viste Que ver Ese lo manda para poder hacer Ese 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 Otra tarjetita verde con un número 2 Ah Otra 4 Ese es igual Y me dieron un chiste Un chiste POP Un chiste Otra tarjetita madre con número 2 Otra tarjetita Otra tarjetita Otra tarjetita Otra tarjetita Otra tarjetita Uy wey Uy wey, marisco Ya Uy wey No, no I Otra tarjetita Y Otra tarjetita Y Agurado Digitale Y Ah sí, también es un objeto para mi Eee Otra tarjetita Y Otra tarjetita O Y ya que esta muy difícil, este güey decía, no, es que esta muy difícil, que la tostada, no se que No, este güey me mató quien sabe cuantas veces Mieee Un monster card, level 1, las otras son 6 monsters card, level 2, guárdalas todas después Ahorita, yo te veo cuantas las que me has trabado Para conseguir los drops y se crea sin drop, va Ok, las monster cards dos son para ir a hacer dungeons Eh, pues como... Que, metete, dale, 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 dale No, aquí nadie come hasta que termines de trabajo, así, pito Si, pero si tengo las cosas que me traigo Para hacer el refresco güey, para que te rellenaras de refresco Tienes algo similar a este, no? La comida hasta que digas, ah ya cabe, ya, ahora si puedo disfrutar mi comida Si te das cuenta, dicen chipset y entre paréntesis dicen D, AT y DS Ajá Los únicos que valen la pena guardar, y eso ahorita te conviene a ti buscar chips Son los que digan AT y HP que yo tengo Porque esos, al escanearlos te van a dar algo como esto Que al meter en tu digivice, le va a dar status a tus digimons Ajá En especifico, eh, los de HP pues le van a subir la vida Y los de ataque le van a subir la vida ¿La que? Y la de los digimons Para siempre, ojalá mientras lo tenga equipado Mientras lo tengas equipado Ok O sea, son los únicos, tú decides si metes de HP o de ataque Ya les puesto los asesores Eh, el que aparece como DS y D y D Y el que dice T A ver gato quítate Tira, no sirve Nadie los compra, nadie los usa El D es de defensa y el D es de la magia, no? Ajá Ajá Nadie los usa Nadie los usa Nadie los usa Nadie, nadie los usa Nadie, nadie los usa Y la amniotismon cell Te digo, esas las puedes agarrar y las puedes vender A otras personas Que se pueden ver ¿No las puedo guardar? Si, también las puedes ir guardando Pero si quieres dinero, te recomiendo mejor irlas vendiendo Ok Para poder usar esa amniotismon cell Lo ideal es juntar 50 Para usar un objeto como este Que se llama cielo penetra Ajá Y lo que hace el Cell Opener Es consumir tus 50 amniotismon cell Para abrir un slot Que te va a aumentar Esta, esta Esta amniotismon cell específicamente Te va a subir el ataque del digimon Especi... del digimon Ajá ¿Dónde ves esos estatus? Eh, presiona la letra T Y la ventana que sale es la ventana de Seals Ajá Cuando vayas consiguiendo el Cell Opener Si sea Ahí te aparece que te pueden dar HP, defensa, DS, crítico, bloqueo Y todos esos estatus que vayas acumulando Se los va a dar a tus digimon A todos en general Sin importar el nivel Si sea tu digimon nivel 1 Todo lo que te he acumulado Se lo va a dar Ahí no hay restricción del nivel Ok Lo ideal es ir abriendo de 50 en 50 Porque esta Porque esta que te digo Esa que te mostré Una de esas sirve para Para utilizar 50 unidades de la Cell Si yo sigo a comer Si yo sigo a comer Porque yo si puedo Ah Ve y para eso Si yo sigo a comer Y ahora te voy a probar tu caja ¿Primon? Espérame, espérame Todavía no te vayas Todavía no te vayas Ahorita que tú vas empezando Si te sirven Porque Mira Si te das cuenta Ponle ahí en la alguna Y te dice La primera es de defensa Que te dice En medio Dice Defens 135-150 ¿No? Al escanear estas Te pueden dar el estatus Y puede variar entre 135-150 Y estas Son las que metes En la ropa Del cammer Y eso le aumenta un poco Más tu estatus A que el limón Ahorita Voy a pasar Para que los utilices Nos veamos Si vos empezando para Ok Dale, try Ok, ahora Eh Si ubicaste el Jump Buster ¿Verdad? Simón Dime el nombre del Jump Buster Que tienes A ver cuál es El Jump Buster Al área Para que mates Para que engañes A la solitaria Ay, chinga ¿Por qué te quedas con el Jump Buster? Ay, güey Swear so upon my vows To the Goddess Ah, bueno Dale al Jump Buster Dale click Y busca De la izquierda El nombre que dice File Island Ajá Y ya cuando le das Vean que dice Viage Y le das A la persona De Dios Y ese mensaje Le das Que si Hayas Esperto Ah, es donde Estábamos Al inicio Ajá Estoy en el canal No Estoy en el canal Sí, yo te ayudé Yo me voy a dejarlo Oye, te he visto muchos weys que tienen como engrame en el patrimonio que busqué Un engrame en el guión Ajá Es con un triche engrame dorado con carita de green Ajá Es el que te haces El que te escucha A ver Déjame ver si todavía lo tienes Llame Ah, ya se fue Ah, pa, pa, pa No, no lo tengo Pero tengo entendido que es el más Desacta en la evolución del Mecanorimon El graffiti parece de metal El T-Rex parece de metal El T-Rex parece de metal Ajá Parece de Ok, a ver, sígueme Ah, mira, perdón, perdón, espérate, se molina Acá, 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 acá Dale a la maquinita expendedora Dale shop Y vete a la parte donde dice ETC ETC Ajá Ajá Y compra Ajá Ajá Dimexión Home Darts Center Compra una nada más Ah, tengo ya mi alimentario, wey Pero me deja guardo cosas Ah, ok No, compras una querida para Darts Center Ahí es tu yuva Ajá Y la utilizas Son casi igual a los Junkos que estás usando Nada más que son, este, limpios Eh, son limitados al lugar, o sea, no te dejan ir a cualquier lugar, solo al lugar, hay que ir ¿Cómo era para escanear el cofre, güey? Eh, con el pouches moon, negro, y le das a escanear Ah, me dio una... Chipset R8, güey ¿De qué? ¿De ataque? ¿De HP? De F No, tíralo, no te dejen, no te dejen. ¿No lo puedo vender? No, como se echa a escanear Ajá, ya vi Ok, todo lo que estés aprendiendo ahorita de las cajas que... por subir del nivel, no lo puedes vender, porque todo es chara a escanear Time Dimension Bomb, ok, pues chaste uno Ajá, acuérdate que es la que diga Dat Center Sí, mono La usas y te esperan en Channel 3 Esa, esa es... tengo unas comidas, güey, pero no sé qué se hace con ellas Me las dieron en una menú, no sé qué verga Ahorita el evento es que si consigues comida puedes comprarle algunas cajas y esas cajas te pueden dar algo bueno Ah, bueno, ¿qué seguí ahorita? Este... ah, sí, sígueme Nada, quiero vender cosas, güey, se me olvidó Acuérdate, sígueme ahorita te digo, dono No te veo, no te veo Ah, es que estoy manejando el Digimon, güey Ah, sí, 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 ahí voy, ahí voy, sí, sí, se me olvidó Así sigue de frente, sigue de frente hasta ocupar con mis paredes Es una verga, ve toda la gente con sus... Ah, estos Digimon está bien verga Tienes dos opciones para vender cosas conmigo, puedes darle el retón al pauchismón negro que está acá Ok O puedes vender otras cosas con la máquina, con la máquina, abres la máquina, le abres a la shop y le das clic derecho a lo que quieras vender Y te va a dar dinero a cambio de eso, no mucho, pero algo No me deja vender los huevitos, güey Ah, bueno, entonces los huevitos sí dale el retón con el mono a esto y regreses a los... Todos los huevos que no brillan los vendo, güey Ajá, a ver, espérame, muéstrame los que tienes, güey No te veo, güey Ah A ver, no es que, pinche de Digimon Ay, no me acuerdo qué era de... Acuérdate, todo lo que saques es como... Cracket Digimon, o sea, esos huevitos que se ven rotos, esos todos regresalos, sin importar, todos los regresalos O sea, con regresalos, ¿me dices que los tire? No, no, no Eh, regresalos me refiero a hablar con el fauchezón negro y dar la opción de retón ítem Todo, todo lo que acabas de mostrar sale la opción de retón ítem y se va a dar a tener a cambio de... De... De ellos De 226 pesos A la verga, un M, güey, no mames 10M, güey, qué pibos Ah, me cuesta 205M por escanearlo Si, no, no, acuérdate, tienes que darle en retor Los chipsets me dijiste que todos los echara IVA No, los chipsets no los puedes, que si los puedes dejar Pero acuérdate, los que dicen AT y HP, esos guardalos Para que los escanees cuando tengas dinero Ok Deja a ver que más tú, ¿la comiste comida? No, no, deja ¿Es amarillo? No ¿Los latunas? Pues no sé para qué sean, la verdad, no sé si sean de misión o no ¿Quieres guardarlas? ¿Venderlas? A ver, ya cabe, ¿qué me ibas a decir? Ah, este, dame trader, pues ¿Te acuerdas que te escaneé uno de los chipsets y aquella tenía era de HP, no? Al escanearlo me dio, este, ahorita, por ahorita guárdalo Y equipalo en el Tiki Night, o sea, te lo doy y luego lo voy a darle a usar Lo que va a hacer es que le va a apuntar la vida a todos los Tiki Night que tengan Ahora, esos que me mostraste, ahorita les voy a mostrar, pero primero vamos a darle Te sigo, te sigo, sale el Digimon Ah, sí, se me olvida Aquí, con esta mona de aquí específicamente, se vende ropa Ropas para el personaje, ¿te acuerdas? Los chips que te di, esas cosas que traste, al escanearlas, se las metes a esta ropa que le va a entrar a la mona Para que le metes los espantos a tu Diki Night Según tu expresión aquí, no tienes nada equipado aparte del Diki Bike Tengo el traje de fútbol, el 102 Blue BT Ajá, entidad Y un, eh, un anillo, un collar y unos aretes Ok, del lado izquierdo, no sé si ves que hay imágenes que van desde una gorrita, unos boletes, creo Y esa ropa es la que le vamos a usar aquí, no te va a quedar completamente Ok, ¿ya la compró? No, te la estoy comprando yo No, pues, ¿y yo qué voy a hacer entonces? Espera, ahorita te quiero, espera, espera No, pues, si no nos vamos a turnar, güey Acaba Acaba Ya que acabes, ya puedes comer, no Porquería, este pinche, ¿crees que dura 5 mil voltas? Así que Sí Bueno, mira, para usted La camisa y el short son permanentes, esos no se acaban El guante tiene duración de 7 días Ah, yo también quiero un cafecito ¿Quieres un cafecito? Quiero comer Ah, eso no Acaba el juego Ya que acabes ¿Me pueden dar sentencias para entrar? Incompleto ¿Tienes que te voy a dar sentencias para la velocidad? Pues, así, ya estoy de noche Ya con él fue rejido Ok, ¿y si viene? ¿Para, me llame el equipo? Eh, no, 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 déjame el alimentario Sí Habla con el mono que se llama Dorupin ¿Sale en el equipo de management? Ese güey te quito el media vida con dos golpes y tú nomás le hiciste un rasguñito Y utiliza los que te di esos 3 grises Al utilizarlo se mete en medio y lo analizan Y ya sabemos cuánto te va a dar tu estatus ¿Que te pusiste un barrito de papel de lado? Ah, no Al acabar de analizarlo se le quita el color green Y ya te dice cuánto te va a dar de estatus O sea, todos Ah, ok, ¿y cómo lo quito? Eh, dale al que sigue, se pone otro departamento Ok Ah, es azul, es chido, es chido Y un amarillo Ya, ¿y ahora? Eh, ahí mismo ¿Cuál es? ¿De qué juego los que te di? ¿De HP, de ataque y de efecto? El de defensa, BS y ataques Ok De defensa, de DS Mira, el de DS no lo vas a poder usar ni el de ataque porque no tienes un guante Ni tienes sombrero O lentes Pero los de defensa lo puedes meter a la camisa Ahora, dale clic derecho a la camisa Ajá Y al clic abajo se abren los cuadros Ajá De defensa hacia uno de esos cuadros No me deja, güey ¿No? ¿Por qué? No Dice un estable par Estás metiendo ¿Y qué te di en la camisa? Ajá Ah, los pantalones sí me dejó, güey Sí, sí, ese es el pantalón No me deja, güey Se mete No me deja Se mete Y ya Y ya ¿Qué tipo de corros? Cuando tenga Ajá Ok Y ya me equipo la ropa, ¿verdad? Ajá, ya Pero ahorita lo único que te va a dar, este Pues el status va a ser el pantalón que le metiste al de Defensa Y ahora lo vas a ir ¿Hay una forma de hacer que no se me vio el traje de football? Eh... Eh... Creo que es... ¿Cómo era? Creo que era el... Ajá Eh, dale escape Dale interface Y abajito dice Custom Dale no Sí, se me cae a donde dice, ¿dónde es? Ah, off, ya Dale off y le das ok Y ya Ah, güey, güey Pero tú, así sigue, así sigue por ahí Ah, sí, sigue equipado O sea, así nadie ve que traes trajes Y sería normal ¿Ya recojo las cosas del disc y recuerdos para él? Si ya no aparece más por tiempo, sí aprieta la tecla E Y sácalo, saca todo De lo que te están dando Este... Pues todo, todo guardalo, todo es bueno ¿Por qué? Con la... Puedes tirar Y eso es porque yo siempre lo tiro Algo que se llama Random Data Box Low Plan Tira esto Tira esto Ahí sí, tíralo A mí lo sé Eh, te dan, este... Datas para deflucionar Digimon Pero es más fácil al menos Dejámoslo ahí Prácticamente solo es, este... Te hace perder espacio Solo es todo Solo quédate los que dicen Random Data Box with Class Esos sí son los que importan ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Yo estoy diciendo Dice ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Hola ¿Cómo les va? ¿Qué haciendo? ¿Qué haciéndo? ¿Qué haciéndo? A ver, tengo una ventana que se llama Cash... Cash is Waterhouse Ahí hay dos objetos pero no me deja agarrarlos Esos objetos les tienes que dar click derecho y los mandas directo a su inventario Esos... Oh, ya... Específicamente esos objetos los obtienes por conectarte al nuevo... ¿No? No, no tiene nada más Los objetos te los dan... Abre la ventana del botón E y le das a la parte donde dice Atendance, Event y... Y se entra al nuevo mapa Todos esos objetos que ves... Ajá Te los dan uno al día por estar conect... Por conectar... O sea, simplemente te conectas y te dan el objeto que sigue Ajá Que aparecieron en el... Los... 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 Son para curar, ¿no? Ajá Las dos... Tanto la roja como las dos son para curar La roja que cura más bien y la peca cura más verde No, ya vi... La R para qué es tu juego No, ya vi... Eh... Son para estos de aquí ¿Cuántas? ¿Cuántas? Acá sí Cuando juntas muchos de esos... Puedes controlar... Algunas cosas... Con el wey de aquí... Con este manito Con este de acá No me dejó usarla porque no soy de steam No, no, no... No sepide... Os dores de steam, no pueden usar su servicio No, con el negro no... Tienes que darle al... El naranjita... Le das el item making Cabrón, cual? Ah, esta pequeño? Este pequeñito. Dale in-making Y ahí está Si ¿Como llegaste a los nuevos mapas? ¿Para qué con lo que se llama Frenzy y vos digisol? ¿Lo paro? O nada más donde pongo ahí que estás en Wither Eso ¿Como ves? ¿Eh? No sé ¿Para qué? No La letra C ¿Como FK? Nada más llega un lugar donde puedes quedarte Y abajo aparece un Digimon en un circulito Y abajo aparece Rien Ries ¿Qué chido dices? El FK cafecito Jajaja El FK cafecito Bueno ahorita pongo ese wey El FK cafecito Además te falta este, ¿no? Por parte del campo Digamos que por ahorita Pues ese cuadra, ¿no? Acuérdate que el cuadra loco Para la letra La tona la tiro wey La mapa ir Es que no sé para qué sirva Ah, estoy Mando a tu madre ya la tiré wey De donde, donde es para ir a los nuevos mapas Tienes que irte a... No sé, ¿qué dice? Espérame Tienes que ir al parquecito ¿Te acuerdas que en Shinguko hay un mapa que es un parque? Ahí Dejalo entonces Nada más que te tienes que ir a ese parque Pero en el del día Y ahí aparecen los camels Creo que el FK te llevaba los nuevos mapas Está el Takato Estoy Buscándolo Está En donde se supone Que se supone En contra Takato Sí Creo que el es el que te llevaba los nuevos mapas Hala verga ve wey ¿Abriste la caja? Este es el Takato Gracias Bueno, por ahorita usar la ropa que sacaste de ahí Va a durar cierto tiempo Y usala Ya le puedo poner a mis guantes a esa madre que me dijiste wey Sí Si tiene un espacio Si tiene un espacio así como también la ropa que te di Sí A ver Mis guantes y mi Y mis tenis tienen wey ¿A los dos? Nada más puedes poner a los guantes A los tenis le puedes poner chips de movimiento Pero esos son difíciles de conseguir Claro Por subir al tigre Que es un Power Globes a huevo wey ¿Dónde estás mientras ya te notiste? Te iba a ir a pedir ya los jaretes Ah, está en los nuevos mapas Ah, tramposo Por qué? Porque yo no puedo ir El de El de Ya voy Ya me dijiste como Aunque ¿Qué es esta cosa que nos están dando? ¿Cuál? La Dark Mission Deport Ah, Pancha y Monchini ¿Quién sabe? Presión cámara ¿Qué dice? Take the picture a Takato Mizuki ¿Dónde carota el Takato Mizuki? ¿Dónde carota el Takato Mizuki? ¿Oye mi tal de Rafael de Rafael todavía tendras tus lentes? ¿O sabes con qué mono podemos compraras lentes? se supone a ver de caen en la multimedia y es evidente ya son chara terbón qué significa ese símbolo de más ah ya vi, ya vi que es ah ok ok si no tienes el nombre de Raider, Wink o mod selector, esto es así si los vende una de... busca en los primeros mapas o en Yokohoma, una vez que hay un mapa ahí ahí los deben de vender en uno de esos antena de región a nivel 10 veloz vamos dormimos bien hay digimoncitos aquí bien laros pues mira, ya que me ves el digimon 72 72 simon creo que ya puedes estar logrando tú solo matando a los digimon que estábamos te acuerdas? si si es que tiene un amor acuérdate, sube... ah espérate no te vayas déjame que pase unos cuantos... ¿qué haces cosas? no, me fui wey a donde te fuiste? a donde te fuiste a donde te fuiste a donde te fuiste a donde te fuiste? ¿como se llamaba la playa donde estamos? minato ah no tengo no tengo... ¿Cómo consigo los John Busters? Hay que poder decir un canto, yo no sé, yo tengo unos John Busters de las Vare Coins, de las Vare Machine O en este, con las bestias divinas ¿Para todo esto? En un billion, esta que quita Ah, ya ¿Pero qué va a leer un canto? Pues mira, ahorita lo principal que necesitas hacer, man, es subir a nivel 70 el tamaño O sea, sigues subiendo a ese limón Para que puedas ir con nosotros a la tuya ¿No, mi hija? ¿Si era 70? Porque mira, en esa Don Jong-un Consigues un título Y ese título, aquí los títulos te dan bonos Específicamente el título que te vamos a conseguir Te va a dar ¿Qué es la la mental? Es que la match y ataque 100, creo Entonces, 100 puntos de ataque A todos tus grupos Entonces, digamos que es de los mejores títulos que puedes conseguir gratis A la verga, no es cierto Corre, pinche, billimón ¿No los matas todavía? No, güey ¿Cuál es el da más? ¿Evolución? ¿Y un de sí? Está ahí, estoy en la evolución, güey La última Ah, a ver, aguanta Se nos deja matar Creo que necesitas ser nivel 73 para desbloquear el F2 del giga, si chambón Ahí es lo que me está diciendo ¿Cuánto te falta? Eh, 70 De 25%, güey A ver, ahí voy Si estás en el nato Simón, estoy en la playa, güey A ver, ya me puse el chingón Vamos a ver si les hago daño Acuérdate, tienes que usar todos los skins Solo skins, skins A ver, mira cuánto daño les hago No mames, yo soy pro, güey Ay, no me bajan bien poquito, güey, no es cierto, güey No te la crean Cuando te empiezas en la ventana, es que esto no te bajan Y te la maté en primer digimon, toda la güey Y en esos mapas es este O sea, el skin es deducida la vida y el daño, creo Pero si te lanzan la skill Es lo que te baja Y es lo que te baja, güey De hecho, ahí donde estás Puedes subir tu limón hasta el nivel 120 Matando a esos güeyes Es el único lugar, de hecho Para rápido Me das 2% de Sí, güey Acuérdate de poner los bufos de experiencia Si los tienes, ¿no? Ah, se me olvidó, ahorita los pongo Y puedes subir más rápido de nivel si consigues party Pero no creo que haya alguien matando digimon ahorita De tu nivel A veces en la echada aparece, por ejemplo ¿Ves que habló un güey que se llama MaySJ? Uh-huh Puso LFP, obvio ¿Quieres poner que sabes que es el G? Lufin por group, simon Ajá Y ahí dice el nivel, dice el nivel 95 A nivel 100 y 117 Por ejemplo, ahorita podrías hacer party Con ese güey que dice Junior Gómez Porque para que tú tengas experiencia Estando en una party La diferencia del limón de ese güey Y el tuyo Deben de ser 5 niveles Y como tú eres 72 Todavía te van a dar experiencia a ti Y tú todavía le vas a dar experiencia a él Así que podrías decirle que hagan party Para que le mandes un mensaje privado al güey Pon el cursor de tu mouse encima de su nombre Y mantén presionado shift ¿Era sí? Ah, mantén presionado la tecla A del teclado Y dale clic derecho al nombre del güey Y aparece un color morado Y nada más dale invite mi O bueno, si tú te ven en inglés que te invite Lo que importa Ponen el chat general Que sería el show El último Y nada más escribe el FP Nivel El LBL Y pones tu nivel Y ya O también pones el nivel de tu Digimon Ajá Me gustan las donas Lo pueden leer todos los güeyes que estén en este mapa Los que besen colores de rosita O que luego salen en el color amarillo Los pueden leer todos los que estén en el juego Estos son megáfonos Ese es un mensaje global No importa donde estés vas a salir El güey este es el Junior Gómez Este ponen el shoot Le das por party level 72 Le das por party LBL 72 Y a ver si ya te mandan invitación Las van a hacer Cuando haya el evento de 1000% Bueno te dejo Yo tengo que ir a matar a unos unos humanos Simón Mira Ya mata al Dicarala ¿Y ya hiciste las misiones del Bajumont? Sí A mí me mandó matar Mamotmon Sinduramont Y Dicaralamont Hola verga Los mato de un golpe ¿Ya tienes la F2? Sí güey no mames Sí Sí la F2 es la que va Cuando puedas Sigue recibiendo todo el nivel Hasta el 10 Órale perros Ahora sí A ver vénganse No se murió No acuérdate que te dije Dependiendo del Digi Tienes más vida Acuérdate Los que no tienen nada arriba Son los más Los que tienen el nombre Por ejemplo Hay unos que se dicen Avi Capitán Tienen más vida Capitán es más Ajá Y esos Y los Capitán es todavía más De hecho Eso Con el álbum vas a matar Con un F2 Y un F1 Por eso un poco Nada más De la margar Que no tengan Nada de nombre arriba Para que los mates Con el F2 Me voy dando Hombre güey A ver Yo te ayudo A melear güey Cuando se invoque El grandototote El que Ya viste Y no toque Compañero Porque no lo vas a matar Ah sí Mira Sígueme Ya me viste ¿No? Aquí andes Sí A ver si hay por aquí Algún Boss Ah mira ¿Ves allá el fondo De estos huelles Que hay uno Como estos Pero tiene una aura rara? Ajá Esos son los mega Los mega jefes De estos Esos tienen muchísimo Más tienen muchísimo Más daño Por nada De uno Ahorita Una experiencia Pero no los No les pegues Ahorita Hasta que tengas Jollería Sí pero Por ahorita Ni me intentes Mátalo Puto dragón De mierda Ahí está Güey Te veo Y lo puedes montar Al Chigas y Samón Lo puedes montar Necesitas 5 Evoluter No Evoluter Esos selector Necesitas un Evoluter Mod selector Sí Ah Mod selector Sí Perdón Evoluter Pues yo me voy a hacer Una De 20 minutos Ajá ¿Qué es esa madre De return of nothingness One item? ¿Eh? Me pide Para el Birth mode Me pide un return of nothingness Ah Es el de Alboca limón Si te los llegan a nadar ahorita Con la caja que estás abriendo Pues chido Si no Cuesta 40 teras Más o menos Más barato Güey Los puntos Ajá A lo mejor Y sí Pero aquí Este sí Ya lo tienes que comprar No sabemos Que lo voy a nadar ¿Cómo lo hago para hacer un putero de dinero? Eh Pues por ahorita ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El de tarmen a 70 ¿Qué es lo que pasa? O sea Sigue elevando A tu limón Para que suba El nivel 70 Y después te vamos Llevando a las lumbias Ay me estoy muriendo De nada De esas lumbias Puedes sacar dinero Algo de dinero Algo de dinero Cada ticket que te vendas Te cuesta Ahorita los están comprando 40 M No Ah pero 40 M es poco Pero es que te juntas Muchos O sea Ajá Ponle que de una hora Haces juntar como unos 50 Es la pinche lato Para allá Güey Es como Estudir Algo de dinero Conseguir Ascension case Más o menos Ok Casi casi CDK Y este Tipo Megabon Son Un montón Va a ser un lugar Con el cheque Están matando monos Se va a invocar Un boss Un jefe Que matas al jefe Y te da Dos tickets por una Pero Cuando hay mucha gente Palmeándolo Lo invocan Casi cada minuto O sea Imagínate Por mi Estás sacando Dos O sea Que mientras más Gente Haga Más rápido Palmea O como Si Porque Más rápido Y matan A los niños Para invocarlos Y básicamente Es una actividad Que si se hace En grupo Todos sacan Dinero Por igual Pero no Tienen que hacer Bien Porque luego Hay payasos Que van Con sus Jogres Y sus Matesotas Y básicamente De un golpe Lo matan Al bicho Este Y no dejan Golpear A los demás Y es lo que te digo Pente Lo matan No como nosotros Que echamos Mamá No a todos No como nosotros Va a presumir Con su Digimon Así Y tú Con la Zoki Le ganas El daño Me pasa muy seguido No manches Dan un montón De experiencia Por esto Ya puedo regresar A hacer las misiones De la Lugna Normal Donde te quedaste ¿Dónde te quedaste? ¿O estaría a perder El tiempo eso? Mira Si Y no ¿Por qué? Se supone Que si tú vas Haciendo las misiones ¿Qué? Pondré este En mi disco ¿En mi what? ¿O matar? No güey Imagínate ¿Qué? Así No hubiéramos Gastado el tera Para que llegaras A donde estás Pero Son muchas misiones Para allá Y hay algunas Que te piden A hacer misiones Van a decir ¿Qué pedo Con ese güey? Un día de estos ¿Qué pedo Minato? Llegar a Minato Legalmente Sin pagar el tera Tienes que hacer Todo Fai Este Toda La isla De comienzo Fai La isla ¿No? Toda Desde Silver Lake Hasta Guate No Hasta Infinity Mountain Después De ahí Tienes que irte Al desierto Al cañón Y a pirámide Y terminando Pirámide Ya puedes entrar Legalmente A A Minato No Pero sin que me cobran el tera Bueno Ahorita ya no Ahorita ya lo pagamos Ya desbloqueé con el Jump Buster ¿Ve? Ajá Con el Jump Buster Entras ya Si no nos conociéramos Si hubieras empezado a jugar tú Para llegar a este mundo Tenías que haber hecho eso Todas esas misiones Para llegar a ese mapa Y desbloquearlo Y ya poder usar el Jump Buster Gol Otro consejo Si te recomiendo que hagas esas misiones Porque Luego meten mapas nuevos Y si no haces las misiones No puedes acceder a esos mapas En el caso de De este Cadmur Que como no ha matado a Vicar Alamón Del mapa anterior No puede acceder a donde yo estoy Si Si pero mira ahorita Enfócate a subirle el Digimon al nivel chino Y ya después te regresas a hacer las misiones ¿Por qué te digo después te regresas a hacerlas? En primera ya te va a ser más fácil hacer las misiones Y en segunda No vas a tener que esperar a que llegue alguien a ayudarte Porque Algunas misiones de ahí De las que te faltan la de fe De las que te van a hacer vida Para un golpe Pero ya con el Digimon al nivel 100 No vas a estar pudiendo hacer Ahora que necesitas Todas esas misiones de habilidad Digo por si no soy Enfócate al nivel 100 Mira a lo mejor la parte tediosa Que te va a tocar hacer Es la de Esperar el Infinity Dungeon Porque La gente Se los lleva Como dan cartas Se las llevan Y los mandan cuando ellos quieren No 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 Mira a lo que se refiere Es algo así como que digamos Soldado caído Soldado caído Soldado caído Y ese bus que sale cada Que te parece Cada 10 horas ¿Quién fue güey? ¿Me vas a contar? Y pues están los pinches Campers güey Parleando al jefe Y no esperan a que llegues tú Para ver si consigues Matarlo O para alguna Aunque sea para adelante Es lo que hacen ahí Esperando a que salga el jefe Y lo más No No esperan Pues salga en la misión Aunque sea No mames Ya los mató Y es fácil Son los brasileños ¿No güey? Te decimos Sí los brasileños Te decimos Que ese mapa Está reducido en daño Y bueno En vida Y todo Y pues básicamente Ahí subes De nivel 1 Al 120 Ahí en ese mapita O sea te decía Si quieren Si te abones Te estás matando Esos monos Pues mata a otros Hasta nivel 100 Mínimo Para que ya Vas a otros mapas Vas a ver el poder O sea imagínate Ahorita aquí tú dices Que los matas De un F2 En el mapa que sigue Lanzas el F2 Y ni la mitad Ni un cuarto de vida Le has de bajar No lo mates El granote No lo toque ¿Cómo desactivo Esas madres? ¿Cuáles madres? Ah lo de Ah lo de En jefe Dale Escape Interfal Y por ahí Algo que dice Vos alianzo Y apagalo Y ya no te sale No lo toque No lo toque Apaga 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 el que dice Ah ya lo traigo No lo traigo Aparte del boss Apaga algo que dice General Dialogo Digimon Tal Digimon Health Digamos que esas son cosas Que molestan No tenemos necesidad de 5 leyes Son son increíbles, nadie las lee Solo el 3 leyes de la empresa de Digimon Y de vez en cuando el Digimon te dice Oh, has encontrado un objeto raro Por favor, no me ayudas Luego de repente el Digimon dice Dejadas de él Por escribir tu cuenta No le prestes las 4 años a tu personaje O sea, es como si fuera el I will snub out these ashes for good Te da avisos tipo Seguridad para tu cuenta Ajá, como en un cave, ¿no? Ajá No lo voy a estar leyendo cada rato Cada rato hablo No mames, me lo mato de un golpe, güey Mira, ay papayón ¿Sientes el poder? ¿Sientes el poder? Ya, güey Un chepecado, ni siquiera me veo Ni siquiera me veo cuando yo no sé ¡Ah! Averiana 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 Subile Averiana 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 Ya, hasta nueve y no subí Ya dale güey Estás prácticamente matando a los que dicen que verdader Eh, primero intentaba si puedes matar los que demandan a mi mano Si, ya dejas de asumar un buen golpe ¿Por qué no me dejas contar la moneda? Yo no sé cómo hay... A veces tienes que estar montando flamen para que las recolectes Si no las recolectas con el mouse, puedes recolectarlos a proteger Nada más dos No, los mato de un golpe, los que dice Capitán Se unen Bien, muy bien, estás poderoso entonces Oye Miltan, ¿tienes este Charimon? Si es que no puedes vender una ¿Cuántas necesitas? 74 74 Ay, deja, encuentro un almacén que no sé ni cuántas tengo Que como me puedes ayudar Lens, me miró que estaba juntando Cells para ver un Cells a tener Ah, este escudo El que le hace parria a las hechizas ¿Yo puedo ir a farmear esas madres? Sí, sí podría Sí, sí podría ¿La seas? Ajá Ay, mira, si tú vienes desde un Skate y te va a ser tan hermoso Y tan... Porque a mí se nota tan aburrido Me comparé a Capitán se hace mucho para ver el Skull ¿Y qué? ¿Yo? Ajá Sí Me aviento 8 horas, wey, leveleando ¿Por qué? ¿Por qué? Yo si no tuviera trabajo también estaría más de 20 horas leveleando Skull No, yo sí tengo trabajo, pero... Eh... Medio Covid, wey, así que no puedo salir Jajajaja Sí, wey No, pues sí Sí, a huevo Aparte trabajo de noche, wey, así que... Tengo un poquito y... Ah, pues bien barco ahí, hasta... ¿Cuál trabajo de noche? Jajajaja ¿Qué, wey? ¿A poco es que...? Ah, pues no, no... Ah, no, es que no sabe el puesto, ¿qué? Es que soy violinista, wey ¿Soy qué? Soy violinista Ah, sí, me habías dicho Trabajo en un mariachi, wey Entonces... Tocamos toda la noche Ah, pero eso no es diario, ¿o sí? ¿Cómo no, viejo? Todos los días, wey Cada dos semanas descansamos Un día, nada más Tocamos como acá es este... ... lugar turístico Por todos los días ¿Qué es? ¡Más su madre! Sí, wey Pues a todos los borrachos les gusta mucho la música Ya, a todos los borrachos Cómo me conocen Jajaja Ay, güey Siempre dale Tocamos A todas las dientes Si Ahora te compraste tu 머�era Si Entonces, terminaste secando No me las, este... No me... No me... No me las compro Tengo... Igual tengo que llegar a nivel 80 Es que... Igual tengo que llegar a nivel 80 Y va a nivel 4 Tengo 56 monedas y me faltan todavía las de hoy Bueno, yo no creo que sean muchas Enrique peor de un guantar, ¿no? Se convoca solamente a la segunda fase Pero la segunda fase para el punto tiene sus propias Muy bien, muy bien mantiene la habilidad También tiene un movimiento Si logras obtener a Apocalimon ¿Dónde está? Cuando lo consigue, güey Ahí Es una fustia, esa cosa, es una fustia Baja demasiado esa Apocalimon Y aparte que... Ahí ya tienes que llegar con la rinchidaga, cabrón Uy, morís, porque te pegaba y te mataba ¿Puedes meterle el money? Lo que te recomendamos del money es aprovechar las ofertas del 50% Lo descuento Y no te lo descuento Más chau, lo descuento Y no te lo descuento Cuando conseguí el Obonomon, me salió 26 crowns, me terminé comprando Open Mask y Capsules, porque las Capsules también están en oferta. Ahorita, si crees que tiene suerte, puedes intentar conseguir un Digimon llamado YesmonX en una loot box, y si te sale, te ayudamos a conseguir al Digimon, hacer los 5 de 5 y tendrías un muy buen Digi. Si no quieres al Digi, lo puedes vender en 1k de tera, o hasta más. ¿1.000 tera? Ajá. Pero el problema, recae en que estamos en lo que te decía del loot box, tienes que gastar dinero real para comprar loot box, y el rato de sacarlo, para que me entiendas más o menos que tan difícil es conseguir específicamente el que te dijo, es como ir a estar haciendo el IT Dungeon 2 e intentar conseguir el codex. ¿1 en 100? 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 ¿Cuánto cuesta? ¿Casi cero? Ah si, treinta y si Tienes mil quinientos crones Tienes mil quinientos crones Ahora si quieres ver cuánto sería Tienes mil quinientos crones Este, espérame Tienes mil pesos No, es cierto Son, son como siete mil pesos Siete mil baros del mundo Siete mil baros no es nada Yo he vendido más en Runescape No, no muero, no muero En caja te salgan Diez monitos Serían setecientos Trescientos cincuenta dolares No, pierdo algo por morir wey Experiencia Tanto de Tamer Como de DJ Lo único que pierdes es experiencia Pero la que duele más Es la del Tamer Si, procura no morir Porque de Tamer Como te digo, te tardas más en subir de Tamer que de Digimon No Según dicen, necesitas hacer Este, cuatro Digimon Nivel ciento veinte para que tu Tamer sea ciento veinte Vería que si eran como cuatro Ajá Por ahorita te digo, con que subas a no necesitas desarmes Pero esto es más allá que para acá Porque ya con eso te podrás estar llevando allá Porque ya con eso te podrás estar llevando allá Y empezar a evitarlo Y empezar a evitarlo Te pedir las pases Pide todos, todos los pases diarios Gracias Pero, nada más pases normales nada de easy Nooo, acuérdate wey Tienes, que pedir Ahorita militanaите pedidos los normales Y el ICI de Faglumont para sacar... Ah, el ICI de Faglumont. Oye, pues si ya vas a poder jugar. Allá intentamos ver si podemos hacer la de Faglumont yo solo. No, no creo. Nosotros no creo, eh. Necesitamos un soporte o... O algo. ¿Crees que quiere ir en Mati? A probar? Sí, a la mejor sí. A ver, que probemos a ver si lo más van a ver. Pero acuérdate que sería focus al principal. O sea, el primer cuarto creo que sale Schwanzhoomon. Le tendrías que hacer focus a él porque te sale con... Otras porquerías, ¿no? Ay, ya me faltan. Me faltan poquitos items, no te preocupes. Y por eso te recomiendo si piensas meterle money... Te piensas, eh, las loot buffs. Y a jugar a tu suerte, compañero. Ok, ok, ok. Uy, 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 uy. Qué mal. Cuánto lo más que has juntado? Eh, pues de cinco tantos, todo lo que me he gastado, y todo lo que he gastado, yo digo que... Habré juntado unos 200 euros, sí. No. Y yo con 41 de mi me sentía rich. No. Es que es lo que te decimos, a ver, después de un tiempo ya este... Que te hace... Es rápido conseguir el dinero. Pero necesitas nivel. Necesitas nivel. Ajá. Nivel y un buen digi. Y ya con eso... Eh... Necesitas un buen digi y una vacuna. Ah, no, verdad. Ah, no, sí, sí, no, no, no. Pues mira, por ahorita, con el que trae, wey, si le ayudamos a clonar... Y yo, yo no viene a mi... Con... Pero necesitan apokali. Esas cosas necesitan apokali para hacer daño. No, no necesitan mucho daño. O sea, lo que me encantaría sería que tuviera mucha vida con ese wey. Para que explotara los frutazos. Y yo ya plomando a mi otro bombón. Esas cosas. Nada más que ahorita no vamos a controlar este efecto. Y si el grupo se tiene 9k de daño... O sea, imagínate. Y ni siquiera tiene algún tamaño, wey. Todavía le falta el tamaño. O sea, imagínate. El daño por wey. No es como... Un tamaño grande. Lo que te decimos. El tamaño no importa. Si no te mientan. Cuando tenga tamaño grande y... Cuando tenga grandote, dice... Mmm, marisco. Grande, porque creo que la caminuar. La madre. ¿Dónde me atajo este mono? Con ataques básicos no voy a poner a alguien. Ah, mira, así está el marisco, wey. Pero dice que está viendo pena. La diferencia de tu nivel y la diferencia del Digimon... Hace que no le pegues con ataques. Es como, por ejemplo, en las enmudas de uno. Es que fallas mucho si vas con la parada de uno. Es que fallas mucho si vas con la parada de uno. La parada también... Es que estés... Casi al nivel... De... 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 Imagínate, ve... Pica la X... Y te sale la estadística. Hay una que se llama HT... Kid Day. Esa... La necesitas aumentar mínimo a cinco mil... Para poder pegarle a ese tipo de Digimon. Que son niveles más altos que tú. Pero aun teniendo eso, vas a fallar. ¿Tú me...? Se volvió a morir, voy a ver cuánto me tocó. Se debe de estar quitando como un 5% de experiencia con tu cámara. 3% Te digo, la que me pasa es la del DJ. La del DJ. La del DJ. 2% por cada DJ que va. Por cada DJ que va, no quiero porque no. Pero el DJ tuvo el tema de la del DJ. Ya no tengo para convertir a mi DJ en el DJ. ¿El DJ? Ah, el del Dorado. ¿Dónde consigo más? Ah, ¿ya se te acabaron? Si no. Pero ya no me ves, dime dónde consigo. Sí. Tienes que regresarte al center. Tienes que ir a matar a uno de ellos para que te lo corten. O es que... Regresa tu cobes aquí al center y ya te he ido. Qué horrible mapa el de los... Relojes, eh. Muy blanco, brilla demasiado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo tengo la... Ah, pues... ¿Qué tal? ¿Qué tal? En el Channel 4. No te, no te veo, brilla. Es muy marisco. Ay, wey, mi pierna. ¿Ya se te ve bien? Sí, wey. A verga, ve todos estos weys con sus Digimonos gigantes. ¿Estas? Eh... Sígueme, déjame ver. Es que no veo cual era. Eso ya no es un Digimon, wey. Ya es un Megazord. ¿Dónde le pinches? ¿Dónde le pinches? ¿Dónde le pinches? Dale con esta y dale a Storm... No, lo que no sabes es que también hay personas jugando... ...el Pogo Ringer, ahí, wey. Mmmm... No, pues... Si ya metieron a los Digimonos esos, wey, que son casi como Megazord. O sea, los de Digimon 5, wey. No me acuerdo de cual era, wey. Sí, creo que era ese. El último que vi, creo que fue el Digimon 03 completo. Y de ahí ya no volvió a ver otra serie completa. No, aquí está la Front Vibre. Son los Digimon esos que son... Se tenían por uno, pero nosotros es un cuatrillo. Ah, sí, van a meter el porcoato. Esos güeyes son casi como robots, güey, sus evoluciones. No tienen evoluciones, son como jobres, todos se juntan. ¿Eso es güey Momotón? Eh, no, 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 no. No, pero acuérdate, en la serie a mí me parecía prácticamente como si estuvieran uniéndose varios robots. Ah, por eso. No tienen evoluciones, creo que nada más Chautomón tiene. Sí, pero de ahí en fuera, sus evoluciones serían combinaciones. Pasa el portal. Mira, a donde te voy a llevar, vas a conseguir ahorita el objeto que necesitas para evolucionar y unas y otras cositas que vas a poder, o las venden o las guardas. Ahorita yo he tenido cuáles guardar y cuáles vender, ¿verdad? Digamos que vas a sacar un poquito de dinero. ¿Tú qué dices? ¿Lo pongo a farmear no cerca al 5 o no cerca al 6? ¿Pero las 6 son las más importantes? Sí, ¿verdad? Si cancelo una misión, se me elimina el aspecto de la misión del Invitari? No. No tienes que tirar tu... Y la puedo agarrar otra vez, ¿no? Sí. Sí. Hace mucho, en la que te daban una white máscara, algo así, un ítem de misión para entrar a Invitariación, y mucha gente la tiró. Y como nada más se la daban una vez, pues ya no progresaba. Y la gente se quejó, se la estaban tirando. ¿Qué? ¡Sí, no, no! ¡Ah, qué chaval! Ya, ya. No te dicen nada. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Vale. No, 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 no. ¿De verdad? ¿De verdad? No. Aquí hay un cabote limón Este es el domón Mira, aquí hay un botón de la caída de... Pero eso fue lo de leomón, ¿verdad? Mira, esto, vas a estar botando esto, pero aquí no ¿Aló? No No, 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 no. A los que le recién quiero, ya no, por la de... ¿Alcompa, a simón? Para los Skull Raymon, Aquí. ¿A qué? Si, vas a estar matando a todos. Pero más específicamente a los que son normales, no los que tienen como a su nombre, le haran. Y cuando mate cierta cantidad de Skull Raymon, En el caso del mapa va a aparecer una pequeña 1. 3. 5. 6. Mira, ya viste la imagen No veo la imagen, ¿la detectiva era esa? No, 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 está en el mapa y ya lo ha visto Ah, ya lo vi, ya lo vi Mira, alguien se amasó a los estropefugos que para que acabe un gato El estropefugos y la corte Si tienes que amasar el estropefugos que se dropean al mercado A veces se lo da un bien expuesto ahí Por lo que quieras, pero no te lo pongo a tener aquí Tienes que buscarte un canal donde no haya alguien más haciendo esa corte Porque te lo roban La gente no respeta que no se está aquí haciendo esto El alimento de la corte Veo que se lo roban ¡Estoy muerto! ¡Eres frío, güey! ¡Ay, sin la gente no me endia! ¡Estoy muerto! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos! 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 ¡Estoy dando dinero a 10! ¡Sí! Aquí se dividiría el dinero, eh... ...los B, los M y los Tera. ¡Gracias! ¡Amos! ¡Vamos! ¡Lo vamos, a ver! no no ya no sigo la misión o qué onda lo que debes de guardar va a ser esto el acelerador las escales en las guardas para que las puedes ver y las muestras deben de salir como éstas pero level 6 y también debes de conseguir pero aparecen unos huevos negros que se llaman debil y guarda y guardan los pedos para venderlos mira ahi esta loco es un huevo que dan wey tengo una te dan data debil para venderla, no es muy cara pero te digo que es el primero ya mata la cabroooool que no puedes o que mira wey que me vas a escoger la wey piche que es reflejo saca cabrero ah mira si tenia, ve 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 ahora me estoy looteando wey a ver no te muevas ahi esta las datas que puedes vender a otro personaje y te las van a comprar son esta fíjate como es la que tengo y fíjate si tienes una como esa cual de los marisco mi inspiracion es la primera la que tienes con dos numeros esa separa la numerada y esa nunca la tienes es cierto las que vas a poder vender a otra persona no te falta Kato si porque es mejor es lo que hice rank 1 data que rank 6 superclass ehhh esas no sirven de nada son la cura si es dead content wey para venderlas a la tienda y recuperar algo de no nadie nadie se me va a comprar eso nadie ninguna osea lo mejor es un npc pero no otra persona otro jugador no solamente el que te mostre si lo ubicaste no ajuh solo esos que te mostre son los que debes de guardar ajuh también por ejemplo esa cosa que dice Skuldremont que wey es millonario gastando una SS ah no es BSS así marisco si mal ven 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 si si wey igual a mi me cuesta esta bien culero no si es que es muy bajito wey por eso es mejor usar el tabulador wey mas facil el lobo el lobo el lobo el lobo el lobo el lobo ya acabo matala me voy a ir a bañar dale 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 pícala pícala talo que donde estabas quitate mmmm ta madre mmmm ta madre gato 20 20 10 20 20 21 22 21 21 22 21 22 21 Mira, de las musas ya, yo tengo miedo a matarlas, porque es mejor que las dormimos y te quedes en drop, para que las vendes. No me han dado ninguna acelerador, güey, chiste. Es que, ahorita cuando esté el eléctrico, güey, se van a cerrar el dejanos. Channel 3, ¿qué pasa esto? Channel 3, con el mono que te vende la tiendita. El que está en medio de las escaleras, ya te vi pasar. ¿Por qué quité ese puto teclado? Algo era. Que era, que era, que era. Por algo lo quité. Oye, ¿dónde está el tacato aquí? Es que tengo una misión y dice que se entrega un tacato aquí. ¿Pendat? No, fue del evento pasado, ya lo quitaron. No, pero ya había una misión. Pero luego quité este pinche teclado güey. Sí, que yo sepa ya dónde está. Ahí está. O donde te aparece para darle a explicarlo. Luego no más dice que el dark center está el tacato. Sí, ya para ver, güey, lo que yo separá. Pongo que sí lo quitaron. Sí, creo que era del evento pasado ¿Qué nos tiene razón? Es como una cajita de recompensa ¿Y una más? Sí, una cajita Sí, es del evento pasado Yo no tengo misiones de mi mapa No recuerdo por qué ¿Lento o no? Que les pase A ver, voy a gastarme A ver si le saco Bueno, si está que usado No recuerdo por qué lo quité Algo bien castro Voy a retirar esta cosa Voy a quitar esto ¿Para qué? La parita de F3 y la parita de F4 Critical Damage, Hit Ray y Atributo El perfecto Pero con 2 de Critical Damage Y un Hit Ray ya la hiciste No, ya tengo 2 de Critical Damage Y un Hit Ray Y ahora voy a ver si No tengo 2 de Hit Ray Y ahora voy a pintar Lo que tiene es eso Lo que tiene es perfecto ¿4mente lo que tiene es verdad? ¡Es... ¡Fel huh! ¿Orgiza? No tengo muchas cosas A veces Es por que no A veces Vaya Conexerate ¡No, no hay HP! ¡Hah! 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 ¡Gracias! No... Pero le hace falta una limpiada esta cosa... ¡No, no manches! ¡Marrisco! Sí se suponía que hay con los... Hay que hay un protiamón... ¿Eh? No se suponía que hay un... Ahí donde lo pongo... ¿Pueden atacar al superador? Ahí... Sí, ¿verdad? Ajá ¿Qué partero? No hay una tecla para bloquear... Sí... Sí, 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 es el número 4... Mientras... Digimon... ...esté atacando... ...yo apretes el número 4... ...y el camera va a recoger... Ah... Ve... Revisa abajo... ...en tus numeritos... ...el que tiene agadado un huevito... ...no hay que hacerse... ...el que fonda no hay que hacerse... ...es el de... Ah, la, la... ...de aquí... ...es el del culo... ...es el que me invierta a estas cosas... No hay solo un cigüento que existe... Tienes que hacer una caja con tu silenoma normales. Luego tienes que hacer una caja con tu silenoma normales. Acuérdate que tu silenoma canta es que si el silenoma normales, se dice que tu de aves. Los de aves no siguen para el contero. ¿De qué? Sale, a mi mejor, pero eres un silenoma normales. Muy baja. Sale mi misión. Voy otra vez allá. ¿Qué pasó? ¿Se fue el Katmur? Se fue a bañar. Ni oí. Ya sabes todo, hijo. Dice, es que ya llevo sentado aquí como tres días. No chinguen, ya me voy a bañar. La dejó la marca ahí, ¿no? Los perritos se acercan y por eso chillan. Porque dicen, ay, wey, wey, de reculer. Diga, esta cosa. No manche, no sé de qué vas a ir. Se supone que tengo que terminar las misiones para que me dejen entrar a la asunción. Si no, encuentro nada. No. Voy a ir, mapa por mapa. A ver, ahí ya ha dicho club. Ah, ya. No está el área online. A ver, primero vamos al club. Uf, mira, acá hay un monchón. Y un mon. Chinga, son cuatro golpes y te quitas, cabrón. Está cañando al hermano. Como debe de ser, ¿no? Pues sí. Es que ya llevo aquí chingo de horas, pero no se aprenden los patrones. Déjalo. No somos lentos, compañero. No somos lentos. Chinga, cambia de build. Ponme una de fuerza. A pegarle con el cuchillo. Yo lo mato. Me lo rifo. ¿Cómo lo hace? Con el cuchillo sin mejorar, eh. Con el cuchillo de carnicero, wey. Con el cuchillo de carnicero, wey. La ocean la haríamos. A ver. Es que todo Katmur. Es que todo Katmur que no me dan misiones. a ver, no, 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 no. Ay, increíble. Estoy de bajo el demas. Esa. Que sabre. Vale, bueno. Hay que hacer un misiones. Hay que hacer un misiones. No. Me levanto. Lo tengo debe de ser. Tienes que hacer un misiones. Pega, quítate Dos, ya Quítate Dale Ya Hace una acción Porque te va a pegar Todas formas Pega, quítate 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 Y ya tenemos que ver si funciona, si está Kulein Ya vemos como paso en este mapa Y mira ahí Y mira acá ¿Qué modo? ¿Qué modo? ¿Se me mata? Ah, sí, sí me mató Jajaja Ojalá vamos a guardarlo, no sé para qué Es lógico Creo que tengo que ir y venir de Westeraria 9 ¿De qué juego? Tiene, tiene, joder No sé, no sé, no sé No sé, no sé No, 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 no No, 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 no. Me voy a... minato Uy, si va a hacer... ciento dos No, 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 no. No, 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 no. Chica, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es mejor ser humano, pero también motivation. es que lo voy a que te peguen mucho te quedan 8 frascos mete todo el pego mételo, mételo, mételo dale, dale, dale dale, dale dale, dale, dale pícala, pícala, pícala ahí está, el dolor, ¿viste? marisco, eh estás re mariscal ahora en el que me voy a tardar a milenios va a ser en Mílir great sword, eh es una alabarda quítale quítale brrrr 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 ya cabrón que también quiere jugar pokemon, eh ya, pura vida hasta... 50, ¿no? creo que lo haría ya que así ah passion 1 ah que nivel eres que nivel eres chico que está ayudando katmur 63 de tamer y 77 de bigimon minato ya ya te recomiendo que subas ahorita está el evento de mil por ciento tienes traje amarillo vas a subir en friega y porque ahorita todo mundo está pidiendo parte lola aguanta, es que estoy haciendo misiones las misiones no sirven aquí lola, es que quiero hacer la historia güey nadie la lee si todos se la saltan si la historia es como hacer quest en rune si si yo nunca la leí se supone que si has visto la serie de digimon no películas y cosas así es más o menos lo mismo hay un mapa en donde están las tores oscuras y no te dejan evolucionar y sale el tipejo este el emperador digimon pero yo es lo que te recomiendo que te tires un yun a minato y subas aquí y por lo tanto si hay un mapa y un tema que No, llegué al lugar donde están los dinosaurios de lego. Ah, ahí traté el caol y de suinería. Te dan tunas. No, années Sardaría aussi mal. No, 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 no! No, 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 no! No, no, no. No, 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 no! No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué puedo no jugar Pokémon? ¿Por qué qué? ¿Por qué no juegas Pokémon? Sí juego, pero... Ahorita que termine mi hermano, esta cota, eh Ya que termine de Lunar Exoes, ya juego yo en todas las Pokémon ¡Oh! ¡Aquí están los zorritos! Mi mole está bien vergas, eso no es Se escapó de tener ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dropeó el huevito! ¡Mierda! Voy a farmear esas madres A ver si consigo ¿Adenamón? No sé cómo se llama ¿Adenamón? Si es el zorrito parado, ¿no? ¿Mierda? ¡Tan guay tú! De todos Ya acabó ese pinche mi señor Ya acabó ese pinche mi señor ¡Vendame a Minato! ¡Ya deja las misiones! ¡Aguanta, aguanta! Este interior va a subir de nivel ¿Cómo llego a finquilarlo? No se van a llover, si quieres luego te regalo. Con que me digas donde los consiguen. En las Dungeons de las bestias. Osea, en serio, en serio, si vienes a Minato te regalo mi. No mames, aguanta. Es que también quiero jugar. Deja las misiones, no sirven de nada, aprovecha, porque este tipo de eventos, el de 1000, dura poco tiempo, creo que dura 4 horas. En este tipo de juegos si tienes que hacer los eventos, la historia la dejas aparte. Hay eventos en donde dejan el 1000% todo el día, todo el día, bien campante estas. Pero cuando nada más los abren por cierto tiempo, tienes que ir al evento. Y ya termina el evento y todos se ponen a hacer Dungeons, se ponen a hacer historias, cosas así. ¿Sabes donde están los Viedramon? Los Viedramon son las aves, están en un mapa oscuro. Están siguiendo la historia. Me dice que en Silver Lake pero no... Ah, ya los encontré. Deja la historia y vente a Minato a Levia. Puta madre, aguanta. Y ahora no me falta un video. Ya serías 90 ahorita. Bueno, Pedro. No me falta un video aquí. No, no, no. Yo no tengo mierda. Qué va. No hay Perla. Pero yo no puedo escuchar. No, no. No, no tengo que hacerlo. Yo no tengo que hacerlo. Seguimos 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 Pedita aliviar, pedita aliviar Espera que me siento oportunidad Pedita aliviar Pedita aliviar Mira hay nivel 80 Ah Ese güey tiene al Digimon que es como Pinocha No mames Se cogeó a Puppetmon Ah esta Esta horrible la verdad Mira Los mejores eran Betamon O Piedmon Eran los mejores Ahí en fuera de la verdad Dale me pego Pichespadisima Me quieren tirar la carne que pego Me quieren tirar la carne que pego Seguimos 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 Se me había olvidado ¿Qué? Se me olvido que también hacían eso ¿Qué? Putos anillos feos Que me tengo que poner el anillo del gato Si no me mata la caída Ah, pero yo igual dije ¿Por qué no traes pinche anillo? ¿Dónde está mi anillito? ¿Dónde está? Un anillo obligatoriamente dejado Ah, una más seca seca, güey, güey Tenta a aliviar Se me hace una mamada que enemigos reciclados Te sigan haciendo tanto doña Si es que nada más les aumentan el daño por sangre Y ya Realmente no hace nada No hace nada No, ahí está Ahí vuelve, ahí vuelve Para que me diga No, ahí va No, ahí va Tienes que aprovechar este tipo de eventos ¿Puedo llegar con TP a ese lugar? Con Jun Buster, sí Ya hemos pasado por ahí, ¿no? En el gato, sí Es donde Estabas diciendo que ya los matabas de un golpe Ok, güey Ah, no mames Tienes que tocar el otro Ah, no mames Tienes que tocar el otro Aquí, güey Sí Ya, no mames Ni me dio nada Bueno, a ver Tienes que tocar el otro Tienes que tocar A la verga Ajá, por eso es que no los enfrento Por eso es que te dices Esas las tienes que matar No mames A menos de que quieras el set del... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Minato De ahí afuera no sirve de nada matarlos Minato, sí, ¿verdad? Ah Ajá Está positivo Creo que están frío Ah, sí están frío No, 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 no Tienes que ir cogiendo Todo lo que ellas tiran Mira ¿Qué no quién es? Mira Del 74 Ahí hay un tipo Pidiendo A ver, ¿cómo te llamas tú? Ah, no, yo estoy moviendo a nivel 113 Sí, sí, a mí no me mandes Pero pon el FP Y este Y el nivel y ya En shock, ¿verdad? Ajá, en shock Sí, te mandan ¿El nivel de Thunder o de Digimon? De Turbina De Turbina, de Turbina, de Turbina De Turbina, de Turbina ¿Qué tienen que dar? Lo dejaron en free Me estoy cagando todo En mi pelo Ya, deja Y a ver Si te va a llegar un mensaje Que dice John Departy O algo así Lo aceptas Cuando Te mandes Y ya te pones Te activas tus botas Bien bonito Y te pones a matar Y notarás la diferencia Notarás la diferencia Bien, ya voy a hacer 114 Para repetir el mensaje Nada más Pon enter Y las flechas Y para Hay como Una cierta cantidad De tiempo En el que Puedes mandar mensajes Y si quieres mandar de parte Tú al Dede Ansun Abres el chat Pones la Diagonal Y Escribes este Escribes Invite Espacio Y el nombre Del Tamer Que sale ahí Tal cual está Y das Y mandas Partida Y como siempre No hay nadie Por si a ti no te mandan Y tú quieres armar la party Pues estás Haces eso ¿Qué? Come Ah puta madre Me mataron otra vez Ajá Lol Eso sí Cuando invites a alguien Salte de De la pelea Mira BDG No manches Los que llegan Te mandaron party O ya mandaste Party Este Dede Ansun Mándale tú party Como lo mando party Lo voy a escribir El Discord Y por eso me lo pego Es así Espacio Y el nombre Del Así Así No sé Lo mandé ahí En Discord Creo que En bienvenidos En bienvenidos Ay me equivoqué A también Pongo el nombre Del güey ¿Sabes? Ajá Tal cual Está escrito Tal cual Está escrito Y si dejas Un espacio Y si te sale un mensaje De que ya le dieron party Pues ya Te salió El marisco Ay güey Llegó el marisco No, 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 no. Pues tuyo es como bajito, wey, creo. Ya te dije que el micrófono no es para que te lo metas ahí, cabrón. No, entonces ya le dio un party. ¿Cuándo te sigue mandando el show de que quieres party, bro? Ni idea. Está todo el mundo. Pero está el conector, porque tenía las ponentes. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tan mundo operativo? No, güey. De hecho, casi no hay nadie de este nivel aquí. ¿De acuerdo? El nivel bajista es así. Vamos, vamos. Yo tengo que encontrar las partes. Ah, está aquí está matando aquí con los bosses y los cocas. Y de segundo nivel. No hablo aquí con los bolsters. ¡Suscríbete al guar�! ¡Como! ¡No, pues! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya no trae el macho Pero que deberían de Cuidado Bueno los deberían de matar fácil Tengo que dar 4 victimarios Ah pero con la burst Con el gigas de Chambón Mátalos Ven al channel 1 Venga la gente de jugo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Está teniendo uno? ¿Está teniendo uno? ¿Vente a ver dónde estamos? Era un fantasma En la playa ¿En qué parte de la playa? Estamos en la playa ¿Estoy con los pescados verdes? Era un fantasma Te juro que estoy con los pescados Ah ya te vi Ya te vi Ven para acá ¿Pero eso se fue el dragón? Sí Ya no más este cabrón que acaba el juego Se hizo re pendejo Ahora yo Ya te lo... Ya te lo... Ya te lo mata Apenas mil de vida ¡Listo! 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 Si no me des nada Ya apuérate 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 Tal, tal, tal No mames, ¿cómo consigo esos? Eh... Esa cantidad Quien va a matar en los mapas este... Por ejemplo en el mapa en donde te dejó Katmura Ahí te lo sueltan Mira ahí está Dan Sud otra vez Le ha de ver este estado de ese Que se va a ir la verga igual a la pelea Vámonos Ay gato, quítate Ya cabré el juego, literal Ya tengo para hacerme otra vez de imón, tío No vas A ver... Sí gente, explica tu nivel Y a ver si te manda el party ¿Tú qué anda Marisco? ¿Otra vez tienes tu internet culero? Mmm... Sí Este es Android website el vecino ¿Otra vez? ¿Te lo andas robando? Pero lo apaga, ya lo apagó Oye, ¿y qué dijeron? ¿Que te robaron los cables o no sé qué pedo? No sé, aquí llegó Katmura en la mañana Entró revisando el cable Y dijo Ah, no Este... Este es uno de los que está conectado en donde la tarjeta se quemó Te había dejado desconectado Y... Desconectado Desconectado Agarró sus herramientas, su bind Y dejó esa verga desconectado de la casa Dijo Cuando... Si tenemos tarjeta nueva o Se puede reparar esa Te volvemos a conectar Y se fueron así Como si nada Así a lo arrecho Y yo... Ah, que de ping Entonces no se oye nada No me dan respuesta Quedé esa línea así Tira los coños ¿Y seguro que eran de Cantebé, güey? ¿O nada más se llegaron a robar tu cable? El... Uniformito de Cantebé, vine Y los trabajos son vecinos Ah, pero no porque tengan el uniforme quiere decir que son trabajadores, güey Nada más dijeron Ah, ese marisco es el que se está robando todo el internet del pueblo Está streameando y jugando loli, jugando bien culero Vas a robarle el cable Ya pa' que deje de estar jodiendo Y... Un bomba Y... ¿Qué fue ahí? Sin capas, oíte Mi mamá dice que... 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 A lo mejor fueron... Como fueron lo que trajeron Fueron unos... Esos vinieron de parte de un vecino Que se robaron esa línea Pero ella llama a mi línea y suena como el teléfono descolgado Porque nunca ha conectado Y... Están algunos vecinos así Sin... Sin línea o teléfono Y... Están otros que tienen internet Y los que tienen internet El vecino del mundo dice que estoy usando el wifi Pero... Ahí no se pone de... Culeriza Cuando se pone demasiado lento... Lo apaga, o... Yo no sé que le he hecho ayer, güey No, hay una página ahora que ni me abre Y antes me abrían No... Justo de extinción de... Todavía te quejas, güey Y ni es tu internet Te lo robas ¿Ya conseguiste hablar, güey? Ve y grítale al vecino Oiga, deja de estarle moviendo No chingue Me lo estoy robando Estaba viendo una película Ve y métele un vergazo, güey Y diga Oiga, ¿qué le está haciendo al internet? No chingue, estoy viendo una película Y usted no me deja verla ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que me sale barato? ¿Robarle? Hay unas páginas de películas que no abren Ni siquiera las... Las XL Que un poco abren Y yo no... Vete la verga Aunque le diste esa mierda De verga abre Twitch Y Youtube, no sé Y el Facebook Y el Twitter, ¿no? Hay un poco páginas ahí que no le abren No sé por qué, ¿no? Es como si tuviera una verga de restricción de páginas Que se yo, ¿no? Mi... Cuando yo tenía mi línea no era así Abrió esta verga, ¿no? Lo que yo no quería abría Lo que yo no quería abría Lo que yo no quería abría Ya, por fin los vecinos están diciendo Al fin ese negro no está streameando Podemos disfrutar del internet ¿Cómo vas? 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 ¿Cómo vas 77, güey? Por lo menos todavía no me ha llegado la pastura del internet ¿Has mandado para ver si te mandan party? Yo le estaba diciendo a Medina, güey Que ya te habías escapado Que le diste una dirección falsa Que estuviste tres días esperando el correo ahí Mira, me acaba de salir un letrón La lluvia, sol, lo que hubiera, güey Ese era naranja Y que dice que en caso de adquirir objetos de forma ilegal Ya le dije que te escapaste para no pagarle y no sé qué pedo Sí, pero no te preocupes Típico que me diste 500 saqueados No, no te di nada de 500 saqueados 500 de esas madres voladores Ojalá es que lleguen Ponle que yo hace mucho tiempo que no uso burt Y reparen esa vaina ¿De dónde la voy acumulando? Si, si veo que no, es que pasa el mes y no veo Sí, hackeados Incluso en el mango creo que tengo Señales de vida de esta gente, no sé No hay gente que se matan Uy Y ahorita los estoy usando por las bestias estas Para evolucionarlos te piden 10 Sí, pero pues ya no Por el único motivo de que los estoy usando Por el único motivo de que los jugadores No, yo creo que se puede jugar en la misma cosa en la cooperativa No, güey, no se puede O sea, sí puedo jugar con él porque tengo el juego comprado y ves que lo puedes compartir con una persona Pero, Ned, yo le dije a este güey ¿Quieres pasártelo? y dijo que sí Andale Ya se lo está pasando él solito ¿En qué dificultad está? En el modo... O sea, la única que tiene, güey, no hay para escoger dificultad aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene el juego este? Por eso no tiene como... Creo que el juego se adapta de como tú juegas, ¿no? No, se pone el... Tiene solo una dificultad, güey El juego que se adapta en... Mientras tú juegas, si juegas bien maleta, el juego se pone más fácil Pues así, dificultad Ripley Dificultad bien marisca Me dio la razón de jugar LOL Me dio la razón de jugar LOL Me dio la razón de jugar LOL No, no puedo jugar LOL Puedo jugar LOL Sí, aquí me da la gasto de 500 MES hasta 5000 en el Discord, ¿no? Me meto en LOL Lo único que veo del personaje ni siquiera sale de base Ya viendo el juego, yo he una persona está conectada Un jugador Un jugador Me permito estudiar la lleguera de base Tengo 1.600 flan, consigue más información ¿Qué es esto? ¿Tú lo pusiste, pollo? ¿Qué cosa? ¿Y esto? ¿Qué cosa? Ahorita promueve esta transmisión Ah, no sé, güey Creo que lo puso el Javi, güey Mira, el green prot se está pidiendo de 74 hacia arriba Primera vez que lo veo ¿Cómo lo muevo, güey? Whisper Con el console y le picas en su nombre No, con el alt y le picas en su nombre Dejas apretado el alt Y metí un poco de discorto, locos, ahí Un discorto de tu comunidad, güey No, pinche, ya tú estás metiendo las de la comunidad LGBT Deja apretado alt y le picas en su nombre Y no, pinche, ya tú Y no, pinche, ya tú Te sale cho, o si no publica que eres nivel 77, te tiene que mandar parte Entonces Che Negro llego y dije, yo soy representante de la comunidad LGBT, re marisco, hago puros streams así. Sigue ahí pidiendo. Pues paga güey, no sé para qué sea, pero paga. ¿Cuánto nivel es? Si te tenía que mandar nivel. Invítame, perro. Espérate. Si muerto, mil millones. Verga. ¿Por qué gano yo así de los dos mil puntos? No puedo decir nada, pero... ...de quitarle los puntos aún. ¿Y ahora? Dos mil puntos. Abre el mapa con la M y checa en dónde están. Ah, están en las playas para allá. Entonces vete a donde están ellos. Porque así ganas un poco, así ganas más experiencia. Si estás más lejos no ganas mucho. Solamente tus viewers pueden contribuir. ¿Qué onda? No sé, aquí ves que el Javi puso una cosa de un cohete güey en mi canal, paga dos mil puntos. Bueno, pagó dos mil el replay, no sé para qué son. Un... este... ...sucursor en una de las caricias de ellos. A ver, ya te los pagué güey, a ver que te salen. Te dice... Nato Channel... Ya. Gracias por todo, Dios. Un poco más cerca de eso. Pero ¿para qué es esta madre güey? No sé, yo lo que sé es que como que me robaron los puntos, pinche madre. Ni idea güey. Están preguntando de cómo... Le voy a poner ahí de título. El bot te está robando, te roba puntos, paga dos mil. Dale, dale en despegar güey. Me parece que me deja que dice promoción iniciada. Boost started. Nada más dice así güey, aquí. Tu stream is now being boosted. ¿Era? Y te entras en Jumbu, carilla. Pero mejor, ¿sabes que cuando alguien se mete a Twitch aparece entre los primeros canales de tu canal güey? ¿Quién sabe güey? ¿Quién sabe güey? Y ahora sí me vete a donde están más o menos ellos. Y ya matan. A este verga, biche negro. ¿Ya no siguió con el Dr. Greymon? Crees que está en la venta del 100% y le dije que se viniera porque va a subir rápido de nivel. ¿Le diste aceleradores? Ajá. Yo le iba a dar pero me dijo que quería farmear, ¿no? Pues si los quería farmear, pero estoy bien menos que me fuera la verga a levelear ahí. A huevo. Que me fuera la verga a levelear ahí. Ya los estabas farmeando. Estabas haciendo la historia del juego. Eran dos quests güey. Ay güey, lo estoy subiendo en rápido el nivel. ¿Por qué te dije? Vente acá. Acá, ahorita, ahorita. Te metí a una party. Es el internet del vecino más culero, ¿no? A ver ciertas páginas lento nada, nada. Provoca ir a casa, a su casa. No mames, tú le vete a tuve ese chinga. Deja un poquito para los demás. Ve y métele un vergazo y dile así, negro. ¿Sabes qué? Dame ese maldito internet, pinche vecino. Deja de estar habiendo mamadas. Ando en una party donde dejaron los items free. No dejas ni jugar ni ver streams a gusto. Dejaron los items free. Dejaron los items free. Entonces nadie los está recogiendo, nadie. Y pues yo estoy pasando a recoger. ¿Estás con él? Pues sí, hay que pepenar. O muero, muero. O muero, muero. O muero. O muero, muero. Sí los tengo, pero no, este... Estoy muy. A ver, déjame ver cuántos tengo de chingón. Tengo mil. Tengo mil. Sí, sí, que tengo para darte. Sí, sí, que tengo para darte. Tenía pensado farmearlo, pero porque tengo trojera, mejor no voy a cooperar con la... Entiendo, si Dunesky eres de puro farmeo, aquí te la trojera farmea. Apoyo a la detenación, si yo voy a robar. Yo no necesito farmear, güey. El farmeo aquí, güey, no deja tanto dinero como en Dunesky. No, ya, ya estás divertido, güey. ¿De verdad? De huevos. Allá te deja más dinero que aquí, farmeado, güey. Sí, están actividades más firmadas. Este es de XTicket y de SEAL. Ya, necesitamos el único farmeo que sí. Ah, bueno, y el de la CM es de nivel 6, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahorita lo que voy a ir a hacer a Runa 6 es una farmea. Ya, no. Y los gones. Es caminar. ¿Cuál? ¿Ya toqué un Rune qué? Llega... Llega a nivel 120 a ese agudo. Está en 119. Ya, súbela a 120. Bueno, podrías tenerlo ahorita que está en la experiencia, por... Sí, güey. Aprovecha la experiencia, porque después... Sí. Te va a dar flojeras. ¿Qué pasa con el Benamon? Ay, no voy a subir al 120, que ahí lo abandonaste. No, todavía ha sido conmigo. Mi pinche Benamon me acompaña a todas partes. Ay, pero ya no tiene nivel. ¿Desde cuándo lo quieres subir al 120? No te espero ni la uso. Ah, güey, no. No hace nada. Pero ahí va. Quítate por qué al 120. No me acordaba que... ... el gripe ya hablaba así, güey. Y tal marisco. Y tal marisco. Y tal marisco. Se me pone... 5.000 ms recién. ¿Cuánto taque amarillo? 5.000 ms por qué, güey? Por ver el stream? No sé, da así de vergajazo. Es el que está viendo... ... partido del fútbol. ¿Qué tipo se lo puede estar viendo fútbol? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Se coge todo el internet, ¿no? Me deja un poquito. Ay, yo quiero la Sears Open Air. Pero me estoy esperando a que me den estas moneditas. ¿Qué onda, Cristian? ¿Qué es esa imagen, güey? Enlightenment... No le agarro la forma a esa madre, güey. A verme acá. No, no le agarro la forma. Veo el que... ¿Qué vaina es esta, no? ¿Quién sabe? Parece... Es una pirámide con un ojo. Pero es miniatura porque... Es el ojo de bola, parece. Tiene un nombre. Es el ojo de... ¿Dice lo dicen? La pirámide de los Illuminati, ¿no, güey? Ajá. De esa, de los Illuminati. Tiene otro ojo que Illuminati. Illuminati. Dígalo, Illuminati. Sí, dice el negro. Yo también tengo otro ojo. Quiere ver y agarra y se baja el pantalón. La cara ahí. Ajá, sí. El marisco así sale, güey. Creo que por eso lo banean de Twitch a cada rato. Dice, yo también tengo un ojo que no ve. ¿Qué dice? El tío baña a los dos. LOL. Por favor. A pepenar porque estoy pobre. Estás muy medente. No estás pobre. Ahorita no, pero... Ahora sí vamos a pepenar. ¿A qué? ¡Déjame! Tiene una parte... Donde me dejaron todo libre para mí. A ver, pues me voy a... A ver si lo subo rápido. ¡Ay! Pues métele. Es que... Nada más que llévatelas de estas... Este... Las NRGP. Sí. 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 Así lo hacías, ¿verdad, Ripley? Sí. Por eso se te descompuso Twitchbox. Tu sobrino te lo descompuso y como... Ya no tienes como entretenerlo, el tío se entretiene contigo. Típico de... Los pesitos de ataque ahorita. Pero acuérdate también del bus de HP. Para que puedas, este... Hacerlo. ¿Cuál bus de HP? Hacerlo. Hay un bus que se supone que te quitas la playera, te echas unas NRGP, hasta que tu barita ya sea roja, te pones la playera y te curas. No, no necesitas usar... Ya no sirve el bus. De hecho, era así, la NRGP. Nada más que quitabas la playera y esperabas a que bajaras la vina. Así... Bueno, yo lo hacía antes así con el armaje. ¿De qué sirve? Que te las quites y el primero para que tú le haces una NRGP. No... De nada sirve el bus, ya te digo. No... No sé si... De ahí te lo vení. Soy ciento quinte. No mames. Jaja, te cae bien cagado, güey. Jaja, ya no me robó nada, sí. ¿Por qué lo pones aquí? ¿Quién es de Dane Cancel? ¿Cuáles son esas? No sé, lo mismo he estado pensando. Sí, es cuando deberías ponerlas en... ¿Sí sirven contra esos, güeyes? Sí. O no más contra personas que sí sean... Me gusta, ahorita ya no falla ni un solo golpe y los muerto solo con un ataque normal. Sí. Y luego, ¿qué crees? Hice las misiones estas del nuevo mapa. Súper fáciles y súper tontas, la verdad. Pero, se supone que las misiones te llevaban a conocer todos los mapas y hay mapas que no me llevaron. No, nada más que hay un solo, como tres o cuatro mapas. No, pues GG. No, pues GG. Sí. Dice que aquí entras de Shinjuku, Wester, Arianai. Entras a una parte para ir a las... Por Holy Beast. Vaya, no se puede tener acceso a esta página. Pero no me deja entrar. No, no sé cómo sea. Entonces no te está jalando para nada, güey. O sea, nada más te jalan como cuatro páginas. Ajá. Que estuve buscando la... O sea, si me dejaran misiones alcanzadas, seguro que no sé. Y puras teorías. Páginas donde tú haces directo, no. Páginas suculentas, páginas de... No sé quién la caí, cómo entrar a las cuatro de estas líneas. Algunas páginas de música, de descarga... De descarga y de descarga legal, ¿verdad? Sí, de descarga legal, ¿no? No, 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 no. Este güey... Juegos de espían verde, no. Qué pereza. Che, negro. ¿Ya te quieres suicidar? ¿Estás jugando Buscaminas o qué? No, tengo juegos ahí, pero no... Los juegos de poquita. Tengo una por el fin y... Que me matan mientras estoy en parte y le quitan expía a los demás. Y... De camiones... Bien. Ya irías. Imagínate que le quitaran experiencia a los demás, dirían... No, por este marisco, ¿a poco voy a perder mi XP? Sí, te sacarían de la partida. La única forma para que te saquen de la partida es que vean que no estés matando nada. De botas. Tienen que avisar, o sea, pones ahí que vas al baño... Ay, nada. Tienen que avisar. 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 Hola, ¿quieres que te ayude? Pues no sé, este güey es el que está jugando ahorita. Ah, no. ¿Quieres que te ayuden? ¿Quieres que te ayuden? Está jugando en Xbox, eh. Mátalo con el fin. Con el F2, mátalos. Me parezco está en casa del vecino. Sí, güey. Replay dice que está en el tejado de su tío. Vuelta tuya, mandame un Jemur, que te da igual. Si es el otro, tengo ahí experiencia. ¡Pregale! ¿Qué tal si puedes con el F1? No, el F1 me va a salir madre, mátalo. Es que podrías usar doble F1, sabe. Sí, sí, sí. Déjale, pongo verdad, ¿ah? Si estoy en PS4. Creo que no puedo, güey. Creo que si no puedes. no tiene cross play no tiene y se murió no 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 está muy marisco efe sigue efe bueno este va a pasar 6 horas muchachos a ver cómo la editar info... no no verdad para que bueno si me lo voy a poner ahí Acabando esta wea Xbox Xbox Sí, yo creo que sí le voy a poner la consola Por si igual viene alguien A ver, ya le puse Está encima del tío Sí, wey, el replay dice que sacó ahí Su fogata, wey Arriba de la casa de su tío, eh, wey O sea, todavía pone una fogata ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿86, sí? Sí, wey, le dice el replay Oye, tío, ¿en dónde me senté? Dices, en la antenita del Wi-Fi Ya te da la buena Para ver si era el mejor señal Pa' que veas que sí estás agarrando la señal Bien, sobrino Señal directa, wey, sí, sí Dice, muévete, sobrino Pa' agarrar señal, sí Dice, le tienes que bombear La arena, ¿cómo es ahora? La verga En la 30 Sale Un tipo vacuna Y de la 30 a la 35 Sale el virus O te pueden salir Pero entonces no te dijeron nada Osea nada más se llevaron tu cable Y no te dijeron te lo regresamos Este no sé En una semana no sé qué pedo Ah el cable está ahí Nada más deja Termina 11 minutos del motor de credencia Y ya vamos Porque la verdad no me importa El del cristal no me importa Pero entonces se te fue la señal Porque se quemó esa cosa O es lo que te dijeron nada más Es lo que me dijeron Pues también es que se quemó Porque hubo un corte Te pasan las ceas que quieres De Chedimon No wey yo creo que si te dijeron Si se disfrazaron los vecinos No ese es el negro Que se roba nuestra señal Vamos a quitarle el cable Ya para que no tenga internet Se disfrazaron de Cantiby Dijeron no Si wey vamos a robarnos ahí Su pinche tarjeta Y le vamos a inventar Que se le quemó Aunque no haya pasado nada No manches Pero esta semana Quedaron en venidas Esta semana ¿No estaba de este lado? No, no soy el único Hay varios que no tienen Pues si Dijeron no Vamos a quitarles el internet Todos esos Que dice Alguien le gusto Tu respuesta Ah Si es eso Que estoy acabando Esta wea No 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 Oye Te viene ahorita a la mente Donde puede encontrar Ahorita varias ¿Qué? Habrá alguna limita Por aquí Que me vaya ¿Quiwimon? ¿Quién sabe? ¿Qué al? Pues échale ganas Voy a ver Necesito 4 o 6 de kiwimon Para abrir ahorita Una Cuatro o seis De kiwimon Cuatro o cuatro De kiwimon ¿Tienes? De casualidad Tendría que estar Buscándolos Pero Supongo que ¿No sabes dónde hay ahorita? De que haya muchos Juntos Eh Para un viaje Hay una parte Donde hay como Tres o cuatro juntos Si Pero es la del NPC Pues llévate la NPC Y te jamás después Tendré que juntar Las de Solmón No hay de otra Dale Solmón Las compras Yo las compré en 2M ¿De Solmón? Si puedes wey Si puedes Ah Kywimon Yo tengo Tengo 92 de Kywimon Kywimon Ajá Igual puedes ahorita Darme 8 No Si Cuatro Si Estoy en Daz No avisas En 8 minutos Que estoy Este Terminando El buster este Que me importa Que ya acabe No manches Un equipo de asunto 17 Yo sería asunto 17 Pero Méndigo Traje amarillo No lo voy a atacar Hasta que saque A mi altericia No lo voy a atacar 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 Vale wey Dale Un brisco Cabrón Y corre ¿Es un dragón? Si wey Según Se ve Se ve Tanto real Si wey Se ve bien Pinche mal hecho Pero pues ya ves Se lo sacaron De la manga Parece más Una lagartija Con que que Si wey Con una rap Pues que se la meten Por el fin Para que el chino Lo maten Yo lo que le dije Wey Pícalo Pinche tú El dragón A ver si Deja de estar Mamando Digo no mames Ayer Que viva Después De que te destruya Uy Uy Lo dice Por experiencia Yo por eso Sigo vivo Wey No me empare Si le meto Otra Un No me empare No me empare No me empare No me empare Es mejor La habilidad De que De que No me empare No me empare No me empare Aquí es cuando Es bueno Tener magia Matrix Bueno Pues de nuevo Para darle Pegando A ver Es así Como ese Rayo ¿No? Quédate aquí Hasta que seas Nivel 100 Hace daño, es que... ¿Es que? Es casi el máximo. Ah, pare, es que te va a narrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que creo que eso que es nada asquerosamente difícil. Si te toca el rayo, te vas muy nervioso. No tengo miedo, pero si voy a la center. No tengo miedo. ¿Qué pedo? ¿Lo que haces también en el juego? ¿Es un NPC? Sí, es un NPC que te ayuda, güey. Como tiene el nivel bajito, güey. No hay... Alguien que le pueda ayudar. Es un paseo lo que diseñaron en el juego para... ...que usan remaleta. El replay no pasa ni el primer boss, güey. Yo creo que ahí se atasca. ¿Qué dice? 812 Gaming Channel. Gracias por el polvo. Hace rato me dieron la raid, güey. Y no me salió. De hecho, ni están saliendo mis notificaciones. Están sonando unas acá todas... ...X. Se habrá desconectado el... ¿Cómo se llama esta cosa? El Streamlabs. A ver. Ahorita que me acuerdo. A lo mejor por eso no salen las notificaciones. Ahí está. Ya lo conecté. Espero que yo acale. No suenan los tokens, no. Mario Escobes. ¿Qué crees que yo streameo como tú? En Dudes. En Chatubarte y en Twitch. ¿Cómo le haces para que aguante tu internet, negro? Dos streams a la vez. La atravesó, ¿no? A tu maquinita. A ver. Ah, pues que antes de que lo hagas. Vivo a hacer como los videos. Y en Twitter. 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 Dejale un video. Ya me salí, güey. Es como un nuevo. No, no. Sí. ¿Qué te salió? Tenía que llegar al 100 hoy. No, no. Ya, no. No, no. Negro. Sácate eso del culo, negro. 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 Un marisco, eh. Te caché. Otra vez, eh. Dejalo. Que disfrute. Que disfrute con el pollo, ¿no? No. 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 Un maryzkuu ¿Ya se murió el NPC? ¿Cuántas monedas crees que saque a nivel 4? Pues mira, yo... ...está en mi area... ...está en mi... Parece que no estoy viendo, wey Ah, estoy platicando las pendejas En día 150 se alzó, wey Puso ese sonido para que no se escuche a su máquina, sí, wey Sabes que ya me voy para allá Juntos Te espero en el horde Casi güey Uy no Ajá güey el insta kill Uy no no Corre 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 Siempre hay que coger a los poesones Que contacte a los poesones Que contacte a los poesones Pégale 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 Uy no se lo diste Marilísimo Quítate Pégale Pégale Otro Pata güey Dale Ah no mames te metió el flamazo Tiene cara de que si quiere que Quiere ir a Runescape pero si no lo deja chupar Sobre todo que lo espera el tío En la En la Y decían que eran los primates Y a la primera Gigi Mira Acuérdame Acuérdame No ya sigue le voy apuerte Plasteas de kiwibon Ya pero te matan a los poesones Es demasiado raro ¿Cuántos tienes de este tipo? Este pendejo Dice que estás matando a los poesones Ha sido rápido No Del otro tipo ¿De cuál de Solimon? Si te le hacks No de No de Chedimon dijiste no? Ajá de Chedimon 74 Y 4 de Chedimon Chedimon 74 Ajá Es que nada más te puedo dar 55 ¿Qué dice? No lo quieres Si Si Bueno ya es menos Pfff Perdón Así 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 ya me retarían bueno Ahí está Ahí está Ya te mando Mira tengo 55 de Chedimon Mira tengo 55 de Chedimon y deja te encuentro las de kiwibon ¿Dónde las tenía? 90 las de kiwibon 4 no? Vaya al fin una arma de verdad Cabrón no una rápida No estaría mal un cuchillito de carnicero Esas Que está jodido ¿Esto es el de kiwibon? Ya le voy a dar la cual ya está Una vez Ahora Es que es el que sigue Uy El que sigue El que sigue Que sigue El que sigue El que sigue Vamonos Se tiene que acabar este juego eh hasta tienes 13 viewers según esta madre a la vez 13 viewers viéndote morir según no sé a lo mejor ya se fueron más no así son 13 mira abajo al 9 bueno no importa entonces cómo cambian las moneditas aquí con su quiamón pero aquí dicen usuarios y habla con el psiqui amó es donde pueden invadir no y empiezas y un poco aquí y te invaden aunque tengas yo creo que también 3 4 tengo 25 eso equivale a 250 sales o sea el software y el jefe es un negocio y dale 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 ay ya perdon ahí tenéis 10,7,7,7,7 bienvenidos al stream si no señor que? marisco se escucha el señor de la mequita de donde tiene que ver donde esta es mamada ese ningo estas voy a guardar bajen hasta crees, las voy a usar no, yo si te lo voy a usar yo tambien no, mas una, pero tienes que meterle ese acento acento de venezolano he practicare y escucha ripple cuando dicen mariscu jajajaja le mete sentimiento oren oye quien es futur Force Sai Vaishun Vaishun, No se Sí, tengo que buscar. ¿Todo de qué? A ver si cuando te llevo. Pero no me va a estar, ¿no? No, como veas. A mí me gustaba el Caballero del Espejo. ¡Que hubo! ¡Vola, verga! ¡Que te los invocaba! ¡Ah, cabrón! ¡Que pedo, pinche! ¡Hasta el pinche Ripley! ¡No, verga! ¡Viva! ¡Viva! ¡No es cierto! ¡Está haciendo encarnar Colson la risquéada! ¡Sí, lo estoy viendo! ¡Que limón! ¡Quién más damas! Y ataque que... Es que no tengo... O sea, podría sacar... ¡Ay, lo verdad! ¡That wasn't that! ¿Qué? ¡Pues están viendo! ¡Uy! Pues yo creo que están acá en el stream. Yo soy el único que está streamiendo ahorita, ¿no? Es que se puede hacer que sacarlas de Viken. Serían muy buenas de His Viken ahorita. Pero... Creo que tenía pero muy poca. ¡Uy, uy! Te va a matar. Te va a matar esa madre, la verga. ¡Qué pedo! Exacto. Está tirando... La barra de abajo es la de él, ¿no? ¡Sí! La del boss. Ajá. El... Tres putazos que te de seguidos te va quebrando. ¿Cuántas necesitas? ¿Cuántas posiciones tienes? ¿Eh? Son las ocho que tienes ahí, ¿no? Sí. Déjale abajo, dormen estos niños. ¿Cuántas tienes? De tres putazos te trajo. Verga, el daño que tiene, esa cosa. ¡Ja, ja, ja! Tres putazos buenos y ya estás un cuartito de vida. Aunque sea para subir de un nivel nana. Me vale. ¿Doscientas? Lo malo tienes que matar una vez más, otra. ¿Doscientas? Doscientos cincuenta tengo. Al que hay que matar es a ese, güey. Podría ser, pero... Pero nosotros... Tenemos... Doscientos cincuenta. Sí, como Dark Souls tiene historias, güey. Es que ya tengo el admin. Sí, güey. De hecho, ya... Ya acabó el modo historia, güey. Ya nomás esto es el DLC. A ver, ¿dónde estás? Uy. ¿No te pasa que a veces cuando vives los objetos te quedan rodeados? ¿No? Sí. Sí. Espérame, espérame, espérame. Me deja guardar... Un sata. Un sata. Me dejaron el... Me dejaron el... Me dejaron el... Que te ayude, pero sí. Sí, pero es para jugar Fortnite. No valgo verga. Es como volver a empezar de ser. No. Mira, está el... Sí. Ay. Mami, haces esa pinche espada. Ya se iba a destruir. Ya llevo más de la mitad. Ya, ya puedes mandarme. Te esperamos. ¿Dónde están? Pero pegajos. ¿Cómo conseguiste más pociones? ¿Cuando matas a alguien te armas? No, güey. Sí, las vas mejorando. Quedan hasta más diez y lo más que consigues son quince. Tienes doscientas, entonces. Sí, güey. Pero las tienes que conseguir tú, güey. En todo el juego. Ok. ¿Dónde están? Acá están. Doscientas. Fuera, necesito ver... Es que, di... Nada más de ataques, tengo glimón y patamón y musulmón. En general, me quedo... Cuarenta, ochenta, noventa, cienciótos, cienciótos, ciencitos... ...cuentos... vistieron de los de can tib y le quitaron el cable que porque se robaba toda la señal este señor con su guilmón acá está la vez pero mismo en cuanto tengo tengo 500 no creo que te conviene es que tengo las tres mil de guilmón tengo las tres mil de muzulmón las tres mil de patamón las de guilmón te darían 150 de ataque pero que tengo porque estuve haciendo las cuentas y me sobran o sea me siguen sobrando como ciento y algo de openers y voy a seguir juntando espero que dure esta semana las moneditas para para conseguir para conseguir este openers del otro fin de semana ya es el último dos ya la neta o sea no manches cuánto me dieron si alguien me quiere ayudar las ocean shine stone pueden seguir esperando para el fin de mes creo que las ocean shine stone tiene arena es cierto es cierto algo curioso se van a sacar un curón y ahora que no tengo mil es que pero bien poquita y nos vamos a pistear a su casa está casado el vato y entonces pues si nos pusimos bien pendejos pero como que le guste a su esposo a la verga lujo a la verga marisco jajaja que pedo haz de cuenta que cuando cuando ya se habían ido unos que damos un compa 1475 el compañero gay y su esposo y cuando ya se empezaron y este dato me empezó a dar cervezas a los pendejos y este que pedo me quieren borrachar jajaja te quería meter el dedo jajaja y luego entre la plática me decía apoco no victor apoco no victor y al ultimo yo esta me la pasé muy a gusto y si lo abracé pero este vato ya sabes que cuando uno abraza a otro hombre le da palmaditas en la espalda no? ajá a ti ya te estaba sobando la espalda me abrazó me abrazó wey como cuando agarras una mujer de la cintura para bailar jajaja la verga que pedo a la verga ya me voy oh nooo jajaja ya nos volvemos jajaja ya subí mira ya tengo mil seiscientos veinticinco de ataque me quedaron setenta y tres openers pues estuvo curioso el rato ya las voy a guardar así no hay nadie se quer Explorer se querían pintar la espalda de blanco jajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja mira ya hay una señal no yo sé no es una señala sobre blanco no pues mira ahorita que puedo voy a meter todas las lo que Create voy a meter 500 para que caray hay Que momento si hay Gente Esa va es mi herbolito Ya que tengo ahí El niño que quiere es John Buster Que está andando Es que ya me quedan bien poquitas Me voy a soltar Sus poquitas ahorita Mira Doscientos para esta noche Las doctor Gremont ¿Cuántas te faltan? ¿Shoangomol? ¿Puede hacer? Las de Shoangomol son de HP Te dan 500 de HP Si metelas 3000 A ver déjame ver cuántas tengo por aquí ¿De cuántas te faltan? De Shoangomol ¿Cuántas te faltan? ¿500 para llegar a las 3000? Yo tengo 1500 ¿Se le ha ido con la verdad? ¿De qué abiertas? ¿Y 1500 en el inventario? Pinche manuco Yo creo te dijeron Ahorita lo empedamos Y le hacemos el 100 pies humano O a ver déjame si tengo acá Tengo 300 pero deja ver Si tengo Pesadao No tengo muchas pares pero vamos ¿Cómo no? Si te estuve sacando pares ¿Mmm? Debes de tener los fantasmas No pueden entrar aquí Estoy checando Si tengo más A ver a ver a ver Creo que aquí te las doy Porque creo que ya tengo Si tengo 1000 abiertas Si tengo 3700 Si Me sobra ¿Dónde carajo está el sonido? Hasta aquí ¿Miental no? ¡Cucho inválido! ¡Ah no manito! ¿De sube que está? ¿De sube el libertario? ¿Ese se empezó? ¿No había dejado? ¿No? ¿No había dejado? ¿No? Ahá ¿Está bueno en el terroa? ¿De sube? ¿De sube? ¿De sube? ¿De sube? ¿De sube? Fue entre el 15 de mi ¿Por qué? ¿Por qué está cogido? Hasta 500 Tenía 300 Se va para acá y se va para acá ¡Oh no! ¡V***** ¡Wil! Se le quitó un putasísimo de vida, ¿dónde? Oye, pues subí bien, ¿no? Yo digo que subí bien, porque de 1400, subía 1600 en ataque Ripley y Ripfren son el mismo, no, güey Aunque también son mariscos los dos Ah, abre tu feal, tienes que tener las 3000 Y le picas en secundario y le pones en chas Y ya Ya traigo un patrón Ya tengo ahí Tu tortuga ¿Cuánto pedías de...? Te da 500 Ahorita ya llego a los 1000 En ataque si tu puedo, por favor, ponme... Tengo 20 de ataque ¿Cuánto tienes de ataque? 27 Entra, de ataque Ay no manches, enfócate en el ataque primero Tienes que llegar a los 2000 Pues voy en a farmacia remontes 18 Voy en... ¿Dónde te la salió? ¿Dónde te la salió? Yo tengo que... Ni siquiera hay este... Función de bestias Bueno, de... Ni... Ni es de B... Bueno, no es de B... De... Tan... Uy, güey Sí Mira que me da monseas Yo necesito... Tal vez los 200 Con 200 que abran De este tipo Me darían... Me darían... Me daría... No, sería plata ¿Quién es? No te da No te da De a Solomón, de Quirlo Te da 120 200, 500, 1000, 120 El NPC hizo todo el daño No es NPC wey, más bien es Otro jugador El único jugador que he encontrado Creo Ah, sí encontró este otro con el En el este ¿Vos montos? El Caballero Del Sol En donde sale el nube En donde está Gilmon Ah, no es Tiene una hermana para... No te voy a hacer el papel No vamos a ir Miren ... Tiene una hermana para... oye wey no tendrá contraseña y ese wey tiene la misma contraseña no no ¡Amén! ¡Amén! Pero el Tannemon tontas tú Verga Bland, ¿qué te hace? 500 Nooooo, ya cuando le quedaba una línea No, 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 está muy marisco este, güey Muy bien acá, 50 openers en abrir la de Tannemon Para BG wey, a ver otra vez Aja ¿O así lo hago? En fin, al cabo lo tengo que hacer algún día Tienen En todas las regiones ¿Dónde está el telemón? Si estás en RG wey Ya está ahí la señal de ser el mismo wey Aja, el de paladino por su lado Voy a comprar ¿De cuál tan? Aja, te dan 10 Ese debe ser brasileño De tanemón A ver El 878 878 878 Otra vez wey O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? 187 Gastar 187 187 ¿Qué viene corriendo? No hombre, yo vi que decía No damage, no death Chale que estafa Buen click, baby Oh, ¿verdad? Sí, este verga me engaño igual Me dijo, no wey, yo lo paso sin morir Ya me lo sé de memoria Así como alguien que me dijo Yo me paso el Zelda Ocarina of Time en un día En seis horas No sé, no sé quién fue Pero vino aquí a mi casa a seguro jugarlo Y ni pasó el primer templo Me dijo, no wey, yo lo paso como en seis horas Así, chingase madre, pónmelo No, wey, ya no lo recibas a buscar Ah, ¿cómo, cómo no wey? Yo aún sigo esperando eso Sí, wey, yo igual digo A ver a qué horas Vale, no No, no, 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 no No, no Puta Que te sientas a ver más Ah, y ese campo como lo que tienes En el campo del caos No se ha quemado del otro No se ha quemado ¿Sí? La verdad me dio goba Si, si me sale muy caro Y prefiero guardarla hasta el de Kray Si, puede ser que metan otra vez, se ven Si, ¿vale? Pero es que yo nada más conseguí una de mi Kally Y ese no es por un Bui Este es un gran ataque Que jeje, o sea, esa arma, güey Es lo que te dan por matar a mí Ay, no, que machín confundo los botones ¿Por qué estás jugando, güey? ¿Por qué estás jugando, güey? Horner, pero haz de cuenta El Razer Tartarus, yo configuro los botones Si, haz de cuenta que lado Tiene un joystick Y al joystick le puse nada un nuevo ese Y ya no supe cómo configurar todo lo demás Es el bosque Tiene buena música. De hecho los bosses son los únicos con música, güey. Parece que cae un rayo, güey. ¡Qué color! ¡Qué color! ¿No los compras en DATS? ¿De quién? O sea, no son muchas las que pides. Ahorita ya sé qué es lo que pides. Las de Chelimón te parmean en Forest. Ah, no. En Forest parmealas. Ahí hay un pedazo donde hay mucho Chelimón juntitos. Y los matas. En Forest. Ajá. No vayas a Cañón. En Cañón no te topean. Yo lo intenté y no me topearon. Mejor esto. Me topeamos. Ahí. No, este, se llama... El mapa del Warfare. Blood History. Blood History. El mapa del Warfare. El mapa del Warfare. No enojado. El mapa del Warfare. El mapa del Warfare. El mapa del Warfare. Entonces... de ahí me voy y te digo voy a matar su salivón y la bobones para atacarse yo creo que la puse no meter la runes no genera dinero no da experiencia así que acabo de lanzar la persona de Chargo listo ya acabé el juego, ¿ya contento? no, falta la NG plus ya no acabo ya güey ni siquiera hice build completa, me faltaron niveles es más, ni siquiera sin niveles si de apenas nivel de 70 a ver ahí está ya y si güey y ahora qué y ahora chingatelo ¿cómo sabes que lo acabó? no ya se chingó al jefe final güey ahorita esto solo fue el DLC ¿como? ¿como? y el único que me quedaría hacer era la chingada con la mona van a salir cinemáticas se va a chingar ese DLC era la voz de DLC era la voz de DLC güey, no jefe final entonces qué, ya no lo vamos a hacer élite ay no sé güey ahora es hora de dormir no sabes con que tienes sueño güey no mami te hubieras dormido mientras tu carnal seguía ahí chingando la herida no güey, quería ver jajaja jajaja ya no, no, no vamos a sacar 4 la comida te la dan no mami no se muerde al atar, ¿verdad? no hay familia la debajo no, tengo entendido que dependiendo de la energía no ya se muerde a tu pinche haba es un sac 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 pero a ver si estamos a sacar esa es un mega renforcer bueno 8 o una no sé ustedes van a dar 8 mega renforcer y me dejaron el machete Título y te dan ocho mega de reinforcer, creo que Zed o Randon, quien sabe No, lo más seguro es que sea Randon, porque si fuera Zed, te daría nada más seis La primera vez que lo jugué, te dejas caer y dices, no mames, ni se ve como que te mate, ¿verdad? Ajá Como están al H Como aquí quedan de dos metros, ya te quitan un buen golpe de vida Título, pero la mejor es la Ocean Si, cuando estás acostumbrado al Dark Souls 1, digamos, bajas y les da una pincha alturísima ¿Por qué? O no Porque es la que te da ahí, Mega Digiclón Cube No, entonces si es este, al azar Te dan ocho segundos Ocho Sería chido que te diera puro, que te diera tres clonadas y tres clonadas Si Que le sigue, te da High Skill Memory, cápsula, ataque de venta y soporte, está muy buena Te dan cápsulas para su monte grande Ocho 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 Por ejemplo, Ganco 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 si lo usan Y te dan este, la segunda caja te da, el Forte Digiclón Cube Ocho Igual al azar Y la primera te da igual, High Skill Memory, cápsula, ataque, defensa y soporte Y el archivo, ¿no? Ocho Pero no tengo nada, o sea, me falta No, pues es que no te están dando todas las carnes como son Pero yo ahorita apenas llevo, eh, gallina frita, besteses asado Este, y ahorita que si lo ves, me dieron carichichas Ajá No sé, no sé cómo conseguir las demás El chocolate ¿Entiendes qué? ¿Qué güey? Un 25% Ocho Usted sabe cuánto vale Un 26% Vamos A ver A ver si puedo sacar comida de la de Jitemil Vas a hacer en el... Ah, yo estoy tirando todas mis cajas, ¿no? Y estoy intentando... A ver, si sale de la... Si no, pues la tiro en la mano al diablo ¿Y a Solomón que da? ¿Cuál? A Solomón y recovery Le cambio el de ney Ok, ya tengo mis cliente antes que digo nada más al final Sobre igual como me teme No, ya tengo Casi te mato perro Ya jugando Manu con Fortnite Ya, ya estoy agarrando los controles Ya no estoy encontrando No, es que son switches lineales Me dan asco, me costó bien caer esta madre Si hubiera sabido que eran switches lineales No lo compro Tal vez, me va bien la otra semana Y saco Fortnite ¿Y a Solomón no es mejor con... Los guardos ¿Cómo? Con teclado no No, no, no No marisco ¿De qué hablas? Y los fines de semana es cuando tecas 12 12 O sea que... Es que es un teclado con joystick Sería... 24 Ya no ocupo el AWS Me ahorro 4, 3 dedos Serían 50 a la semana De domingo a domingo Tendría que... Tendría que checar... Si saco... Si saco más, las guardo aún así las voy a guardar Porque en serio necesito penes... Para empezar este... A irme a farmear las de Devimon Si sube acá... No tienes una de Devimon Yo no las tengo 300 Tengo... Tengo 1000 de Devimon abiertas Pero pues ya quiero tenerlas en 1000 Mira, las que me faltarían para subir de ataque necesitaría 300 El de Dark Souls 2 Ah no, el Demon's Souls Igual pinche chingadores No tienes que subir Para que no haya 300 300 Y... ¿Qué otros de ataque necesitaría para llegar a ese? Bien Ah... Pero... No sé si tenga... Ah... Bueno, de Kiklomont no tengo ninguna abierta Necesitaría subir las de... Kiklomont 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 Y... Pues ahorita voy por... Kiklomont no No me alcanza 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 La voy a dejar allá No me alcanza A ver si mañana vamos a... Arena temprano Y... Vemos Donghyun Si... Nos hace falta un... Y... Aquí hay... Un... 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 Y por que no era de escanearse, lo escaneas sin frigates, salen todas normales, sin estar dándole click Ah, que a la cajita de macho, ¿la tensión? Ajá Por eso también no lo quise intentar, güey Qué puta vida Me dieron un buen de curar Sí, este se puede estar aquí Ajá Ajá Uy, prenderle pegando la moeda, me va a matar Caraca, ¿verdad? Es perfecto Oh, ¿alguien en la derecha? Por favor, los pequeñas espacios Pues va mi tarde, yo me voy ahorita a donde va Igual sigo aquí en el dispositivo Ya me desconecto, nada más tengo que abrir las cajas Y ver lo de la comida Que beba, a ver cuando acabas Tienes como quietas Mira que está haciendo tu canalito Está haciendo bien pendejo Bueno, aparte wey Si no llevas los guantes, no te dice nada Pues ya que no dice nada de si vamos a ir a matar algo Mira, dragones, a wey Tienes que quita y consiga otro pinche huevo de su sabio para vender Eso era todo lo que me faltaba Yo tengo los anillos hasta del peo Gigi Ay, wait a minute ¿Qué chingas es este juego? No, ¿sabes qué? Vamos a ver este mano GG, terminamos Dark Souls 3 Ya terminamos Ahorita en un rato yo creo que empiezo stream para jugar con ustedes el Rooney Bueno, ¿Qué es eso? No, 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 no En eludor No, 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 no No, no No, no